Este tipo de cadáver es como un demonio, la figura humana es pequeña, pero la acción es extremadamente rápida. Después de saltar de la bola de carne, arrastraron sus largas colas, aplastando como un ratón, atacando a los monjes. Aprovechando el pequeño tamaño del cuerpo, se perforaron varios cadáveres de los grilletes de un sagrado dragón monje, luego agitaron afiladas garras y treparon por la armadura del monje. El monje de la ciudad del dragón sagrado no se dio cuenta en este momento de que un cadáver se había subido a su cuerpo, en este momento, constantemente agitaba su espada y aplastaba a los fantasmas del cadáver frente a él. Cuando estos fantasmas del cadáver treparon al cuello del monje de la ciudad del dragón sagrado, inmediatamente abrieron la boca llena de colmillos y mordieron al monje. ¡Hey! Llegaron tres disparos consecutivos, y los cadáveres fueron golpeados en carne podrida y se dejaron caer suavemente al suelo. El rescatado monje de la ciudad del dragón se sorprendió. Después de mirar de nuevo el cadáver en el suelo, inmediatamente le sonrió a Tan Chen, luego lo miró y siguió persiguiendo al demonio que estaba corriendo. Tenga cuidado de que este fantasma del cadáver se escabulle por detrás, es mejor juntarlos cada tres personas. Después de recordarle a Tan Wen, Tan Chen fijó su mirada en un gul que fue clavado en el suelo con una espada de aleación y comenzó el, detector de monstruos. La guardia de la sombra del cadáver, un monstruo nivelado. Cuerpo inmaduro, monstruos deformados prematuramente, la fuerza es muy baja, pero la velocidad es rápida, los dientes y las garras tienen veneno corrosivo. Debilidad, debido a un parto prematuro, por lo que el cuerpo es extremadamente frágil, un golpe. Mirando la introducción de Monster Finder, Tan Chen tiene una mejor comprensión de esta construcción de cadáveres. La construcción de cadáveres de hoy, me temo que se ha convertido en un nido para incubar todo tipo de monstruos de cadáveres. Con la existencia de este nido, el rey de cadáveres cerebrales puede cultivar directamente el cadáver sin tener que trabajar duro para abrir el canal espacial. El costo de abrir un canal espacial es demasiado alto, o este método es rentable. El espíritu del rey del cadáver es realmente despiadado, a través de su lanzamiento, el cadáver está completamente arraigado en el mundo de la ciudad, incluso si el canal espacial no se puede abrir, no tiene que preocuparse por la escasez de tropas. La construcción de cadáveres de hoy es sólo de un nivel, por lo que puedes producir tantos cadáveres. Si eres ascendido a un nivel superior, ¿cuántos cadáveres habrás? Sin embargo, este tipo de reproducción de la ciudad de construcción de cadáveres hizo que el corazón de Tan Chen se moviera ligeramente. Si ha obtenido la piedra angular del edificio del cadáver y ha restablecido el edificio, ¿puede dominar este medio de cultivo y reproducción? En ese momento, ¿puedes también cultivar el cuerpo humano en grandes cantidades para el abordaje del alma? Tang Senyue cree que cuanto más factible sea, más espera con ansias la piedra angular del edificio de la gaviota. La batalla en el pasillo todavía continúa, cada vez se producen más fantasmas de cadáveres, el suelo está lleno de bolas de carne rotas y hay demonios en el suelo. De hecho, mientras tengas cuidado, este cadáver no puede dañar a los monjes. Pero están gritando, y de vez en cuando se subirán al cuerpo, haciendo que las personas se sientan terribles. Sólo Tang Chen sabe que una vez que estos fantasmas de cadáveres se vuelvan maduros, se convertirán en horribles monstruos de cadáveres. Cuando quieran matarlos, está lejos de ser tan simple como lo es ahora. Ahora atacando el edificio del cadáver, todos son una gran ganga. Sólo cuando atacaron a estos fantasmas de cadáveres, los monjes escaparon inconscientemente de los horribles ogros, por temor a que la masa los agitara. Estos monjes presenciaron la escena de batalla del ogro y vieron los horrores de los cadáveres siendo aplastados por el ogro. Creo que nadie querría probar ese sentimiento. Quizás porque el ogro es demasiado grande, casi un pequeño número de cadáveres son arrojados al ogro, trepan a lo largo del cuerpo del ogro y luego tratan de morder la carne del ogro. Es sólo que estos ghouls no saben que la característica más importante del ogro es que no temen el daño y las toxinas. El fantasma del cadáver muerde al ogro, y no hay otro efecto, excepto que el ogro siente picazón. En cambio, las grandes garras del ogro se agitaron e innumerables cadáveres se convirtieron en carne podrida, que luego los ghouls cubrieron directamente en la boca y masticaron. El fantasma del cadáver fresco hace que el ogro coma y sondía. Este tipo de carne y hueso se ve borroso, y todos pueden ver que están vomitando. El oso grande que estaba a un lado lo miró con entusiasmo, también se inclinó e hizo unas cuentas con los restos de los fantasmas del cadáver, se los metió en la boca y se los tragó alegremente. Tang Chen sabía desde hace tiempo que Beck Bar tenía este hábito, y no hizo un escándalo cuando lo vio. Fue el dueño del valle de Baigua quien miró profundamente al gran oso y sonrió en la esquina de su boca. Parecía saber algo. Tang Chen sabe que esta mujer está bastante bien informada y sabe muchas cosas que Tang Chen no sabe. Tal vez la actuación del gran oso le recuerda algo, por lo que permanecerá a la vista durante tanto tiempo. Si hay una posibilidad, todavía tengo que pedirle consejo. Esto está relacionado con mis amigos, Tang Chen no se atreve a ser un poco descuidado. Hay cada vez más cadáveres en el suelo, y menos ghouls están corriendo, y la presión sobre los monjes también se ha ralentizado. Algunos monjes que fueron mordidos por cadáveres también fueron llevados a un lado por los compañeros y comenzaron a lidiar con las heridas. Este tipo de herida que fue mordida por un cadáver fantasma es muy difícil de manejar. Debido a que su boca contiene toxinas, hace que la herida mantenga sangre negra afuera, y la carne de la herida también muestra signos de descomposición. Tang Chen se preocupó de que este veneno de cadáver afectara el cuerpo del monje. Se estaba preparando para sacar la pomada de yedra y se la dio a sus hombres. Pero vio que el dueño del valle de Baihuá caminó hacia el oso grande y le sonrió. Grande, ¿puedes dejarme? Ogro escupió boca. La frente del oso se arrugó. No sé si debería aceptar la solicitud del dueño del valle de Baihuá. Miró a Tang Chen en busca de ayuda, y Tang Chen asintió suavemente. Con el permiso de Tang Chen, el gran oso sonrió y señaló el camino más alto del ogro, gordo, escupiste. Los ogros, a quienes el gran oso llamó grandes gordos, susurraron sus bocas sin dudar y escupieron en el suelo. La saliva del ogro sabe muy bien, pero el dueño del valle de Baihuá se ha ido a la boca sin cambiar su color. Utilizó una espada para conseguirla, y luego se la untó al monje Baihuagu que fue mordido por el cadáver. También es extraño decir que después de que se aplicó la saliva de la baba, las heridas podridas que habían estado fluyendo continuamente sangre negra detuvieron el sangrado lentamente, y la carroña detuvo la tendencia a continuar deteriorándose. Después de aproximadamente medio minuto, el dueño del valle de Baihuá usó la cucaracha para aplastar la carne podrida en la herida, pero vio que salía una sangre roja brillante. El efecto de envenenamiento de la mordedura fantasma del cadáver se ha eliminado por completo. Después de que Tang Chen lo miró, se sorprendió, no esperaba que la saliva de la baba tuviera este efecto. Sin las instrucciones de Tang Chen, Chen Nung comenzó a tomar la pintura de calabaza y sacar las heridas con la saliva del ogro. Después de quitar la carroña, aplicar la pomada de yedra y envolverla con una venda limpia. Cuando se terminaron las heridas de todos los monjes heridos, los cadáveres restantes se limpiaron por completo. Ahora los pies de todos están llenos de huesos rotos, el líquido pegajoso casi ha desaparecido y el aire está lleno de un olor apestoso. Tang Chen se tocó la nariz y ordenó a los monjes de Senglong Chen que trajeran insectos para respirar bajo el agua. Le preocupaba que hubiera toxinas en el aire del edificio del cadáver, para evitarlo, sólo tráigalo. Los monjes que observaron la ciudad sagrada del dragón abrieron la mochila y luego sacaron un bicho raro de la botella de agua para sellar la boca y la nariz. Los monjes en el valle de Baigua eran expresiones inexplicables. El señor de la ciudad del dragón es realmente poderoso, incluso los famosos ladrones están plantados en tus manos, la niña admira. El señor de la ciudad del valle de Baigua miró a los extraños dragones que llevaban la boca del monje. De la ciudad del dragón sagrado, las primeras dudas arrugadas Liu Ma, de repente se dio cuenta, suspiró a Tan Chen. En esta área salvaje, el ladrón tiene una gran reputación y es notorio. Aunque los reptiles submarinos de los ladrones de gusanos rara vez se usan, esta mujer está bien informada y no es raro reconocer el origen de estos gusanos submarinos. Son sólo unos pocos ladrones que no abren los ojos. Simplemente lo dejan ir, pero estos errores son muy interesantes. En manos de esos ladrones hay algunas cosas violentas. Tan Chen regresó casualmente a la ciudad de Baigua gu y aparentemente no tomó este asunto en serio. A través del área del pasillo, todos llegaron al frente del pasillo que conducía al segundo piso. Los escalones envueltos en grasa y vasos sanguíneos forman una extraña tubería de carne y hueso que debe pasar por aquí si desea subir. Tan Chen miró el pasadizo carnoso y frunció el ceño ligeramente, tomó un rifle y lo disparó, y golpeó la carne y la sangre, lo que detuvo el disparo. El paso carnoso que fue disparado por Tan Chen se retuerce constantemente, como si fuera un gusano enorme, y es dolorosamente convulsivo. Todos miraron la escena ante los ojos, y las cejas estaban arrugadas. No sé si debería seguir subiendo. Después de que Tan Chen abrió la aplicación y descubrió que el pasaje no era peligroso, dio el primer paso y subió. Los monjes de la ciudad del Santo Dragón lo vieron y, naturalmente, lo siguieron de cerca. Los monjes Lou Cheng en el Valle de Baigua se miraron y se volvieron hacia el dueño de la ciudad y le preguntaron, el dueño de la ciudad, esto es probablemente muy peligroso. Tenemos que mantenernos al día. Por supuesto, tengo que seguir el ritmo, de lo contrario, los chicos de ST-Dragonseri me despreciarán. El dueño de Bajo Adaliceri resopló y se giró para mirar sus propias manos. Después de subir, todos deben estar atentos. Esta vez, pagaremos el edificio del cadáver. Solo estamos asistiendo y no debemos ser fuertes. Después de que el dueño de Bajo Adaliceri terminara de hablar, tomó la delantera en el escalón grasiento y rápidamente lo persiguió. Solo cuando el dueño del Valle de Baigua se embarcó en el segundo piso, quedó inmediatamente atónito ante la vista frente a él, con el color incorrecto de su rostro. Vi una gran área del segundo piso, hay innumerables intestinos gruesos entrelazados, son como un calamar resbaladizo, constantemente retorciéndose y retorciéndose, se ve asqueroso. La expresión inexpresiva de Tang Cheng en medio del segundo piso, no muy lejos de él, es una enorme albóndiga translúcida. La bola de carne parece estar llena de un líquido viscoso y está temblando ligeramente en este momento. A través de la pared de carne que se avecina, puedes ver el cuerpo humano que parece flotar mucho adentro, hay hombres y mujeres, y la cara está serena. Es solo que ahora están cerrados y sus manos y pies se sacudirán ligeramente de vez en cuando, como un feto sin forma. Estos cuerpos en la bola de carne deberían ser los habitantes de la ciudad del castillo cultivados por el cadáver del cerebro espiritual. Después de la transformación, han pertenecido completamente a este mundo y se han convertido en los pueblos indígenas de este mundo. Cuando nacen, pueden actualizar la ciudad de construcción normalmente, de modo que la ciudad de construcción de cadáveres esté completamente integrada en el mundo y ya no sea suprimida por ninguna regla. Es difícil contar el alma del cerebro, pero es un buen cálculo, pero es una pena. Después de que Tan Chen dijo aquí, giró la cabeza y miró al dueño del valle de Baigua. Sonrió levemente, el alma del cadáver tiene miedo de soñar. Alguien se precipitará al edificio del cadáver en este momento y pondrá sus nidos al revés. Lo destruí. Mandando a todos a retirarse lejos, Tan Chen hizo un gesto con la mano al monje de S.T. Dragon City, e inmediatamente dos monjes armados con rifles comenzaron a disparar a las bolas de carne translúcidas. Hey. A medida que las balas continuaban disparando, la carne translúcida se sacaba constantemente del agujero, y una mucosidad salía del agujero, que estaba lleno de sangre escarlata. Los cuerpos que originalmente flotaban en las albóndigas ahora son bombardeados con balas, y el dolor es constantemente vergonzoso. Parece que el líquido tiene un efecto de recuperación mágico, y está reparando constantemente el trauma de la bala, pero el viejo agujero de bala aparece nuevamente después de que se completa la reparación de la herida. El disparo duró un minuto, y la bola de carne translúcida ya no pudo soportar el impacto de la bala, de repente se abrió de golpe. El moco salpicado y el cuerpo roto estaban esparcidos por todo el piso, desbordando el suelo en el segundo piso, permitiendo a todos evitarlo. Al mirar esos cuerpos que están sin moco, como el pez sediento que lucha constantemente, los monjes han dado un paso adelante para llenar el cuchillo y matarlos a todos. Sin prestar atención al duelo de esos cuerpos, Tang Chen miró a su alrededor y trató de encontrar la entrada al piso superior. La entrada debe existir, pero está bloqueada por el intestino grueso y no se puede ver por un tiempo. Mientras agitaba el gran oso gritando, Tang Chen le susurró unas palabras, el gran oso saludó a sus ogros con gran interés y se apresuró hacia los intestinos gigantes. De hecho, tan pronto como entraron en el segundo piso, los ogros fueron atraídos por estos intestinos gigantes, sólo sentían que esto era muy delicioso. Si fue antes de ser domesticado, el ogro habría estado ansioso por avanzar, y la comida de los Estados Unidos y los Estados Unidos fue una comida. Pero desde que fue domesticado, el ogro se ha acostumbrado a obedecer las órdenes, por lo que sólo pueden observar los deliciosos intestinos gigantes, pero no se atreven a seguir adelante. Hay cosas buenas, pero no puedes comerlas, esto es casi una gran tortura para el ogro. No es de extrañar que estos ogros hayan estado inquietos desde que subieron al segundo piso, resultó que la comida no está disponible actualmente. Ahora que obtienes la orden, puedes soltar la barriga y tragar estos intestinos gigantes. Los ogros están naturalmente muy emocionados. Entonces vi a los ogros corriendo hacia el frente de los intestinos gigantes, agitando la masa en sus manos y poniéndose en cuquillas. Los intestinos gigantes fueron destrozados por la masa, y la grasa y grasa grasienta salpicó y salpicó por todas partes. El ogro atraviesa los intestinos gigantes todavía retorciéndose, directamente en su boca, y su rostro es una expresión de alegría. Después de confirmar que estos intestinos gigantes son tan deliciosos como pensaban, los ogros comenzaron a cantar, los intestinos gigantes se rompieron y la tierra estaba llena de aceites repugnantes y salchichas rotas. Al mismo tiempo, un sabor desagradable desapareció, haciendo que las personas sintieran vómitos, e instantáneamente llenó el espacio en el segundo piso. Los monjes de S.T. Dragenseri filtraron el olor desagradable porque tenían insectos que respiran bajo el agua, pero los monjes en el valle de Baigua eran miserables. No tenían preparación alguna, y ahora tienen que taparse la nariz. El ogro comió felizmente, pero sorprendió a los espectadores a su lado. Tan Chen frunció el ceño, mirando al dueño del valle de Baigua, riendo y riendo. La otra persona lo miró con una expresión osca, luego su rostro estaba pálido y su boca se entrecerró y dijo, «¿Conoces la situación aquí? De lo contrario, ¿cómo pensarías en usar ese tipo de error?» Tan Chen sacudió la cabeza y su voz salió de detrás del cuerpo del insecto que respiraba bajo el agua. «¿Crees que hay algún buen sabor en el vientre de un monstruo? Resulta que lo adiviné». Tan Chen se encogió de hombros y miró a las dos hembras monjes Baigua Gu vomitando, revelando una mirada que no pudo evitar. Los monjes de la ciudad sagrada del dragón con insectos que respiran bajo el agua hablaron sin escrúpulos, y los monjes del valle de Baigua sólo podían apretarse fuertemente la boca y la nariz por miedo a oler el desagradable olor. Lo que hay que hacer ahora es mirar la destrucción del ogro, hasta que aparezca el paso al piso superior. En lo que respecta al poder destructivo, casi todos en el campo, excepto Tan Chen, se pueden comparar con el ogro. Una vez que los ogros que usan la masa están listos, es un desastre y el pasado es terrible. Afortunadamente, ahora están controlados por la ciudad del dragón sagrado, sólo sofocarán los intestinos gigantes y desgarrarán los intestinos gigantes, pero no dañarán a los dos monjes de la ciudad. El ogro está cada vez más feliz, como un ratón cayendo en el tanque de arroz, bailando feliz. Esta sensación de estar rodeado de deliciosa comida hace al ogro feliz hasta el extremo, incluso rodando directamente en los intestinos gigantes amontonados en el suelo. Tan Chen miró a la comisura de su boca y dejó que los osos ordenaran, instando al ogro a trabajar duro. El gran oso corrió hacia el ogro, y después de algunos escorpiones, el ogro se levantó a regañadientes del suelo y continuó rasgando los intestinos gigantes restantes. Un ogro agitó una masa y cortó un intestino grueso gigante, que golpeó la parte posterior del escalón e hizo un ruido fuerte. Tan Chen parecía feliz, ordenó al ogro que se concentrara en limpiar el área y pronto reveló los enormes pasos detrás. Después de que el ogro limpió por completo el paso carnoso, Tan Chen usó la interfaz de batalla del todopoderoso de datos, para escanear y confirmar que no había peligro, y lentamente subió los escalones que conducían al piso superior. Como en el caso del segundo piso, en las paredes y techos del tercer piso, también está cubierto con la grasa de los vasos sanguíneos, pero no hay intestinos gigantes repugnantes. Hay un charco de sangre en el centro del tercer piso y se coloca dentro un cerebro del tamaño de un automóvil, con vasos sanguíneos de color rojo-púrpura, que se ondulan constantemente. En la parte inferior del cerebro, hay una cara distorsionada, mirando a Tan Chen. Esta cara Tan Chen es muy familiar, es el rey del cadáver que he visto antes, pero ahora es completamente irreconocible, un cerebro está infinitamente agrandado. El cuerpo debajo del cuello está conectado con la grasa en el suelo, esta vez está constantemente convulsionando. Después de ver esta escena, Tan Chen se dio cuenta de repente de que el rey del cadáver cerebral original había transformado su avatar y se había convertido en un enorme monstruo deformado. La pila de intestinos gigantes de abajo son probablemente las vísceras del cadáver cerebral, y los demonios en el primer piso son las unidades de combate que engendra. Este nivel de cerebro frente a usted debe ser el área de la cabeza del cadáver. Cuidadosamente miró el cerebro gigante frente a él, la boca de Tan Chen sonrió, y finalmente miró la cara del astuto. El cerebro está muerto, no seas inocente. Tan Chen miró el cadáver cerebral y susurró suavemente, y al mismo tiempo hizo un gesto a Tyson y a los demás. Cuando Tyson y otros recibieron la señal, entraron inmediatamente en estado de alerta. Mientras se emitiera la orden de ataque de Tan Chen, las armas en sus manos podían dispararse en cualquier momento. Al ver que el espíritu del rey cadáver no regresaba, Tan Chen una vez más dio un paso adelante, canal frío, debe ser muy frágil ahora, ¿no esperaba que apareciera en este momento? El cuerpo cerebral espiritual aún no tiene reacción. Aquí, el corazón de Tan Chen está feliz, y cuando está a punto de atacar, el cuerpo cerebral espiritual sonríe. Maldito reptil, estás realmente más allá de mis expectativas. No esperaba que después de tan poco tiempo, ya tengas una reparación de cinco niveles, y una vez más ha destruido mis esfuerzos. El rey del cadáver espiritual miró a Tan Chen y sus ojos estaban llenos de ira. Por este tipo que sufrió pérdidas tres y cinco veces, no podía esperar para comer carne cruda. Tan Chen tiene razón. El rey Lingnao en este momento está en un estado extremadamente frágil. Utiliza técnicas secretas para transformar su propio cuerpo e integrarlo con la ciudad. Una vez exitoso, el cadáver cerebral obtendrá grandes beneficios. Pero este tipo de transformación también tiene sus inconvenientes, es decir, el rey del cadáver espiritual que originalmente tenía la fuerza de nivel de señor, y ahora tiene más de una décima parte del poder de lucha. Es por esta razón que el cadáver espiritual del cerebro sólo podrá transformar el cuerpo después de controlar el área circundante. La ciudad de Black Rock fue asediada por innumerables cadáveres, y el edificio del cadáver estaba custodiado por soldados pesados, mientras que la recién construida ciudad de Cenglón también estaba rodeada de soldados para evitar accidentes. Ahora, los errantes errantes y los monstruos en este desierto se han convertido en miembros del cadáver. En el caso de que este enemigo estuviera atrapado y asediado, el cadáver del cerebro espiritual se sintió lo suficientemente seguro como para garantizar que el cuerpo se transformara. Sin embargo, nunca soñó que habría una persona así en el mundo. No sólo aniquiló el cuerpo del cadáver que rodeaba la ciudad sagrada del dragón, sino que también mató directamente a su propio nido y mató a todos los guardianes fuera del cadáver. Se produjo una fuerte sensación de crisis, de modo que el espíritu del rey cadáver estaba furioso, pero estaba indefenso. Para ahuyentar a Tang Chen y a otros que entraron en el edificio del cadáver, el cadáver cerebral tuvo que liberar al fantasma del cadáver que acababa de ser cultivado. Desafortunadamente, este cuerpo inmaduro tiene un poder de combate limitado y no puede detener a Tang Chen en absoluto. Entonces Tang Chen arruinó a los residentes del edificio que cultivó y destrozó sus órganos internos. El espíritu del cadáver no quiere vivir, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto. En este momento, solo puede convocar a los cadáveres de la asediada Black Rock City para regresar al rescate, pero el agua distante no puede salvar el fuego cercano. El cadáver cerebral espiritual solo puede retrasar el tiempo tanto como sea posible. Espero que este reptil frente a mí no vea mis intenciones. El cadáver del cerebro espiritual que Wang pensó en esto, reveló de inmediato los enormes tentáculos ocultos en el charco de sangre, agitándolos constantemente, tratando de hacer que Tang Chen se sintiera celoso, no se atreviera a atacar fácilmente. Tang Chen miró los enormes tentáculos que aparecieron de repente. Mi corazón también estaba ligeramente conmocionado. No pude evitar retroceder dos pasos. La muerte del tigre todavía está en peligro. El espíritu del cadáver es un verdadero monstruo de nivel de señor. Uno de los ocho reyes del cadáver del avión del cadáver, se dice que Tang Chen no es celoso, es puramente autoengaño. Aunque el cuerpo cerebral espiritual se ve muy débil en este momento, Tang Chen también lo confirmó a través de muchas actuaciones, pero aún así no se atreve a actuar precipitadamente. Esta no es la timidez de Tang Chen, sino porque está jugando una serpiente de caza, esperando que el enemigo revele la llave y luego dando un golpe fatal. Cuanto más violento es el cadáver cerebral ahora, más debilidades quedan expuestas. Cuando trató de intimidar los tentáculos revelados por Tang Chen, Tang Chen realizó un ataque oculto por adelantado. Esto se puede usar como una carta de contraataque, pero el cadáver del espíritu lo expuso de antemano y también se preparó para que todos lo vigilaran. En la impresión de Tang Chen, el rey Lingnao es un enemigo muy simple, pero la actuación en este momento sólo muestra su conciencia culpable. En este caso, ¿qué más puedes dudar? A los ojos de Tang Chen, la máquina asesina brilló y el brazo se movió de repente. La espada de aleación que puso en su mano atravesó el cerebro del cadáver. ¡Oye! El cuerpo de espíritus gritó, y los tentáculos que se agitaban en el charco de sangre se apresuraron hacia Tang Chen, pero apenas a mitad de camino, fueron detenidos en el aire por las balas disparadas por los monjes de la ciudad del Santo Dragón. Otra parte del monje de la ciudad del Dragón Sagrado apuntaba al cerebro gigante del cadáver cerebral, vertiendo balas constantemente. Los monjes en el Valle de Baigua se pararon en el último lado, usando arcos y flechas, y también atacaron el cerebro gigante del cadáver cerebral. En el momento del ataque, fuera del cerebro gigante del cadáver cerebral, surgió una máscara de luz que bloqueó las balas que rugieron y continuaron los estallidos de turbulencia. Tang Chen gritó, mini arma de luz muerta, comenzó, salió una luz deslumbrante, y al instante quemó la cubierta protectora en un gran agujero. Esta luz se enciende y el cerebro del cadáver cerebral se quema por un gran agujero negro, lo que hace que el cadáver cerebral del cerebro grite. Con el golpe de Tang Chen, la cubierta protectora del rey Lingnao se rompió por completo, y numerosas balas y flechas cayeron sobre él, golpeando un cerebro gigante. El rey del cadáver del cerebro espiritual emitió un sonido horrible, y el tentáculo interrumpido lo saludó dos veces, y no hubo movimiento en absoluto. Está bien, deja de atacar. Con la orden de Tang Chen, los monjes de ST Dragon City inmediatamente dejaron de disparar, mientras observaban el cerebro gigante frente a ellos. En este momento, la planta baja del tercer piso está llena de cerebros blancos, mezclados con los tentáculos rotos, amontonados con carne y sangre en los pies. Tang Chen caminó lentamente hacia el cerebro gigante roto. La parte inferior de la cara ahora está dando vueltas y vueltas, con la nariz y la boca sangrando, y parece que está muerto y ya no puede morir. Al mirar el rostro retorcido que estaba lleno de tristeza y falta de voluntad, los ojos de Tang Chen se entrecerraron y sus pensamientos se volvieron bruscamente. El espíritu del cadáver fue sorprendente, primero forzado al mundo de la ciudad, y luego condujo una gran cantidad de cadáveres para controlar el área circundante, y más tarde estableció un edificio de cadáveres. Actuando decididamente, con visión de futuro y digno de ser uno de los ocho cadáveres del cadáver. Para tal enemigo, Tang Chen nunca se atrevió a subestimar, y este cadáver espiritual tiene similitudes con Tang Chen en muchos aspectos. Por ejemplo, ambos son de otros aviones, y han intentado todos los medios para establecer una ciudad en el mundo de la ciudad, y tienen la intención de inmigrar la misma familia del mundo original al mundo de la ciudad. El rey del cadáver cerebral una vez se sentó en este punto, pero costó mucho. Ahora el rey del cerebro parece haber abandonado el plan de inmigración y ha elegido un medio de cultivo más práctico y conveniente. Tang Chen ha estado insistiendo y nunca ha renunciado al estudio de la prueba de transmisión del alma. Aunque el cuerpo cerebral espiritual es su propio enemigo, incluso Tang Chen tiene que admirar los medios brillantes del cuerpo cerebral. Pero es precisamente por esto que Tang Chen no cree que el cadáver del cerebro espiritual sea tan fácil de matar, tal vez este tipo tiene algún revés inesperado, parece que lo mataron, de hecho, todavía hay una oportunidad de regresar. Si este es el caso, terminará sufriendo desde el infinito. En el área que controlas, no debe haber tales peligros ocultos, por lo que el cadáver del espíritu debe ser erradicado por completo. Tang Chen volvió a comprobar los restos del cadáver cerebral y confirmó que no había aliento de vida, lo que demuestra que el cuerpo del cadáver cerebral ha muerto. Sin embargo, para el espíritu del cadáver del alma de los dioses, lo más importante no es su carne, sino su alma. El alma es invisible, no hay medios especiales y no hay forma de encontrarla, pero Tang Chen tiene sólo los medios de detección. Después de pensar en esto, Tang Chen inmediatamente comenzó el instrumento de búsqueda de espíritu a través de la manipulación de ideas. Con el lanzamiento de la aplicación, las escenas de Tang Chen han cambiado drásticamente y han entrado en el campo de visión real. En la interfaz de la aplicación, la entrada a los ojos es gris, todos los objetos están arruinados, e incluso los dos monjes de la ciudad a un lado también son muy extraños. Tang Chen no prestó atención al entorno de grandes cambios en sus ojos, pero inmediatamente comenzó a buscar el alma del espíritu del cadáver. El espacio en el tercer piso no es demasiado grande. La mirada de Tang Chen sólo escanea la mitad del área y tiene su propio objetivo. El espíritu del rey del cadáver, que parece ser translúcido, parece ser muy débil. Ahora está flotando en el aire en la expresión sin rostro, y mira fríamente a las personas en el tercer piso. Cuando Tang Chen lo miró, el cadáver del cerebro espiritual Wang simplemente volvió sus ojos hacia Tang Chen. Los dos lados se encontraron y vieron una fuerte matanza en los ojos del otro lado. Es esta la magia, el ojo real. El espíritu del cadáver del cadáver está ligeramente aturdido, y parece que no se ha dado cuenta de que Tang Chen puede verlo. Sin embargo, cuando se confirmó que Tang Chen se estaba mirando a sí mismo, fue como si el asesinato real estuviera dirigido a sí mismo, Tang Chen ya había atacado. Debido a que el cadáver del cerebro es el cuerpo del alma, Tang Chen utilizó directamente el dispositivo de onda infrasónica. Maldición, ¿qué es esta magia? Una frecuencia que la gente común no puede oír, pero el rey de los cadáveres del cerebro espiritual cambió inmediatamente su rostro. Después de rugir, el cuerpo se movió rápidamente, tratando de evitar el ataque de Tang Chen. Al mismo tiempo, un rayo de luz fue disparado por las manos del rey del cerebro, pero Tang Chen lo bloqueó con una cubierta protectora. La luz se agita, Tang Chen está sano y salvo. Se puede ver por el desempeño del rey del cadáver cerebral que el infrasonido puede causarle daño. Cuando Tang Chen vio que el ataque era efectivo, inmediatamente encerró al rey del cerebro y la luz brilló en su mano. Una ametralladora apareció en su mano. Hey! El proyectil que perforaba la armadura disparó contra el cadáver del cerebro, pero cuando la bala atravesó el cuerpo de su alma, solo tembló ligeramente. Tang Chen frunce el ceño, las ametralladoras, tales armas contra los monstruos físicos están bien, para tratar con el alma del cuerpo del cerebro, el efecto se reduce enormemente. Con una especie de arma infrasonica sola, era imposible matar al rey del cadáver cerebral. Esto hizo que Tang Chen se sintiera ansioso e inmediatamente abrió el centro comercial de aplicaciones y comenzó a buscar opciones útiles en la categoría, secretos de fantasía. Al mismo tiempo, debe evitar el ataque del cadáver. Afortunadamente, la fuerza del rey de los cadáveres cerebrales en este momento está muy dañada, el poder de ataque sigue siendo ligeramente inferior a Tang Chen, de lo contrario, Tang Chen está destinado a estar tan tranquilo. Cuando Tang Chen y el alma del alma del cadáver comenzaron a luchar, el guardián de la ciudad del dragón sagrado al costado del lado inmediatamente comenzó a proteger, mientras que el tercer piso de la salida estaba firmemente sujeto. Tyson y Chen Laung son serios, aunque no saben lo que está haciendo Tang Chen, pero después de ver sus acciones de ataque y defensa, también saben que se han encontrado con cosas difíciles. Lo único que pueden hacer ahora es proteger a Tang Chen para que no se distraiga en la batalla. El dueño de Baigua Daliseri miró a Tang Chen con ojos discretos, y sus ojos se volvieron y parecieron pensativos. Cuando Tang Chen usó la luz muerta para atacar el cerebro gigante del cadáver cerebral, el dueño de la ciudad del Valle de Baigua se iluminó. Durante la batalla posterior, su vista no se apartó del cuerpo de Tang Chen. Justo ahora, Tang Chen de repente miró a la esquina de nadie, y de repente se cambió una ametralladora, lo que hizo que los ojos del dueño del Valle de Baigua brillaran más, y apareció la sonrisa de su boca, que parecía determinar lo que estaba sucediendo. A los ojos de la ciudad de Baigua Dalí, la razón por la cual Tang Chen tuvo tal movimiento fue definitivamente porque vio algo que la gente común no podía ver, como la existencia de un espíritu, que lo llevó a su repentino ataque. Para ver este tipo de criatura como un espíritu, debes dominar una magia rara llamada, ojo real. Además, en las habilidades mágicas dominadas por los teólogos, también hay habilidades que cambian instantáneamente los mismos artículos, pero el precio es extremadamente caro y los teólogos comunes no pueden pagarlo. Este joven propietario de ST Dragon City no es simple, no sólo un monje de cinco niveles, sino también un maestro divino, que domina al menos tres habilidades mágicas raras. De esta manera, debe reevaluar su valor y luego formular cuidadosamente contramedidas. No esperaba que en un lugar tan remoto, me encontraría con una persona tan sobresaliente, parece que esta vez vale la pena. Después de que el dueño de Baogua Dalí Seri lo pensó, la sonrisa en su rostro no pudo evitar ser más intensa. Tang Chen no lo sabía en este momento porque comenzó varias aplicaciones y cambió su peso a los ojos del Valle de Baigua. A los ojos de Baogua Dalí Seri se convirtió en un monje de cinco niveles que dominaba la magia rara, y su grado de atención aumentó en varios niveles. Este puede ser un cierto estándar de evaluación de la fuerza de la guerra Tian Cheng, pero también demuestra indirectamente que la fuerza de Tang Chen es fuerte, pero Tang Chen desestima esta evaluación. Tiene un camino único para la promoción y puede atreverse a gesticular sobre este asunto. En este momento, Tang Chen ha encontrado la aplicación que necesita en la clasificación de Fantasy Mystery. Instrumento de grabado de runas destruido, puedes grabar instantáneamente las runas mágicas en los objetos atacantes con un poderoso efecto de exorcismo y demonización, efecto duradero. Operación simple y conveniente, descarga la cantidad de uno o monedas de oro. Otro alto precio de 10.000 cerebros, pero Tang Chen tuvo que comprar. Seleccione la aplicación, descargue e instale, y cuando la aplicación se abra por primera vez, Tang Chen sacará una espada del monje de Senglong Cheng. Tang Chen sostuvo el cuchillo en su mano derecha y la espada en su mano izquierda. La hoja del cuchillo se deslizó lentamente sobre la hoja. Al mismo tiempo, la extraña runa con una luz púrpura apareció en el cuchillo. Todos miraron los cambios en el cuchillo y no pudieron evitar sorprenderse. Maldición, ¿cómo puedes tener un arma de ataque de alma? Después de ver esta escena, el cadáver del cerebro espiritual en la esquina de repente rugió y corrió hacia la salida del tercer piso, tratando de escapar de aquí. ¿Quieres correr, soñar? En el campo de visión real, la espada de acero cortada a mano de Tang Chen, que estaba grabada con la runa demoníaca, ahora brilla, como si fuera un incondicional incondicional, y el filo ardiente hace que la piel se sienta punzante. Después de avanzar unos pasos y detener el camino del cadáver cerebral, Tang Chen se estrelló y se encontró en el cuerpo del cadáver. El cadáver del cerebro espiritual grita, y el cuerpo del alma débil se divide inmediatamente en dos, que parece desaparecer en cualquier momento. Humildes reptiles, sólo estás atacando furtivamente cuando soy el más débil, este es el triunfo de la suerte, no ganaré. No llegues demasiado temprano, un día tarde o temprano, los ocho reyes cadáveres de mi cadáver se reunirán y volverán a entrar en el mundo, y morirás. El cadáver del cerebro espiritual Wang Xiao Xiao miró a Tang Chen, el más diluido del alma de las dos mitades, finalmente se disipó invisible. El cadáver, el alma del cerebro, el alma de los muertos, muertos. En lo que respecta a la situación actual, el cadáver de Lingnao es el mayor enemigo de Tang Chen. Mientras su espíritu es asesinado, Tang Chen finalmente puede comenzar a mostrar su fuerza. Aunque esto es sólo una estabilidad temporal, el rey del cadáver en la cara ectópica aún no está completamente muerto, pero para el mundo de la ciudad, ha estado impotente por un corto tiempo. Incluso un día, los ocho reyes cadáveres unieron fuerzas para prepararse para invadir el mundo de la ciudad, Tang Chen también tenía suficientes medios para lidiar con eso. Para cuando las llamadas fuerzas de coalición de cuerpos sólo le dieron una nueva fuente de cerebro. A medida que la ciudad de San Dragón se fortalece, los enemigos que una vez parecían tan poderosos ahora son vulnerables. Tang Chen admite que lo derrotó en el estado más débil del cadáver cerebral, pero cuál es el punto, siempre y cuando se gane a sí mismo, las otras líneas laterales pueden ser ignoradas. El ganador es un alimento de jade, el perdedor es el hígado y el cerebro, y la realidad es tan cruel. Mirando hacia atrás, Tang Chen se volvió para mirar al monje Lou Chen en el valle de Bai Hua, con una pizca de frío en los ojos. El enemigo más poderoso ha sido resuelto, y lo siguiente que debe hacer es limpiar las fuerzas de la ciudad circundante. En el corazón de Tang Chen, el final más ideal es recibir pacíficamente los recursos y residentes de estos edificios sin la sangre. Pero este es sólo el final ideal, pero el mundo siempre es difícil de lograr. Dado que la sangre y la muerte son inevitables, déjalo ir. Mientras su propósito sea grande y brillante, Tang Chen sólo puede tratar de ser cruel. Siguiendo a Tang Chen durante mucho tiempo, Chen Long reconoció por primera vez los pensamientos de Tang Chen y también respondió. Lo vi apartarse y elegí una posición aparentemente normal, pero sus dedos atraparon suavemente el gatilló del rifle automático. Mientras Bai Hua Gulou tenga un ligero cambio, puede disparar desde este ángulo y poner a todos los monjes en el valle de Bai Hua en el campo de tiro. Tyson en el costado parecía no tener expresión. De hecho, sus músculos ya se habían tensado. Una vez que cambiara su vida, heriría a las personas y mataría directamente a los tres monjes más cercanos del valle Bai Hua. Otros monjes en la ciudad del dragón sagrado también comenzaron a parecer que tenían movimientos involuntarios y las armas en sus manos se colocaron en el lugar más conveniente. Una atmósfera de represión pero con una sensación de asesinato se extendió lentamente en el tercer piso. Los monjes en el valle de Bai Hua también sintieron que la atmósfera no era la correcta, se veían un poco nerviosos y observaron a los monjes de la ciudad sagrada del dragón con ojos vigilantes. Cuando Tang Chen miró, al dueño del valle de Bai Hua, la otra parte lo estaba mirando a él. Desde los ojos de Tang Chen, el dueño del valle de Bai Hua vio un asesinato asesino y todavía había un rastro de urgencia, pero más aún, era la ambición de un hombre. El propietario del valle de Bai Hua sabe que es probable que un hombre ambicioso use cualquier medio para lograr su objetivo. El señor de la ciudad del dragón no es una persona así, no es clara en su corazón, pero no se atreve a jugar. La advertencia de Tang Chen todavía estaba en el oído y se dio cuenta claramente de que tenía que tomar una decisión anticipada. Desde el momento en que el cadáver estaba en el desierto y la ciudad de roca negra estaba muy sitiada, esta área ya ha llegado al momento de la reorganización. Cualquiera de los poderes ambiciosos sueña con participar en esta oportunidad. Entre estos hogares ambiciosos, la fuerza de Tang Chen es sin duda la más poderosa. Ya sea por suerte o sinvergüenza, Tang Chen tiene la fuerza para destruir completamente la ciudad de Bai Hua Gu Lou, lo cual es un hecho indiscutible. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tus padres, cinco años o más? Quizás sea hora de regresar a tu ciudad natal y entregarle una carta al maestro. Después de pensar en esto, el dueño del valle de Bai Hua sonrió suavemente y de repente hubo una sensación de alivio. A diferencia de Tang Chen, construyó la ciudad de Bai Hua Gu Lou solo por una tarea y no tenía mucha preocupación en su corazón. En este momento, la tarea debería haber terminado. No importa si la dueña del valle de Bai Hua está dispuesta o no, ella no tiene otra opción. Ahora que el espíritu del rey del cadáver ha sido asesinado por ti, no sé lo que la ciudad del dragón sagrado intentará después. El dueño de Bai Hua Daliseri susurró en voz baja, y su expresión era muy indiferente, por lo que Tang Chen, que todavía tiene algunas dudas en su corazón, dio un ligero vistazo. Esta mujer no puede ver su propio asesinato, pero mirando su actitud en este momento, obviamente es muy relajada. ¿Qué significa? Tang Chen se inclinó y sacó un cerebro de los restos del cadáver del cerebro espiritual, miró el aura que estaba dispersa arriba y asintió con satisfacción. Después de hacer esto, Tang Chen volvió la cabeza y miró al dueño del valle de Bai Hua. Él sonrió amablemente, tal vez no sea el mejor momento para tomar una decisión, pero creo que debes tomar una decisión, no para tu consideración. ¿Pero para los residentes de tu ciudad? De hecho, he tomado una decisión, no sé si hay suficientes residentes en ST Dragon City. El dueño de Bai Hua Daliseri miró a Tang Chen y le dio la respuesta. Tang Chen escuchó una mirada profunda a la otra parte y asintió levemente, no tiene que preocuparse por esto, porque pronto, Senglong Chen verá una ciudad principal de tres niveles, al menos dos ciudades auxiliares, dos de las cuales también son ciudades auxiliares. Nivel 3. A los ojos de Bai Hua Daliseri, la luz brilló, y sinceramente admiré una frase, la ciudad del dragón sagrado es un gran coraje, la pequeña admira. Después de terminar esta oración, la cara principal de Bai Hua Daliseri es un color positivo, frente a Tang Chen Dao, dado que el propietario de la Holy Dragon City tiene la intención de controlar esta área, no puedo ser el obstáculo inestable. Estoy aquí para prometerte que mientras reemplaces a Black Rock City y te conviertas en el maestro de esta área, podré unirme a la Holy Dragon City incondicionalmente, para que esté satisfecho. Tang Chen asintió con la cabeza. Espero que este no sea tu plan para reducir la velocidad. Debes saber que, ante la fuerza fuerte, cualquier cálculo de conspiración son sólo bromas. Habiendo dicho eso, Tang Chen parecía frío y frío, si planeas jugar trucos, definitivamente dejaré que te arrepientas de tu vida. Ignora al feo propietario del valle de Bai Hua, Tang Chen ordenó limpiar el edificio, y después de encontrar la piedra angular del edificio, inmediatamente destruyó el edificio del cadáver. Afuera de la ciudad de San Dragón, los soldados recibieron órdenes de pedirles que estén atentos para evitar el regreso del cadáver fuera de Black Rock City, tratando de rescatarlo. Cuando se emitió la orden, el guerrero dragón inmediatamente comenzó a hurgar en la carne podrida de la tierra. Dios sabe dónde se coloca la piedra angular del edificio del cadáver. La gente ha estado buscando durante mucho tiempo, y no han encontrado la ubicación de la piedra angular. Finalmente, después de que Tang Chen escaneó a fondo todo el edificio del cadáver, esta vez, se encontró una habitación secreta en la parte superior del tercer piso, y se encontró la piedra angular del edificio del cadáver suspendido en el interior. Fue sólo cuando Tang Chen quitó la piedra angular, pero la piedra angular es muy extraña, completamente diferente de la piedra angular del edificio que generalmente veo. Tang Chen no sabía que la piedra angular de esta construcción del cadáver es muy especial. Combina la piedra original traída por el rey del cadáver cerebral y tiene una capacidad extremadamente mágica para crear. Esta es la principal disposición de incluso la ciudad para nutrir el cadáver. La piedra angular de este edificio no es simple, Tang Chen tiene demasiadas dudas en su corazón, pero ahora no es el momento de estudiar estos temas. Después de agregar la piedra angular del edificio al espacio de almacenamiento, Tang Chen hizo un gesto para indicar que todos evacuaron de inmediato. Este edificio de cadáveres no necesita existir. Fuera de Black Rock City, la coalición de tres ciudades con los huesos gigantes de la ciudad asedia constantemente el cadáver. Estos guerreros Lao Chen, que han estado luchando en el desierto durante todo el año, han sobrevivido innumerables veces y finalmente vivieron hasta el día de hoy. No se puede subestimar la experiencia y la fuerza. Al luchar contra estos cadáveres de movimiento lento, se puede decir que son fáciles, incluso si el número de cadáveres está lejos de las tres ciudades, todavía no caen. Los monjes que formaron el escuadrón estaban asediando a los centuriones del cadáver y asfixiándolos uno por uno a través de una hábil cooperación. En comparación con el cadáver que sólo conoce a la multitud, la construcción avanzada y ordenada de las ciudades, sin duda, más dominante. Arcos y flechas, piedras voladoras y pistolas de tiro, estas armas de largo alcance continúan cayendo en el cuerpo del cadáver y el cadáver es constantemente asesinado. Una fila de colchones disparaba constantemente flechas enormes, vestidos con una serie de cadáveres, cayeron al suelo y lucharon, y luego fueron destrozados por los soldados de Lo Chen. Los monjes en Black Rock City también son lo suficientemente valientes como para matar al enemigo, porque detrás de estos cadáveres, son la ciudad en la que viven y viven sus propios parientes. Desde el principio, la batalla fue en dirección a la coalición de tres ciudades. El dueño gigante de la ciudad de los huesos agitó la espada y se rió y cortó un cadáver frente a él en dos pedazos, y luego continuó corriendo. Detrás de él, los restos del cadáver están en todas partes y algunos todavía están luchando. Esta batalla, ganaremos, mátame. La ciudad gigante de los huesos gritó, causando que todos los encuestados respondieran, sus espíritus luchadores se encendieron una vez más y el cadáver frente a ellos fue cortado. Al lado del cuerpo del compañero, no tenían pausas. Para los soldados, la muerte es un chaleco inevitable, pero es sólo cuestión de tiempo. Antes del comienzo de la batalla, los tres propietarios de la ciudad han prometido que los cerebros obtenidos al matar el cadáver pertenecerán a los guerreros que participaron en la guerra, lo que será una gran fortuna. Mientras puedan matar a estos cadáveres, obtendrán una gran cantidad de cerebros para mejorar sus familias. Impulsados por los intereses, los soldados tienen más poder para matar al enemigo, y la moral también está aumentando. De repente hubo un fuerte ruido como un trueno en la distancia, que hizo que la cara de los huesos gigantes cambiara. Los ojos que originalmente estaban llenos de sonrisas inmediatamente se volvieron feroces. La maldita ciudad sagrada del dragón debe haber estado usando esa terrible arma y está bombardeando la ciudad que construye el cadáver. Pensando en las poderosas armas que posee la ciudad del dragón sagrado, los propietarios de huesos gigantes están profundamente preocupados, excepto por la envidia. Él sabe que el señor del dragón tiene el mismo propósito que él, y quiere obtener beneficios en este caos e incluso controlar el área directamente. Desde el principio, las dos partes están en un estado hostil. Quien quiera ganar la victoria final depende de quien sea más difícil. Ahora, que ha dominado la coalición de las tres ciudades, el número de luchadores que posee está lejos de ser el de la ciudad de San Dragón. Incluso las madres malolientes del Valle de Baigua se han aprovechado de la ciudad del dragón sagrado, y todavía tienen una gran ventaja. Lo único que debe preocuparse son los mosquetes en sus manos y los terribles cañones. Después de que el dueño de la gigantesca ciudad de los huesos lo pensó, sus ojos estaban ligeramente condensados y la luz fría continuó destellando. Si finges ser un hombre, lucha para sacrificar a algunos de los soldados y mátalos a todos, la antorcha de la ciudad del dragón sagrado se convertirá en tu propio botín. Con la ayuda de estos mosquetes, ¿quién más en esta área puede luchar contra su propio gobierno? Después de que el rey de los gigantes lo pensó, aplastó el cadáver a su alrededor y, al mismo tiempo, se rió alegremente, pero el asesinato en sus ojos se hacía cada vez más fuerte. ST Dragon City debe ser erradicada. Justo cuando el dueño gigante de la ciudad de los huesos se decidió, el ejército de cadáveres que había atacado locamente a las fuerzas de la coalición de tres ciudades de repente detuvo el ataque, y luego los cadáveres se volvieron colectivamente y se dirigieron directamente hacia la dirección del cadáver. Los soldados de la coalición de tres ciudades que participaron en la batalla dieron un ligero vistazo, pero no querían dejar pasar una oportunidad tan buena para comenzar a perseguir esos cadáveres. Lo que los sorprendió fue que estos cadáveres sólo fueron atacados por los soldados de Lou Cheng, pero nunca mostraron signos de contraataque, simplemente corrieron salvajemente y parecía haber cien mil cosas urgentes por delante. El corazón de la gigantesca ciudad de los huesos estaba secretamente sorprendido. Al observar el desempeño de estos cadáveres, estaba claro que tenían que regresar al ejército para rescatar el cadáver. ¿La ciudad del dragón sagrado ya ha atravesado a los guardias exteriores y ha atacado la ciudad que construye el cadáver? Si este es el caso, entonces la fuerza de la ciudad del dragón santo tendrá que imaginarlo. Pero cuanto más, menos puede quedarse la ciudad del dragón sagrado, debe ser erradicada por completo. Después de enviar una parte de los soldados a perseguir esos cadáveres, los huesos gigantes volvieron la cabeza para mirar la ciudad de Roca Negra no muy lejos, y hubo una sonrisa cruel en la esquina de la boca. El asedio de Black Rock City ya se ha levantado, y es hora de comenzar a implementar nuestro plan. El dueño de la ciudad de Chisui, que lo siguió, y el dueño del Valle del Valle se miraron y asintieron. Cuando se transmitió la señal oculta, los monjes de tres ciudades que habían estado luchando lado a lado volvieron la cara y comenzaron a atacar a los monjes de Roca Negra que los rodeaban. Utilizaron un polvo extraño para atacar a los monjes de Black Rock City, de modo que los monjes de Black Rock City cayeron instantáneamente en un estado de desconexión. Excepto por un pequeño número de monjes de Black Rock City que escaparon, los monjes restantes de Black Rock City fueron encadenados. Después de ver a estos monjes de la ciudad de Roca Negra, las tres fuerzas de coalición de la ciudad se apresuraron de inmediato a la ciudad de Black Rock y fueron rodeados por el agua. En la ciudad de Black Rock, la gente de Black Rock City, que originalmente se vio derrotado por el cuerpo, fue cambiada. Vieron una fuerte matanza en los rostros de estos guerreros asediados. Desde el comienzo de la batalla de rescate, los dignatarios de la ciudad de Roca Negra que estaban en la pared, de repente sintieron el final del día. Estos guerreros de la ciudad en construcción son diferentes de los monstruos del cadáver, es probable que asedien la ciudad en cualquier momento y luego los matarán. Al darse cuenta de que la situación no es buena, los dignatarios de Black Rock City enviaron inmediatamente a los monjes fuera de la ciudad y quisieron comunicarse con las tres ciudades. Sin embargo, tan pronto como estos monjes de la ciudad de Roca Negra salieron de la ciudad, fueron sometidos directamente por las fuerzas de coalición de tres ciudades y luego fueron escoltados por las cinco flores. En este momento, los poderes de Black Rock City comprenden naturalmente los planes de la ciudad gigante de huesos. Despreciable, descarado. La maldita ciudad de huesos gigantes deberían estar devastados. Los dignatarios de Black Rock City estaban llenos de ira, maldiciendo constantemente, pero sus corazones comenzaron a entrar en pánico. La ciudad gigante de los huesos tiene la intención de destruir Black Rock City y reemplazarla como la maestra de esta área, y su final puede ser extremadamente miserable. Conviértete en un residente ordinario de la ciudad, o ser conducido al desierto para convertirte en un despreciable errante. La mayor posibilidad es ser completamente asesinado y nunca sufrir. Es aún más incómodo para los dignatarios de Black Rock City renunciar a su vida superior, que es aún más incómoda que matarlos. Además, existe una amenaza de muerte, por lo que no pueden aceptar este resultado. Además de luchar por una batalla, no tienen otra opción. Los dignatarios de Black Rock City inmediatamente comenzaron a organizar la mano de obra, listos para contraatacar, tratando de dar el golpe final. Sin embargo, en este momento, la ciudad de Black Rock era diferente del apogeo. Una gran cantidad de soldados Lowcheng murieron en la batalla con el cadáver. Una gran parte de los monjes Lowcheng también murieron. Los monjes restantes fueron enviados para ayuda o las élites. La ciudad original de Rock Negro que ha estado en pleno apogeo ahora ha caído a tal grado. Al final, Black Rock City reunió a un equipo de casi 500 personas y comenzó a defenderse. Es una pena que el dueño gigante de la ciudad del hueso ya haya hecho preparativos exhaustivos antes de enviar tropas para ayudar en la guerra. El contraataque de Black Rock City también estaba en sus expectativas. Cuando los monjes de Black Rock City contraatacan, la batalla de asedio ya ha comenzado. Todos los residentes de Black Rock City entraron en batalla, seguían arrojando escombros desde la ventana e intentaron atacar a los soldados del castillo que subieron a la ciudad, pero los resultados fueron mínimos. Los soldados de la coalición ya han entrado con éxito en el interior de la ciudad y han matado a los habitantes de la ciudad de Black Rock. En la puerta de la ciudad de la ciudad de Eijan, más de 500 personas en la ciudad de Black Rock que salieron corriendo de la ciudad fueron atacadas. Colchones de cama, arcos y flechas, pistolas de tiro y el tipo de pólvora que hace que la gente se aleje al instante, estas cosas están envueltas en la parte superior del ejército misceláneo de Black Rock City, por lo que aún no han luchado contra el enemigo, ya han muerto. Los monjes de tres ciudades que estaban parados uno al lado del otro corrieron hacia adelante y comenzaron a matar a la resistencia restante. El ejército misceláneo de la ciudad de Eijan no persistió por mucho tiempo y fueron asesinados por él mismo. El resto de la situación no fue buena y también se rindieron. Al mirar la ciudad de roca negra que arroja humo por la ventana, la cara del dueño gigante de la ciudad de huesos muestra una sonrisa triunfante. Cuando se encendió el fuego dentro de Black Rock City, los residentes de Black Rock City inmediatamente comenzaron a huir fuera de la ciudad y el interior de todo el piso se volvió caótico. Debido a que el humo bloqueó la línea de visión, los residentes de la ciudad de Eijan apenas podían ver el camino, lo que también provocó que muchas personas en la ciudad de Black Rock fueran empujadas a pisotear. Siguieron gritando, pero lo ignoraron. Algunos residentes de Black Rock City, que quedaron atrapados en la habitación por las llamas, finalmente decidieron saltar por la ventana. En cuanto al final, a nadie le importa. Black Rock City, que ha sido heredada por miles de años, ha comenzado a perecer en este momento y nadie puede recuperar su destino. Los residentes de la accidentada ciudad de Black Rock salieron de las puertas de la ciudad y luego fueron controlados por la coalición de las tres ciudades. Miraron la ciudad de roca negra detrás de ellos y siguieron llorando. La destrucción de Black Rock City significa que se convertirán en errantes en el desierto y vivirán una vida precaria y pueden perder la vida en cualquier momento. Aunque la Black Rock City de hoy se ha podrido, al menos, han proporcionado un lugar para vivir, pero el fuego abrasador lo ha privado de todo y están destinados a quedarse sin hogar. Cada vez más residentes de Black Rock City salieron corriendo por la puerta de la ciudad. Tenían ceniza negra en sus rostros y sus ropas estaban arruinadas. Muchas personas también tenían heridas de diferentes tonos. Los refugiados en estas ciudades de roca negra se concentraron y observaron juntos se sentaron en el suelo, llorando y llorando. Estas personas sentadas en el suelo son sólo dos tercios del original y en cuanto al tercio restante, las posibilidades de sobrevivir al fuego son insignificantes. Los luchadores de la alianza de tres ciudades que sitiaron la ciudad de Black Rock eran indiferentes a esta situación, sólo ejecutaron cuidadosamente las órdenes, agarraron a los residentes de la ciudad de Black Rock que se escapaban de vez en cuando y luego se concentraron en la supervisión. No muy lejos del espacio abierto, esos monjes envenenados de Black Rock City eran tan dolorosos que sólo podían ver cómo se quemaba la ciudad de Black Rock, pero no tenían la capacidad de resistir. En este momento, están ansiosos, pero sólo pueden seguir rezando para que sus seres queridos hayan escapado del mar de fuego. A pocos kilómetros de distancia, Tang Chen se sentó en un militar y parecía sombrío. Desde la perspectiva del mapa, ha visto todo lo que Black Rock City tiene, quiere parar, pero no puede hacer nada al respecto. Tang Chen nunca soñó que Black Rock City terminaría de tal manera que todos sus planes originales se desperdiciaran. La gente a menudo dice que el plan no puede mantenerse al día con los cambios, y eso es lo que dijeron antes. Aunque Tang Chen ya había visto el plan del propietario gigante de la ciudad de los huesos, no esperaba que este tipo fuera tan impaciente y sus manos estuvieran tan calientes que no abandonó Black Rock City con un pequeño retiro. Originalmente, Tang Chen estaba preparado para destruir el edificio del cadáver, y luego se ocupó de la ciudad de Roca Negra, pero no esperaba que el ejército de cadáveres en la ciudad de Roca Negra fuera retirado por el cadáver del cerebro espiritual, lo que provocó que las tres fuerzas de coalición de la ciudad atacaran a Black Rock City por adelantado. Pasando paso a paso, todos los platos se pierden. La ciudad de huesos gigantes arruinó la ciudad de Roca Negra para Tang Chen, pero causó que una gran cantidad de residentes de la ciudad de Roca Negra se enterraran en el mar de fuego, lo que sin duda es molesto para Tang Chen, quien necesita urgentemente a los residentes. Como autor intelectual de este incidente, Tang Chen ya ha marcado la muerte de los tres propietarios de la ciudad en su corazón. Debido a la muerte del cadáver del cadáver cerebral, el cuerpo del cuerpo que había estado bajo su control fue aplastado de inmediato, y los cadáveres que regresaron al rescate comenzaron a correr. Incluso el cadáver era una expresión de miedo, silenciosamente silencioso. El escape a las profundidades del desierto. Los soldados de la coalición de tres ciudades que persiguieron el cadáver ahora fueron atados por los soldados de la ciudad del dragón sagrado y siguieron al equipo lentamente. Algunos de los tipos que intentaron resistir fueron asesinados a tiros por los soldados de la ciudad del santo dragón y perdidos en el desierto. Las acciones de las fuerzas de la coalición de las tres ciudades hicieron enojar a Tang Chen, por lo que no tuvo ninguna amabilidad por esos soldados Lo Chen poco confiables. Todos los luchadores de ST Dragon ser y prestan atención, y luego reciben un comando de ataque, nadie puede mantener sus manos, de lo contrario, la ley militar será eliminada. Después de que se emitió la orden de Tyson, echó un vistazo al Chen Long y dijo, parece que el dueño de la ciudad está realmente enojado esta vez, y los tres edificios serán muy malos. Había un cigarrillo en la boca de Chen Long. Después de barrer sus ojos, fue atado a una cadena de guerreros Lo Chen. La comisura de su boca mostró una sonrisa burlona, hay tres muertes embarazosas en los tres edificios de la ciudad. Es una pena que aquellos en los monjes de la ciudad sean una pena. Puede ser que la fuerza de Seng Long Chen mejore mucho. Espero que no sean demasiado feroces para resistir, así que también tengo excusas para mi misericordia. Tyson sacudió la cabeza después de escuchar las noticias, aunque también tenía el mismo plan, tratando de agregar más hombres, pero si los tres soldados de la coalición de la ciudad no saben cómo levantar, no le importa matar. Antes de que hayan visto la fuerza de la ciudad del dragón sagrado, ¿estarán dispuestos a rendirse? El equipo avanzó lentamente y se acercaba cada vez más a Black Rock City. Las fuerzas de la coalición de tres ciudades ya han visto la flota de la ciudad del dragón sagrado, pero no obtuvieron la orden del dueño de la ciudad de huesos gigantes, por lo que no hay acción en este momento, sólo vigilan a las personas en la ciudad del dragón sagrado con vigilancia. Quizás el propietario de la ciudad de huesos gigantes tenga la intención de paralizar la ciudad del dragón sagrado, y luego esperar la oportunidad de matar a los soldados de la ciudad del dragón sagrado. La coalición de las tres ciudades no se movió, pero no significaba que la ciudad del dragón sagrado no respondiera. Justo cuando la distancia entre las tres ciudades era inferior a 50 metros, más de una docena de ametralladoras dispararon al mismo tiempo. Las balas silbantes cayeron instantáneamente sobre el ejército de la alianza tripartita no preparado. La sangre y la carne rota salpicaron, pero fue un abrir y cerrar de ojos. Las nerviosas fuerzas de la coalición de tres ciudades mataron e hirieron a cientos de personas. Los disparos se detuvieron, pero de repente se hizo un silencio en el desierto. Todos miraban al equipo de Senglomchen con horror, y los ojos estaban llenos de miedo. Mirando a los muertos y heridos en la tierra, los soldados de la coalición de las tres ciudades estaban conmocionados y enojados. Odiaban el ataque repentino de la ciudad del dragón y estaban impactados por el poder de la ametralladora. Se quedaron quietos en el mismo lugar y no sabían cómo ser buenos. El santo señor del dragón, ¿estás loco? Llegó el rugido de la ciudad gigante de los huesos, y luego lo vio corriendo, y después de mirar la muerte y las heridas en el suelo, inmediatamente rugió. Tan Chen saltó del auto, miró los huesos gigantes del frío y agitó su mano suavemente. Dame una pelea. El sonido único de los disparos de la ametralladora volvió a sonar, y las fuerzas de la coalición de tres ciudades reunidas inmediatamente se hicieron pedazos, asustando a los soldados de la coalición para evadirlos. Algunos de los soldados de Lou Cheng intentaron apresurarse, pero desafortunadamente no dieron algunos pasos, fueron destrozados por las balas. El dueño gigante de la ciudad de huesos fue atacado con un ataque clave. Aunque tuvo una reparación de cinco niveles, Tan Chen todavía le disparó en la pantorrilla. Aunque la acción no recibió mucha influencia, su rostro estaba aún más sombrío. Mirando a Tan Chen, que se burlaba y se burlaba, la ciudad gigante de los huesos gritó y agitó la espada en su mano y se arrojó sobre Tan Chen. Tan Chen también se apresuró hacia el dueño de la ciudad de huesos gigantes. Cuando comenzó la aplicación, un conjunto de clavos de hielo azul apareció en la superficie de su cuerpo y se estrelló contra la ciudad de huesos gigantes. Cuando el dueño de la ciudad de huesos gigantes vio la armadura de hielo del cuerpo de Tan Chen, supo que había comenzado las habilidades del monje y rápidamente se agachó a un lado. Fue sólo el propietario de la ciudad de huesos gigantes quien acababa de estabilizar la forma de su cuerpo, pero de repente Tan Chen desapareció, lo que lo sorprendió. El enemigo invisible es el más terrible. La desaparición de Tan Chen le ha ejercido una presión tremenda. El propietario gigante de la ciudad de los huesos planeaba encontrar la ubicación de Tan Chen, pero de repente sintió un asesinato asesino y antes de reaccionar, un patín de hielo azul penetró en su pecho. Maldición, cómo es tan fuerte. El dueño gigante de la ciudad de los huesos estaba lleno de renuencia. Primero, sintió un corazón frío, y luego sintió un dolor en el cuello. Una enorme cabeza humana voló. Tan sólo unos segundos para luchar, Tan Chen matará directamente a la ciudad de huesos gigantes. Tan Chen, vestido con una armadura de hielo azul, caminó hacia el frente del gigante de la ciudad de los huesos y lo levantó directamente con un patín de hielo. Gritó, el dueño de la ciudad de los huesos gigantes está muerto y quien más se atreve a no aceptarlo. Los huesos gigantes de los maestros reparados de cinco niveles fueron asesinados en un instante, lo que provocó que las fuerzas de la coalición de tres ciudades cayeran inmediatamente en pánico. Junto con el rugido de Tan Chen, es aún más escalofriante para los que están en la ciudad. No saben qué hacer por un tiempo. Los leales monjes gigantes de la ciudad de los huesos tienen la intención de atacar furtivamente a Tan Chen, pero son franqueados directamente por francotiradores en cuclillas sobre el carro, lo que los hace aún más temerosos de actuar precipitadamente. Los soldados de la ciudad del dragón sagrado son sólo unos pocos cientos de personas, pero han reprimido firmemente a las fuerzas de coalición de tres ciudades que han sido más de diez veces las suyas. Los soldados son asesinos y no están enojados. Tan Chen golpeó el nivel de los huesos gigantes en el suelo y miró al furioso ejército de coalición de tres ciudades. Una vez más, dijo, señor de la ciudad de Chisui, señor del valle del valle, ustedes dos salgan de mí. La voz brillante reverberó en el desierto, pero no vio aparecer las dos voces. Tan Chen resopló y buscó un poco en el punto de vista del mapa y encontró a dos terratenientes que estaban protegidos por muchos monjes en la ciudad. Tan Chen, un guerrero que operaba el mortero, agitó su mano. Tan Chen gritó de nuevo, te daré la última oportunidad e inmediatamente me acercaré, de lo contrario, el señor de los huesos gigantes es tu fin. Las dos caras principales protegidas por los monjes eran terrosas, pero aún no se adelantaron, sino que comenzaron a retirarse lentamente. Estás buscando la muerte. Después de ver esta escena, Tan Chen inmediatamente ajustó el ángulo del mortero y encerró a los dos propietarios de la ciudad. Hey! Un cañón silbando voló hacia el cielo bajo la atenta mirada de innumerables personas y luego se precipitó. Al mirar los proyectiles que caían del cielo, los dos propietarios de la ciudad se sorprendieron e intentaron esquivar desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. Boom! Se produjo un fuerte estallido y más de una docena de personas fueron atacadas por el impacto de los proyectiles, incluidos dos propietarios bloqueados por Tan Chen. Solo en este momento los dos se han vuelto sangrientos, aunque todavía existe la respiración, pero no puede soportar durante unos minutos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los tres propietarios fueron asesinados, lo que hizo que los soldados de la coalición tuvieran miedo. Algunos de los soldados de la ciudad ya habían dejado sus armas y comenzaron a darse la vuelta y huir. Quien se atreva a huir, no será perdonado. Después de que Tan Chen abrió varias armas y derribó a varios combatientes Low Chen que intentaron escapar, advirtió contra los soldados de la coalición restantes. Los carros del páramo de ST Dragon City se extendieron inmediatamente y se abrieron a una distancia suficiente para incluir a todos los guerreros de la ciudad en el cerco, y numerosos bozales señalaron sus posiciones. En este ambiente horrible, algunas personas pronto serán incapaces de resistir la presión, tirar la espada en sus manos y comenzar a pedir clemencia. Con la aparición de la primera rendición, habrá una segunda, tercera, menos de un minuto, en toda la tierra se entregarán a la fortuna de los guerreros de la ciudad. Algunos de los monjes en la ciudad no eligieron rendirse, pero trataron de escapar, pero fueron golpeados por ametralladoras. Después de ver los horrores de aquellos que resistieron, incluso si algunas personas no estaban dispuestas, sólo podían elegir rendirse. Tan Chen suspiró y ordenó a los soldados de Senglong Chen que tomaran a estos cautivos para observar, y se dirigió a los residentes de Eiyan Chen. Mirando a los miserables residentes de la ciudad de Roca Negra, Tan Chen frunció el seño ligeramente. Originalmente, también planeó concentrar los poderes de Black Rock City para deshacerse de él, pero ahora parece que no hay necesidad de eso. El propietario gigante de la ciudad de Huesos ha resuelto este problema por sí mismo. ¿Dónde está el Black Rock Lord, quiero conocerlo? Tan Chen se acercó a un residente de Black Rock City y le preguntó en voz alta. El residente sacudió la cabeza, con un rastro de dolor en su rostro, y tal vez un ser querido murió bajo el fuego. ¿Quién sabe dónde está el Black Rock Lord y lo dice rápidamente? Tyson le gritó al escorpión y luego miró a su alrededor con una mirada asesina. Un residente de la ciudad de Roca Negra se levantó y dijo con voz inquieta, vi al dueño de la ciudad, pero no parecía escapar con nosotros, pero. No es nada, ten la seguridad, no te culparé, dijo Tan Chen al residente de Black Rock City. Al ver la sonrisa de Tan Chen, el residente de Black Rock City fue mucho más valiente. Continuó, vi al dueño de la ciudad reír y llorar, encerrarse en la casa del salón principal de la ciudad y nunca salió. Cuando el residente dijo que estaba sentado en el suelo, fue sólo la escena descrita en sus palabras, pero muchos residentes de Black Rock City susurraron. Tan Chen asintió y se volvió para mirar la ciudad de Roca Negra por donde rodaba el humo, que permaneció sin palabras durante mucho tiempo. Independientemente de si el Black Rock Lord es un propietario calificado de la ciudad, y no importa cuán decadente sea en la ciudad de Black Rock, gobernó, pero en el último momento de la destrucción de la ciudad de Lo Cheng, eligió ir con el Lo Cheng, que siempre es un poco sangriento. Cuando la gente muere, todo se pierde. Tan Chen no está interesado en evaluar el bien y el mal del señor de la ciudad de Black Rock. Sólo conozca su paradero final. Los dos enemigos fuertes fueron asesinados, pero Tan Chen no pudo levantarse. Hay muchas cosas que hacer a continuación, ya sea el manejo de prisioneros de guerra o el reasentamiento de residentes de la ciudad de Eiyan, que es un problema que Tan Chen debe resolver. Además, hay transferencia de personal, suministro de alimentos y la recepción de materiales heredados de Black Rock City, etc., suficientes para que Tan Chen trabaje por un tiempo. Cuando estas cosas estén terminadas, Tan Chen también enviará personas para recibir los recursos y residentes de los otros cuatro edificios, y es un montón de curiosidades desordenadas. Piénselo bien, Tan Chen siente dolor de cabeza. Afortunadamente, esta vez la cosecha fue bastante fructífera. El número de residentes y prisioneros sumó hasta 10,000 personas. Tan Chen siempre puede encontrar algunos talentos disponibles. Si estas cosas son manejadas por Tan Chen, definitivamente podrán vivir y morir. No muy lejos del espacio abierto, Xiaorui y Morun llevaron a un grupo de monjes de Black Rock City a regresar. Simplemente evadieron el polvo de drogas del dueño gigante de la ciudad de huesos, y después de escapar del asesinato, estaban listos para buscar ayuda de Tan Chen. Como resultado, las dos partes no se unieron. Al ver el espeso humo que se elevaba de Black Rock City, rápidamente lo mataron, pero el resultado es que Black Rock City ha dejado de existir. Después de encontrar a sus seres queridos entre los residentes de Black Rock City, Xiaorui y Morun fueron a Tan Chen y le preguntaron qué hacer a continuación. A partir de este momento, los dos ya se han considerado residentes de la ciudad del dragón sagrado y, naturalmente, deben seguir las órdenes de Tan Chen. El señor Morun es responsable de apaciguar a los residentes y contarles sobre los beneficios de mi ciudad sagrada de dragones y asegurarse de que no piensen en ello. Xiaorui es responsable de dirigir a los monjes de la ciudad de Roca Negra bajo su mando, ayudando a los soldados de la ciudad del dragón sagrado a cuidar a los prisioneros. Si alguien se atreve a causar problemas, dame un asesinato directo. De una manera muy especial, es muy difícil para Tan Chen ser amable. En esta ciudad humeante de Roca Negra, hay muchas cosas que Tan Chen quiere, como los gusanos y los hongos en el espacio subterráneo, la piedra angular de la ciudad y la riqueza acumulada a lo largo de los años en Black Rock. Justo después de este incendio, no sé cuánto quedará. Cuando Tan Chen lo pensara, bombearía su angustiado corazón y no querría matar al maldito dueño de la gigantesca ciudad de huesos otra vez. Olvídalo, soy afortunado de no tener vida, de no pensar en esos problemas. Espere hasta que se apague el fuego y vea qué más queda en Black Rock. Espero poder dejar algunas cosas buenas para mí. Cuando el fuego en la ciudad de Yan finalmente se detuvo, Tan Chen entró con Xiao Rui y otros. Después de un furioso incendio, la majestuosa Black Rock Seri se ha convertido en una ruina. El olor acre del humo hace que las personas se sientan un poco difíciles de respirar y donde sea que vayan, se encenderá un humo. El interior del edificio está lleno de rastros ardientes y es negro y negro y ya no puedes ver el pasado. Xiao Rui vio esta escena, no pudo evitar suspirar, un rastro de tristeza en sus ojos. Además de las quejas personales, ha vivido en esta ciudad de rock negro durante muchos años. Si no tiene sentimientos, definitivamente no tiene sentido. Tan Chen tomó una foto del hombro de Xiao Rui. Fue reconfortante, pero no dijo nada. Simplemente caminó en dirección al sótano. En el espacio subterráneo de Black Rock Seri, hay gusanos y hongos que necesita con urgencia, lo que es de gran ayuda para aliviar el suministro de alimentos. Caminando por el camino familiar, Tan Chen vio la enorme, papa, creciendo en el estanque de tierra. Al bajar, los gusanos y los hongos son igualmente seguros. Aunque hubo un leve smog en el espacio subterráneo, la llama no se extendió aquí, lo que hizo que Tan Chen sintiera un largo suspiro de alivio. Dado que la fuente de alimentos en el espacio subterráneo no se ha perdido, el siguiente paso es transportar todas estas cosas de regreso a ST Dragon City. Después de pensar en esto, Tan Chen inmediatamente organizó al personal para que llevara todos los alimentos sustitutos fuera del sótano y los envió de inmediato a la ciudad de Senglón para su reasentamiento. Como resultado, el transporte se ha convertido en un gran problema. Los carros de Senglón Chen se usan principalmente para el combate, solo pueden transportar una cantidad muy pequeña de materiales, sin mencionar el uso de prisioneros, por lo que no se pueden usar fácilmente. Aunque el resto de los cuatro edificios tienen algo de ganado para el transporte de camellos, no pueden garantizar la capacidad suficiente. Afortunadamente, hay un gran número de residentes de Black Rock City que han ayudado a compartir algunos de ellos. Creo que todos los alimentos alternativos en el espacio subterráneo deberían eliminarse. Después de arreglar el problema del transporte de alimentos en el espacio subterráneo, Tan Chen y otros, bajo el liderazgo de Xiaorui, comenzaron a buscar en toda la ciudad. El cerebro no tiene miedo de quemar la llama, debería poder sobrevivir, este es también el principal objetivo de búsqueda. Desde el fondo del piso, busque gradualmente hacia arriba. De vez en cuando, puede ver a los residentes de Black Rock City cayendo en los pasillos y habitaciones. En este momento, habrá organizaciones temporales de residentes de Black Rock que los llevarán y los enviarán a los pozos para su excavación fuera de la ciudad. Los residentes de Black Rock City, responsables del manejo, están llenos de dolor y, entre los desafortunados residentes, hay muchas caras familiares, incluso familiares y amigos. De repente, la casa fue destruida, y todos los residentes de Black Rock City se sintieron incómodos. Después de ver esta escena, Tan Chen de repente se sintió agradecido con el gigante propietario de la ciudad de huesos, encendió un gran fuego y ayudó a Tan Chen a deshacerse de muchos problemas. De esta manera, Tan Chen no sólo puede lograr sus propios objetivos, sino que también exime a los residentes de Black Rock City de odiarse a sí mismos. Sólo siéntese y disfrute. A medida que el piso de búsqueda aumentó gradualmente, se revelaron más y más restos, y todos eran residentes de Black Rock City que no podían escapar. Una gran puerta de hierro bloqueó el camino y fue abierta por el monje Holy Dragon City. Después de cruzar la puerta de hierro que aísla a los residentes comunes y a los dignatarios de la ciudad de Black Rock, Tan Chen entró en la zona residencial de alta gama en la boca de la ciudad de Black Rock. Los residentes de la ciudad que viven aquí son todas las familias privilegiadas de Black Rock City. Una puerta de hierro, dos mundos, destaca el alto poder de los dignatarios. Pero después de que se quemó el fuego, esta puerta de hierro se convirtió en el mayor obstáculo para el escape de estos dignatarios. Numerosos restos se apilaron en el pasillo frente a la puerta de hierro, y era concebible cuántas personas querían escapar de ella en ese momento, pero el aturdimiento y el humo se convirtieron en un recordatorio, por lo que ninguno de ellos cruzó el umbral. De hecho, incluso si escapaste de esta puerta de hierro, todavía hay un mar caliente afuera esperándolos. En el pasillo de la ciudad que se volvió gris, Tan Chen vio al hombre grande de la ciudad de Black Rock, pero su cuerpo estaba retorcido y cayó al suelo, y ya había muerto durante mucho tiempo. El maestro más alto de Black Rock City es ir a la destrucción con este edificio de esta manera. Tan Chen miró cuidadosamente al enemigo que nunca había conocido, de hecho, la práctica del Black Rock City Lord fue muy despreciada. Se dice que el dueño de Black Rock también tiene cinco niveles de cultivo, pero no luchó valientemente con el enemigo, sino que eligió esta valiente forma de acabar con su vida. Quizás para el propietario de Black Rock City que heredó la posición de Black Rock City desde muy joven y tiene una buena vida, la llamada reparación de grado es sólo una forma de expresar su identidad. Para el dueño de una ciudad que no carece de la oferta de recursos, no es muy difícil querer acumularse hasta el quinto nivel. Pero lo que hace que Tan Chen se siente increíble es que el propietario de Black Rock City ha dicho que no ha entrado en el área donde viven los residentes comunes en su vida. Los residentes de Black Rock City que lo han visto son casi pocos. En comparación con Tan Chen, que es un maestro de la ciudad y los residentes de la ciudad, la práctica del propietario de la ciudad de rock negro es el estilo del propietario de la ciudad vieja. En comparación con las áreas residenciales ordinarias, el número de cerebros restantes en esta área residencial de alta gama es muy sorprendente. La búsqueda de los monjes de la ciudad del dragón sagrado tendrá nuevas ganancias de vez en cuando. Estos cerebros deberían ser propiedad privada de esos dignatarios. Aunque Black Rock City enfrenta dificultades, estos dignatarios todavía no tienen planes de contribuir con estos cerebros, pero están ocultos en lugares que creen que están ocultos. Después de un gran incendio, estos cerebros son más baratos Tan Chen. Después de salir del salón principal, Tan Chen llegó a la habitación donde Black Rock City almacenó la piedra angular. A diferencia de St. Dragon City, Black Rock City tiene un espacio más grande para almacenar piedras angulares y la plataforma de negociación ocupa toda la pared. Es solo que después de un gran incendio, está aquí. Tan Chen retiró lentamente la piedra angular suspendida en el aire, proclamando el fin de la herencia de Black Rock City. No pasará mucho tiempo antes, se convertirá en una ruina, y la ciudad de Roca Negra, que ha experimentado muchos años de altibajos, desaparecerá por completo en el desierto sin fin. Caminando entre la concurrida multitud, Tan Chen caminó lentamente frente a la enorme estatua megalítica en medio de Black Rock Plaza. Esta es la estatua del fundador de Black Rock City. Tan Chen fue la primera gran riqueza en su vida al confiar en un pedazo de jade cortado de la estatua. Hoy, esta pieza de jade, que representa una gran riqueza, es completamente propiedad de Tan Chen. Pero hoy Tan Chen, pero no es la baja resistencia original, solo puede colarse con cuidado en el pobre chico de Black Rock City. Un pie pateó la estatua gigante al suelo, y Tan Chen le ordenó que se la llevara. Esta cosa será modificada y se convertirá en una escena en la ciudad sagrada del dragón. En este momento, Black Rock City está ocupado por dentro y por fuera. Bajo la supervisión de los soldados de Holy Dragon City, todos los residentes de Black Rock City están involucrados en el trabajo de manejo. Tomará mucho tiempo y no quedará nada. Después de unas horas, llegará la noche. Todos los medios de transporte estaban llenos de cosas, y los residentes de Black Rock City llevaban sus hombros y sostenían varios suministros, lo que llevó a una larga cola. Los cautivos todavía estaban atados a sus manos, y no se atrevieron a actuar precipitadamente cuando observaban a los soldados de la ciudad del Santo Dragón. Tan Chen miró a la luna en la parte superior de sus ojos y agitó su mano suavemente. Salga, regrese a Holy Dragon City. Mientras la noche esté en el desierto interminable, se volverá extremadamente peligroso y pocas personas acudirán al evento. Si la situación no lo obliga, Tan Chen no está dispuesto a darse prisa por la noche. Afortunadamente, el cadáver ha limpiado a los monstruos cercanos y la seguridad de la carretera ha aumentado mucho. Bajo la brillante luz de la luna, un largo equipo avanza lentamente y no puede ver el final. Las luces son brillantes, los motivos son estruendosos, y los sonidos de los soldados de la ciudad del Santo Dragón son infinitos. Debido a la gran cantidad de personas, el movimiento fue muy grande, pero afortunadamente, no hubo ataque de monstruos. Para evitar que la gente escapara de los problemas durante la marcha, los soldados de la ciudad del dragón apretaron los nervios y las balas fueron aplastadas. Una vez que hubo prisioneros no acompañados, inmediatamente dispararon y mataron. Después de matar a docenas de tipos con problemas, los prisioneros en la marcha finalmente se volvieron honestos y nunca se atrevieron a actuar precipitadamente. Después de ver esta escena, Tan Chen dejó de lado su mente y apartó temporalmente su mirada de la perspectiva del mapa. Lo más incómodo de él en este camino es que estos cautivos de los tres edificios de la ciudad están matando, pero es una pena que no matar sea un gran peligro oculto. Afortunadamente, Bahwa Dali City ha sido de vuelta a la Holy Dragon City y ahora todos regresaron a su propio territorio. No pasará mucho tiempo antes de que el propietario de Bahwa Dali City lleve a todos los residentes a la ciudad del Santo Dragón. Tan Chen en realidad no prestó atención a si la mujer vendría de acuerdo con el acuerdo. Si el dueño de Bahwa Dali City obedece el acuerdo, Tan Chen tendrá menos problemas, de lo contrario tendrá que enviar tropas para discutir. En la noche, la visión se verá muy afectada y también bloqueará los pequeños movimientos de muchas personas. Entre los cautivos de John Bonseri, un grupo de soldados susurraba en un susurro, mientras que un pequeño mendigo fue entregado por la multitud. Las cuerdas que los ataban fueron cortadas en silencio. Para no ser observados por los soldados de la ciudad del dragón, todavía sostenían la cuerda en sus manos y ponían una cara con una expresión casual. Inconscientemente, cientos de prisioneros gigantes de la ciudad de huesos han cortado las cuerdas en sus manos. En este momento, comenzaron a esperar la oportunidad de escapar a las profundidades del desierto a través de la cobertura de la noche. A una distancia de más de un kilómetro, Tan Chen miró la acción del cautivo gigante de la ciudad del hueso sin expresión y tocó con los dedos el muslo elevado. Cuando estos cautivos gigantes de la ciudad de los huesos comenzaron a premeditar para escapar, Tan Chen ya había hecho sus pequeños movimientos, pero esta vez no envió a la gente a detenerse. Desde la perspectiva del mapa, cualquier truco de conspiración es invisible a los ojos de Tan Chen. Dado que estos tipos son tan ignorantes, permítales probar las consecuencias de escapar y, por cierto, advertir a los escépticos. Como Tan Chen tenía este plan, estaba condenado al final de estos prisioneros gigantes de la ciudad de huesos. El equipo todavía se mueve lentamente, pero cuando atraviesan colinas de arriba y abajo, los cautivos de los huesos gigantes repentinamente estallaron e inmediatamente huyeron en la dirección de la única dirección desbloqueada. Las acciones de estos cautivos causaron una gran conmoción de inmediato. Muchos prisioneros que no desbloquearon las cuerdas también comenzaron a tratar de escapar. Fueron derrotados de inmediato por los combatientes de la ciudad del dragón de San Dragón después de que decenas de personas fueron derrotadas. En este momento, sus ojos estaban en aquellos que corrían hacia los gigantes distantes y querían ver si podían escapar. Hey! Más de diez luces brillantes golpearon a los prisioneros, y todos en el equipo vieron lo que sucedió después. Hey! Sonaron una serie de pasos pesados, aparecieron las personas del equipo y varias sombras negras enormes detuvieron la ruta de marcha de estos cautivos escapados. Es un ogro, el ogro con armadura. Los cautivos con buena visión gritaron y señalaron las enormes sombras negras y exclamaron en voz alta. Mientras gritaba, más y más prisioneros y residentes de Black Rock City vieron la identidad de esas sombras. Contuvieron la respiración en silencio y querían ver qué pasaría después. Los cautivos gigantes de la ciudad de los huesos que escaparon también vieron las sombras de las carreteras frente a ellos, y todos estaban horrorizados, tratando de girar y huir. Una gran sensación de miedo a la muerte envolvió sus corazones, haciendo temblar sus piernas. Pero antes de que se dieran la vuelta, la enorme masa del ogro gritó y gritó a los huesos gigantes. Oye! Se produjo un estallido de sonido sordo, era el sonido de la masa aplastando el cuerpo, los gritos de los huesos gigantes de los cautivos y los huesos rotos de los huesos, llenos del desierto bajo la noche. Bajo la luz brillante, cinco enormes ogros pisotearon la ciudad de Capricornio. Agitaron la masa con los órganos internos de la carne picada y capturaron fácilmente los huesos gigantes frente a ellos. Carne, carne y sangre, gritando una y otra vez. Cuando el último cautivo gigante de la ciudad de los huesos fue expulsado de su cabeza, el ogro, bajo el mando del oso, usó su lengua para lamer la carne de la masa y fue nuevamente invisible en la noche. Sólo las extremidades restantes estaban rotas e ignoradas. Los prisioneros gigantes de la ciudad de huesos que intentaron escapar fueron asesinados y el equipo continuó avanzando. Era sólo la trágica escena de la escena que acababa de nacer, pero se mostraba claramente a los ojos de los espectadores, haciéndolos estremecer. Al pensar en la trágica experiencia después de la fuga, han extinguido sus planes en el fondo de sus corazones y obedecen obedientemente las órdenes de continuar en el camino. Con estos prisioneros escapados de la ciudad de huesos gigantes como precedente, no hubo más accidentes en el camino. Los sangrientos asesinatos de ST Dragon City han conmocionado con éxito a estos cautivos y residentes de Black Rock City. Al mediodía del tercer día, el equipo que viajó largas distancias finalmente llegó a Senglongcheng. Al mirar las altas y sangrientas murallas de la ciudad, todos los soldados de la ciudad del dragón sangran un suspiro de alivio, y este camino los está agotando. Después de ver la aparición del equipo de ST Dragon City, los soldados ya habían abierto la puerta de la ciudad para encontrarse con Tang Chen y otros que habían regresado al triunfo. Los prisioneros exhaustos y los residentes de Black Rock City comenzaron a caminar lentamente a través de las puertas de Holy Dragon City, pero su estado de ánimo se deprimió mucho. Los enormes muros sólo los harán sentir tristes, porque este es un escorpión que no se puede cruzar, y extinguen por completo la idea de huir de aquí. Tang Chen se paró junto a la pared de la ciudad del dragón sagrado y miró a los prisioneros y residentes que entraron como las hormigas en la ciudad. También hubo una sensación de alivio. Esta vez, enviar tropas para ayudar a la guerra no sólo eliminó los peligros ocultos del cadáver, sino que también resolvió la ciudad de Black Rock y también cosechó una gran cantidad de residentes y prisioneros. Mientras calmen lentamente la transformación, estas personas se convertirán en parte de la ciudad del dragón sagrado y contribuirán al poder de la ciudad del dragón sagrado. Lo siguiente que debe hacer es separar a estos prisioneros de los residentes de Black Rock City. Los cautivos serán colocados en jaulas temporales, y los residentes de Black Rock City participarán en el trabajo de los soldados. Según el desempeño de estos sobrevivientes, Tang Chen gradualmente les dará libertad y les permitirá calificar como residentes de Senglong Chen. Con el ejemplo de estos, los restos de la ciudad de Rock Negro ciertamente funcionarán bien para deshacerse de la identidad medio cautiva frente a ellos y obtener la calificación para convertirse en un residente de la ciudad lo antes posible. En cuanto a los guerreros y monjes de la ciudad encarcelados, Tang Chen usará el mismo método para seleccionarlos y convertirse en miembro de las Fuerzas Armadas de la ciudad del dragón de San. Sin embargo, antes de esto, Tang Chen tuvo que barrer por completo las tres torres y llevar todas las casas de los soldados a Senglong Chen. Con la ayuda de la familia, estos tipos rebeldes pueden trabajar para la ciudad sagrada del dragón con tranquilidad. Después de dormir en los Estados Unidos y en los Estados Unidos, Tang Chen se despertó de la casa del árbol. Primero verificó el progreso del cultivo de Lisa y otros, y luego comenzó a patrullar su propio sitio. Después de pasar la noche en la cueva anoche, los restos de Black Rock City se han reunido en la plaza, esperando el destino. Durante la noche, cambiaron de un residente de la ciudad a un prisionero. La gran brecha hizo que muchas personas no pudieran adaptarse y sus corazones eran extremadamente incomparables. Ahora están reunidos en la plaza, esperando el destino del veredicto. La gente de la ciudad de Illan está pensando en ello. Los residentes de Senglong Chen están ocupados con el humo en sus pies porque tienen que hacer demasiado. Lo primero que debe hacer es registrar a los residentes de Black Rock City, contar el número de personas y luego descubrir sus puntos fuertes. Debido a la gran cantidad de personas, Tang Chen tuvo que seleccionar un grupo de residentes alfabetizados de estos residentes de la ciudad de Rock Negro para ayudarlos a registrarse. Para los monjes de Black Rock City que están en la ciudad del dragón sagrado, Tang Chen privilegió a sus familias para que califiquen con anticipación para los residentes previos, lo que hizo que los monjes de Black Rock City que fueron persuadidos por Morun y Siao Ruiz se sintieran agradecidos. Otros sobrevivientes de la ciudad de Rock Negro comenzarán a unirse a los trabajos de construcción de la ciudad de Senglong después de haber descubierto sus respectivas especialidades. En opinión de los soldados de ST Dragon City, el trabajo de registro se lleva a cabo de manera ordenada, pero cualquiera que haya completado el registro puede recibir un pedazo de comida y luego reunirse para comer en el área prescrita. Tang Chen tiene sus propios planes para los arreglos laborales de estos residentes. Primero seleccionó a los residentes que originalmente fueron responsables de plantar papa gigante en Black Rock City e intentó cultivar la cosecha en la cueva. Luego vinieron los residentes que plantaron hongos y criaron gusanos. También probarán en las oscuras cuevas del hombre que cambió la vida de Tang Chen. Después de ver la ciudad de Roca Negra, ¿pueden estas dos cosas continuar siendo cultivadas y proporcionar sustitutos de alimentos? Producto Los remanentes restantes de Black Rock City estarán involucrados en trabajos de plantación y construcción, que también requieren una gran cantidad de personas. El valle detrás de ST Dragon City tiene una gran tierra sin cultivar, su misión es convertir esto en un buen campo y luego plantar una gran cantidad de cultivos alimenticios. Al mismo tiempo, el trabajo de limpieza de Flash Gold Sanctuary también puede acelerar el progreso. Después de la limpieza, Tang Chen puede prepararse para la promoción de la ciudad de tercer grado. Además de estas tareas, la ciudad de Senglón también enviará soldados para hacerse cargo de los tres edificios de la ciudad de huesos gigantes y todos los residentes dentro serán devueltos a la ciudad del dragón sagrado. Pensando en ello, Tang Chen sintió de repente que había muy pocas personas disponibles y que había demasiado trabajo por hacer. Algunas cosas son ansiosas e inútiles. Tang Chen también es consciente de esta verdad, así que haz un buen trabajo. Después de prestar atención a estos restos de roca negra, Tang Chen fue a la cueva de los tres monjes de la ciudad para ver si todavía estaban allí. Antes de las cuevas donde se encontraban estos cautivos, los dos guerreros dragones santos se estaban vigilando en este momento. Después de Tang Chen, los dos hombres inmediatamente se pusieron de pie para saludar. Después de conversar con los dos luchadores, Tang Chen entró lentamente en la cueva. Dentro de esta enorme cueva, ahora está brillantemente iluminada y todos los rincones brillan. El sistema de iluminación de la familia parpadeante representa el mayor valor aquí, de modo que aquellos que no tienen escrúpulos no pueden ocultar sus pequeños trucos con la oscuridad. A ambos lados de la cueva, se abrieron innumerables pequeñas cuevas, originalmente utilizadas para almacenar bienes, y ahora se usan para mantener a estos cautivos. Por razones de seguridad, estos soldados de la ciudad fueron interrumpidos y reorganizados para minimizar la posibilidad de su colusión. Tang Chen es muy claro acerca de los pensamientos de estos guerreros del castillo. Primero, están preocupados por los miembros de su familia. Segundo, no están seguros de cómo los manejará la ciudad de Senglón, por lo que algunas personas tomarán riesgos. Afortunadamente, en respuesta a estos problemas, Tang Chen ya ha tenido un medio de solución. No les tomará mucho tiempo a estos muchachos quedarse aquí con tranquilidad y trabajar duro para lograr las calificaciones de ellos mismos y sus familias. Tang Chen rompió su camino de regreso y no les dejó otra opción. Después de revisar cada hoyo y mirar a los ojos con diversas emociones, Tang Chen salió de la cueva con satisfacción y regresó a su propio ayuntamiento. Hay muchas cosas que hacer a continuación y estoy ocupado. Justo en la ciudad del dragón sagrado, que atrajo a un gran número de residentes, Tang Chen, feliz y doloroso de comenzar a trabajar, a decenas de kilómetros de la ciudad del dragón sagrado, el cielo de repente comenzó a ponerse sombrío. El cielo en el mundo de la ciudad es extremadamente alto y las nubes parecen estar muy lejos del suelo, se ve relajado y feliz. Pero en este momento, las nubes en el cielo de repente se volvieron extremadamente pesadas, como si se hubieran convertido en un pedazo de roca suspendida y existía la posibilidad de caer en cualquier momento. El cielo azul original también ha cambiado, como si se hubiera solidificado en un instante, del vacío a la entidad. Detrás del cielo, parece haber una gran fuerza que está constantemente oprimiendo, por lo que el cielo originalmente plano ha levantado ligeramente una pequeña bolsa. Con el paso del tiempo, la pequeña bolsa que había estado abultando en el cielo se hizo más y más grande, y finalmente todo el cielo se extendió, y el color turquesa original se volvió translúcido. Detrás de esta bolsa gigante, parece brillar, como si fuera un mar. De repente, una gran sombra brilló detrás de la gran bolsa, y su cuerpo estaba cubierto de escamas negras. Al pasar detrás de la gran bolsa, parecía oscurecer todo el cielo. Un momento después, un ojo incomparablemente grande apareció en la gran bolsa, y los ojos estaban llenos de codicia, mirando constantemente el mundo de la ciudad a través del cielo. Cuando apareció este ojo gigante, varios monstruos deambulando ya estaban asustados y temblando, y no podían levantarse en el suelo. Después de mucho tiempo, la enorme sombra desapareció y el cielo volvió a la calma. Varios monstruos asustados lucharon por levantarse y quisieron escapar del área. El instinto de los monstruos les dijo que debían escapar del área lo antes posible, de lo contrario hay cosas más horribles esperándolos. Sin esperar a que estos monstruos se pusieran de pie, la gran bolsa en el aire se expandió nuevamente, y había grietas en la superficie. De repente aparecieron numerosos relámpagos, y se proyectaban constantemente en la bolsa gigante, y nadaban continuamente en la superficie de la bolsa gigante, como si fuera una tira de la culpa del rayo. Una fuerza invisible emergió del aire, reunida alrededor de la bolsa gigante en el cielo, parece tener la intención de suavizarla. Este poder es extremadamente poderoso, y el efecto es obvio, la bolsa gigante en el aire se recoge rápidamente a simple vista. Sin embargo, en este momento, la enorme sombra negra se estrelló contra la bolsa gigante, y estaba a punto de regresar al cielo azul normal, y de repente comenzó a vibrar. Oh! Parece que hay un sonido resonante entre los cielos y la tierra, y hay una gran grieta en el cielo. El flujo de agua como una cascada comienza a caer de la grieta. La sombra volvió a golpear, la grieta en el cielo se expandió mucho y la cascada se convirtió instantáneamente en un río. Cuando la sombra golpeó por tercera vez, todo el cielo era como un gran cristal, y explotó en un instante. La inundación no medida cayó y cayó al suelo. Numerosas sombras negras se mezclaron en la inundación y cayeron juntas en el mundo de la ciudad. La enorme sombra negra trató de atravesar esta escapatoria, pero su tamaño es demasiado grande para pasar. Las sombras negras hicieron un gran rugido, tratando de golpear la escapatoria nuevamente, pero esta vez las lagunas en el cielo eran sólidas y no podían expandirse. La fuerza invisible una vez más reparó las lagunas en el cielo, y la intensidad del rayo fue más horrible. El borde del agujero brilló y comenzó a juntarse lentamente. Sólo cuando el error se repare hasta cierto punto, la sombra negra será golpeada ferozmente una vez, y la posición reparada se romperá nuevamente. En el proceso de reparación y golpe, cada vez más sombras negras ingresan al mundo de la ciudad a través del agua, exponiendo las crestas de las ondas en el movimiento de las olas y extendiéndose a lo largo de las corrientes hacia el desierto. En el laboratorio de la respuesta Gablin, Tang Sensen discutió con él el tema de la extracción y transformación de la energía cerebral. En el banco de trabajo frente a los dos, las dos urnas doradas parpadeantes se descargaron y las partes se dispersaron por todas partes. Tomó un trozo de placa de metal cubierto con líneas de oro oscuro y le dijo a Tang Shen que estaba muy feliz. De repente, la puerta tocó e interrumpió la acalorada conversación, seguido por un soldado de la ciudad del dragón que entró. El dueño de la ciudad, de repente había un gran río en la llanura de grava anoche, y Tyson te invitó a verlo. Tang Shen escuchó un vistazo, la llanura de grava frente a la ciudad sagrada del dragón, la falta de agua, como de repente habrá un gran río. Cambiando a la perspectiva del mapa, Tang Shen está ahora a un kilómetro frente a la ciudad sagrada del dragón, hay un río rápido. Después de ver esta escena, Tang Shen salió inmediatamente del laboratorio de respuesta, tomó un jeep militar y fue directamente a la puerta de ST Dragon City. Después de la repentina aparición del río, Tyson ya había ido a explorar por primera vez y ya estaba en el río. El jeep militar galopaba todo el camino, y pronto llegó a la repentina aparición del gran río. Después de que Tang Shen saltó del autobús, fue directamente a Tyson, que no estaba muy lejos. ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció un gran río repentino? Tang Shen miró el río que tenía casi 100 metros de ancho frente a él y le preguntó a Tyson. Tyson señaló el río naciente bajo sus pies, y dijo con una voz perpleja, hubo algo mal anoche, porque los soldados que defendieron la ciudad escucharon el sonido del agua, pero después de comprobar un círculo, no hubo anormalidad, así que no me importo. Quien sabe que acaba de levantarse esta mañana, este gran río que emergió del aire, no sólo fluye rápidamente, sino que el nivel del agua sigue subiendo. Después de hablar sobre Tyson señalando una enorme planta de cactus en la distancia, el río estaba en sus raíces. Ahora ha subido un pie completo. Me temo que tomará mucho tiempo, y el río tendrá que duplicarse. Tang Shen escuchó un aliento frío, si las cosas son tan ciertas como dijo Tyson, es probable que la ciudad del dragón santo se encuentre con grandes problemas. Aunque el valle de San Dragón, donde se encuentra la ciudad de San Dragón, es muy alto, esto ha provocado una inundación repentina que no se ha extendido aquí. Sin embargo, si el nivel del agua continúa aumentando, el terreno de la ciudad de San Dragón será alto e inevitablemente se convertirá en una isla. Lo que más le preocupaba a Tang Shen era la fuente de la inundación y si había monstruos en el río. Estos dos puntos deben ser lo más claros posible. Después de pensar en esto, Tang Shen no dudó e inmediatamente regresó a Senglongcheng. El helicóptero armado en la pared fue lanzado, Tang Shen llevó a Tyson y varios soldados al cielo y fue directo a la parte alta del río. El helicóptero de combate lanzó un rugido enorme, volando lentamente sobre este río, y Tyson y otros inspeccionaron cuidadosamente el río para ver si había monstruos. ¿Dónde? Vi una enorme sombra negra brillando. Un guerrero dragón sagrado de repente gritó al río no muy lejos y apuntó el arma en esa dirección. Tang Shen escuchó las palabras de inmediato y lentamente voló al lugar donde acababa de aparecer la sombra. Debajo del avión hay una vasta extensión de agua, quizás una vez una tierra baja, lo que provocó que el río se ensanchara repentinamente después de su llegada, formando un gran lago. Todos, incluido Tang Shen, observaron cuidadosamente el lago y buscaron las sombras que acababan de aparecer. Debido a la perspectiva del mapa, Tang Shen era mucho más fácil de observar que todos los demás. Pronto apareció una sombra lenta bajo el agua. La cañonera del helicóptero bloqueó la sombra por primera vez, y los cañones de aire rugientes continuaron golpeando el agua y aterrizaron en la sombra. ¡Hey! Sonó un grito de gritos, y una gran ola se estrelló inmediatamente sobre el agua. Tang Shen vio a un monstruo feroz con una longitud de quince metros, revelando la verdad desde el agua. El cuerpo del monstruo está cubierto de escamas negras lisas, la cola es delgada como un dragón y el cuerpo es como una araña gigante. La cabeza en forma de serpiente está llena de espuelas de huesos de colores. En este momento, se enfrenta al helicóptero enojado. Tang Shen ya ha abierto el, buscador de monstruos, y sus ojos están fijos en el monstruo, y pronto aparecerá un grupo de subtítulos. Estrella fugaz del mar, monstruo del dragón araña, monstruo de cinco niveles, nadando en el agua, los dientes son altamente tóxicos, pueden rociar espolones óseos. La debilidad se encuentra en la intersección del cuerpo de la araña y la cola del dragón. ¿Cuál es el lugar fantasma de las estrellas? ¿Cómo puede verter el agua de mar en seis suelos? El corazón de Tang Shen acaba de salir de estos dos problemas, y vio que el dragón araña cerró la boca de golpe, y la pandilla lo ayudó a convertirse en una gran bola. No es bueno, tiene que estimular espuelas. Tang Shen de repente recordó la descripción en el perfilador de monstruos e inmediatamente maniobró el helicóptero armado para comenzar a evadir. ¡Hey! La enorme cabeza del dragón araña perseguía constantemente el helicóptero armado en el cielo, y los ojos feroces estaban cubiertos de espesa sangre roja. Cuando la acción del helicóptero armado se ralentizó, inmediatamente arrojó medio metro de largo. Espuelas de hueso negro. Este espolón es extremadamente rápido, como un rayo negro, y está cerca del helicóptero armado en un abrir y cerrar de ojos. El corazón de Tang Shen está tenso, si este hueso le dispara, su helicóptero armado puede ser desechado inmediatamente. Cuando pensó en el feroz tirón del joystick, vio un vuelco repentino en el avión y, después de una vuelta por el cielo, casi evitó las espuelas que pasaban zumbando. Un monstruo de cinco niveles también es tan arrogante que busca la muerte. Tang Shen, que ignoraba la ignorancia de Tang Shen, inmediatamente maniobró el cañón y comenzó a disparar al dragón araña, y su cuerpo continuó sangrando el agujero sangrante, y la carne podrida y el tiempo sangriento se pusieron rojos. El dragón araña gimió y se escabulló en el agua para escapar. Desafortunadamente, Tang Shen no tenía la intención de dejarlo ir. Independientemente del valor del cerebro de cinco niveles, lo más importante es que sólo para matar al monstruo de cinco niveles, Tang Shen tiene la oportunidad de ascender al sexto nivel. De todos modos, Tang Shen no soltará a este dragón araña. Sin embargo, en la aplicación actual de Tang Shen no existe una función de detección submarina dedicada. La interfaz de combate basada en datos completa sólo puede escanear en el agua, pero no puede proporcionar información de escaneo submarino en el aire. Si sueltas al dragón araña, Tang Shen no está dispuesto. Después de pensarlo, abrió inmediatamente la tienda de aplicaciones y comenzó a buscar aplicaciones que pudieran hacer frente a la situación inmediata. En menos de un minuto, Tang Shen encontró una aplicación adecuada. Instrumento de perspectiva de filtro polarizado. Puede observar el paisaje submarino a un alto nivel. La resolución es excelente. El agua enfrenta la distancia de perspectiva de un kilómetro. Viene con el bloqueo del objetivo. Descarga la cantidad de dos o un monedas de oro. Después de que Tang Shen terminó de leer la introducción, se alegró mucho. En comparación con las ganancias que se pueden obtener, la contribución de veinte mil monedas de oro no es nada. Después de seleccionar la descarga e instalación, Tang Shen lanzó inmediatamente la aplicación. Con el lanzamiento de la aplicación, Tang Shen sintió de repente que la escena en el ojo había cambiado y que el río ancho original en el suelo ya no existe. Lo que apareció en los ojos de Tang Shen en este momento fueron innumerables criaturas acuáticas flotando en el vacío, moviéndose a lo largo de una ruta fija y arrastrándose continuamente en el vacío. Más de una docena de monstruos grandes y pequeños acechaban en el fondo del agua y los feroces globos oculares continuaron parpadeando. En este momento, la mayoría de los ojos de los monstruos estaban en la parte superior y bloquearon el helicóptero volando sobre el río. Parece que tan pronto como los helicópteros armados aterrizaran en el río, llegarían en masa al nivel mortal del Tang. El dragón araña, que fue golpeado por Tang Shen, ahora acecha silenciosamente en la parte más profunda del río. Es un cráter que está a 50 metros del agua. Está luchando con el dolor. Usando un cañón para atacar un área de aguas tan profundas, me temo que no tiene ningún efecto. Si quiero matarlo, me temo que tengo que pensarlo nuevamente. Después de que Tang Shen pensó en esto, aunque su corazón no estaba dispuesto, sólo pudo soltar temporalmente a este dragón araña. Primero déjate vivir unos días más, mira cómo puedo empacarte. Después de tomar nota, Tang Shen transfirió el helicóptero de combate y fue directo a la parte alta del río. Por esta repentina aparición del río, Tang Shen se ha vuelto más curioso. El helicóptero de combate fue muy rápido, pero en 10 minutos, Tang Shen vio una escena que lo dejó atónito. Mirando hacia arriba, una cascada gigante cayó del cielo y el agua no medida fluyó hacia el suelo. El cielo azul parece haberse erosionado de un gran agujero y el borde del cielo se extiende y salta constantemente, formando una escena muy extraña del final. Mediante la aplicación de la ayuda, Tang Shen puede ver claramente la situación en el agua. Hay innumerables peces, camarones y monstruos envueltos en agua, y continuamente caen al suelo. Tang Shen de repente se dio cuenta de que esta es la verdadera fuente del diluvio. Mirando la cascada gigante que es como un milagro, Tang Shen una vez más lamenta la extrañeza y la magia del mundo de la ciudad. Habrá tal escena que ni siquiera puede soñar. Había estado en esta área bajo sus pies, no había tal agujero en el cielo, lo que demostró que estaba emergiendo pronto. La caída de la cascada hizo un fuerte ruido, y las salpicaduras de las olas de agua volaron muy lejos. Tang Shen no se atrevió a acercarse al helicóptero de combate y sólo pudo observarlo muy lejos. A diferencia de Tyson y otros que habían estado asustados por esta escena, Tang Shen estaba más tranquilo en este momento, observaba cuidadosamente las cuevas gigantes en el cielo y las escenas circundantes, tratando de descubrir qué sucedió. El verdadero motivo. Después de observar por un tiempo, Tang Shen asumió el papel de un rayo, que parecía estar reparando las lagunas en el cielo. La reparación del rayo fue muy rápida, después de mucho tiempo, un borde en forma de anillo de más de 10 metros de ancho apareció alrededor del agujero, y se condensó y se espesó continuamente. Tang Shen estimó que, de acuerdo con este grado de reparación, tardó menos de dos días en bloquear el gran agujero en el cielo. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Cuando Tang Shen lo pensó, vio detrás de la cascada gigante en el cielo, y pareció oscurecer. La cascada que había surgido de repente se puso ansiosa, y al mismo tiempo, muchas manchas de sangre y restos de monstruos comenzaron a aparecer en la corriente. ¡Bum! Sin esperar a que Tang Shen reaccionara, una sombra incomparablemente grande golpeó el agujero, y el agua corriendo fue bloqueada. Un cuerpo gigante que hizo que todos sintieran la presión ilimitada bloqueó el agujero en el cielo. El cuerpo es de color negro, y las enormes escamas son como hermosas obras de arte. Están cubiertas con patrones extraños, cada uno de los cuales tiene un área de casi 100 metros cuadrados. Con su impacto, los agujeros que originalmente fueron reparados por un rayo se expandieron nuevamente y se pagaron todas las reparaciones anteriores. Al mismo tiempo, una especie de sentimiento de que las personas se sienten incómodas está en el estado de ánimo, por lo que Tang Shen y otros tienen miedo. Tang Shen se sorprendió. ¿Qué clase de monstruo es este, aún tan horrible, sólo por el aliento, es suficiente para hacer que la gente se atreva a renunciar a la resistencia? Al observar el comportamiento de los monstruos que golpean el agujero gigante en el cielo, Tang Shen no puede evitar fruncir el ceño. ¿Está hecho este agujero gigante? Si este es el caso, entonces este monstruo es terrible. Incontrolable, Tang Shen miró hacia el fondo del agujero y usó el detector de monstruos contra el monstruo negro que sólo mostraba una escama y media garra. No esperaba que Tang Shen lo mirara y sentí que mi cabeza era como un mazo y casi me desmayo. La cañonera se sacudió un poco y casi cayó al océano. En una emergencia, Tang Shen finalmente se recuperó y rápidamente puso el helicóptero a la derecha, luego se volvió y gritó. La situación no está bien, dame un asiento. Después de terminar esta oración, Tang Shen corrió desesperadamente hacia la distancia, dejando un rastro de palidez y miedo en su rostro. Tyson fue el primero en ver esa expresión en la cara de Tang Shen. Mientras estaba sorprendido y confundido, también mencionó el corazón a los ojos del ciego y giró la cabeza para mirar el agujero gigante en el aire. De un vistazo, Tyson sintió que su espalda estaba cubierta de sudor frío y el cuerpo no pudo evitar temblar. Una pupila incomparablemente enorme apareció en el hoyo, llenando el alcance del enorme hoyo. En este momento, estaba viendo el helicóptero de combate conducido por Tang Shen. Al mirar a la horrible pupila, Tyson sintió que su sangre estaba estancada y la conciencia se convirtió en una pérdida. Sólo queda un sentimiento en su corazón, es decir, está siendo vigilado por los dioses en este momento, y no hay lugar para la rebelión en absoluto, sólo puede dejar que domine la vida y la muerte. Es tan humilde vivir, y de qué sirve, es mejor morir ahora. En este momento en la mente de Tyson, sólo el pensamiento está constantemente flotando, y su espíritu se está debilitando. Si esta situación continúa por un tiempo, Tyson perderá su espíritu de lucha para siempre, y luego se desanimará esperando la muerte, y no habrá resistencia durante este periodo. Hey! La parte posterior de la cabeza fue golpeada de repente, y Tyson sacudió su cuerpo, y se despertó del estado de ser una hormiga despreciable que quería morir de inmediato. Nunca pierdas la esperanza en ningún entorno. No importa qué tipo de golpe, debes pegar tus dientes. Es porque la vida es corta, así que tienes que vivir más emocionante. ¿Has escuchado? La última gran frase de Tang Chen resonó en los oídos de Tyson, al igual que las campanas y los tambores de la mañana. Es digno de ser un guerrero, Tyson inmediatamente se deshizo de ese extraño estado. Tan pronto como se recuperó, agitó su bofetada y abrió la proa, y despertó al luchador de la ciudad del dragón de San que también estaba en un estado extraño. Aún así, los cuatro guerreros que estaban despiertos todavía estaban grises, con una emoción negativa como una muerte prematura y una reencarnación temprana. Todos los espíritus de su madre están gritándose y sangrando. Varios soldados escucharon las palabras, aparentemente reacias, una mirada desanimada. Afortunadamente, el hábito de prohibir la línea está profundamente arraigado en el corazón. Estos guerreros sagrados del dragón son reacios, y sólo pueden sacarse unos a otros perezosamente. Después de una docena de bofetadas, sus caras se han hinchado. El dolor ardiente llegó, y finalmente tuvieron algunas fluctuaciones en sus ojos muertos, y cuanto más brillantes fueron. Después de tomar una docena más de bofetadas, finalmente se despertó un guerrero de la ciudad del dragón San. Al confiar en Sulaoju de tu tío, ¿por qué te llevas tus huesos y abuelo? Los huesos de los huesos de los huesos son sangrientos, y están llenos de cucarachas, y miran al lado opuesto del anciano. La cara original de Sulaoju estaba tan aturdida que el gato con huesos lo aturdió tanto que fue estimulado al nivel general. Oye, tienes un monstruo, y te han quitado los viejos molares. Después de terminar esta oración, Sulaoju escupe un agua ensangrentada y hay un diente negro podrido dentro. El gato de hueso inmediatamente se rió y señaló a Sulaoju, eres un hijo bastardo, atrévete a culpar a la Osi, ¿hay conciencia? Si no te ayudará a deshacerte de este diente malo, tu hijo no tendría que ser como de costumbre y no podría dormir toda la noche? Con el ruido de los dos, los otros dos luchadores de ST Dragon City también se recuperaron para estar despiertos, mirando a los gángsters brillantes, llenos de dudas y enojo mutuo. Al ver que sus hombres han vuelto a la normalidad, Tyson pone un corazón colgando en su lugar. Mirando hacia atrás al sombrío Tang Chen, el corazón de Tyson preguntó, el dueño de la ciudad, ¿qué demonios es? ¿Cómo puede la gente seguir queriendo morir? Si no me diste de repente, supongo que saltaré activamente al río para alimentar a los peces en este momento? Tang Chen frunció el ceño, respiró hondo y dijo lentamente, esa es una existencia que no podemos provocar ahora. Puede matarnos con un solo pensamiento. Maldición, ¿cómo puede aparecer ese tipo de cosa horrible aquí y el cielo golpeará un gran agujero? Después de que Tang Chen dijo aquí, dijo con una voz seria, ese es un monstruo de terror que va al nivel principal y entra a otro nivel. Si tienes que medirlo por nivel, puedes considerarlo como un undécimo monstruo. Tyson escuchó las palabras e inmediatamente se sorprendió. A diferencia de Tang Chen, Tyson luchó para sobrevivir en el desierto sin fin después de que él nació. Él tiene más comprensión y experiencia de los monstruos en el desierto. Es precisamente por esto que Tyson se siente increíble. Para los vagabundos ordinarios, los monstruos que han pasado el cuarto nivel ya son extremadamente terroríficos y hablan de los cambios en los días laborables. Después de convertirse en un guerrero de la ciudad, el horizonte se amplió y los desafíos encontrados aumentaron gradualmente. En este momento, sólo los monstruos de nivel de señor pueden hacerlo sentir tímidos. Es sólo que Tyson nunca soñó que se encontraría con una existencia terrible que el monstruo del señor. Este tipo de monstruo es tan horrible y extraño. Sólo mirándolo, casi tengo mi propia vida. Recordando la muerte que acabo de experimentar, Tyson todavía tiene una sensación espeluznante. Después de aprender el horror de este monstruo, Tyson no pudo evitar preocuparse en su corazón. ¿Es que este tipo se quedará sin escapatorias en el cielo? Una vez que las cosas realmente van en esa dirección, ST Dragon City teme que esté en juego. Parece que vi la preocupación de Tyson. Tang Chen conducía el avión y no miró a Tyson. No tienes que preocuparte demasiado. Este monstruo es poderoso, pero no puede abrir fácilmente el cielo. Vulnerabilidades en. El poder de su impacto es terrible, pero aún así no puede causar demasiado daño a las lagunas y después de cada impacto, las lagunas se repararán automáticamente. Esto muestra que las lagunas en el cielo sólo pueden expandirse hasta tal punto, incluso si su fuerza es horrible, no puede hacer nada al respecto. Esta puede ser la influencia de algún tipo de ley del cielo y de la tierra, de lo contrario, habrá roto las lagunas. Aunque Tyson se consoló en su boca, Tang Chen todavía tenía miedo de obtener información cuando usaba el buscador de monstruos. Estrella fugaz, tiranosaurio ojo mágico, un décimo nivel, monstruo de nivel rey, el orden de la promoción del líder otra vez. La fuerza es terrible, tiene un talento especial para encontrar espacios, es bueno para el control mental, desventajas, desconocido. Esta es la información que Tang Chen obtuvo después de usar el buscador de monstruos, avanzado, por lo que se apresuró a escapar de este lugar. Si dudas un poco, algunos de ellos pueden ser controlados por el tiranosaurio ojo mágico del rey, y entonces no hay posibilidad de huir. Después de que Tang Chen lo pensó, miró el océano debajo del avión y había una ligera preocupación en sus ojos. Aunque no tienes que preocuparte por el horrible tiranosaurio ojo mágico, otros monstruos que vienen con la inundación deben tener cuidado. Acabo de ver al menos cinco monstruos de nivel de señor en la corriente. Si tienen la capacidad de salir del agua, probablemente acosarán a la ciudad del dragón sagrado en tierra, así que tenemos que protegernos de ella. Tyson y otros escucharon las palabras, Chichi asintió y dijo que sí. Aunque la ciudad del dragón sagrado no teme a los monstruos en el agua, pero para aquellos que vienen del mar mágico, todavía se sabe poco, lo que es muy desfavorable para Tang Chen y otros. ¿Dónde está este mar mágico? ¿Es un avión alienígena o en algún lugar del mundo de la ciudad? Los problemas en la mente de Tang Chen salieron a la luz, pero no obtuvieron una respuesta precisa. Justo cuando el helicóptero de combate voló sobre un ancho río, el gato de hueso parpadeó y de repente gritó a la orilla del río, el dueño de la ciudad, ves que parece haber alguien. Tang Chen escuchó la dirección del gato de hueso y vio que había siete humanos flotando en las aguas poco profundas del río. Originalmente pensaron que estas siete personas eran vagabundos desafortunados, pero cuando Tang Chen barrió sus ropas y decoraciones, no pudieron evitar echar un vistazo. En comparación con los vagabundos en el desierto, los estilos de ropa de estas personas están llenos de sabores alternativos. Parece ser más conveniente y vivir junto al agua. Las armas y los accesorios utilizados también tienen un fuerte estilo marino. Es, fueron traídos aquí por la inundación. Después de que surgieron los pensamientos de Tang Chen, inmediatamente maniobró el helicóptero y aterrizó lentamente en la orilla del río, no muy lejos. Después de que el avión se detuvo, todos saltaron al río y los arrastraron a la orilla. Después de la inspección, se confirmó que dos de las siete personas habían muerto, y las cinco restantes también estaban muriendo y podían colgar en cualquier momento. Tyson y otros comenzaron un tratamiento de emergencia para estas cinco personas y Tang Chen continuó mirando las pertenencias de cinco personas, lo que confirmó un poco más sobre sus orígenes. Armas especiales para triturar huesos de peces, armaduras hechas de conchas exóticas y trajes extraños forrados con piel de pescado, todo lo cual indica la identidad de sus extraños. Parece que la inundación trae no sólo monstruos, sino también un grupo de desafortunados. Después de confirmar los orígenes de estas cinco personas, Tang Chen estaba de buen humor. Con estas cinco personas del mismo lugar que el monstruo del agua, Tang Chen finalmente tiene el canal de información para descubrir el origen del monstruo. Después de revisar nuevamente la orilla del río y recoger algunos de los artículos, Tyson y otros llevaron a los muchachos al helicóptero de combate y luego fueron directamente a la ciudad sagrada del dragón. No mucho después, el avión aterrizó en la plaza de la ciudad de San Dragón y lentamente aterrizó en el suelo bajo la mirada atenta y curiosa de un grupo de residentes de Black Rock. El médico militar que recibió la orden ya lo había esperado. Cuando el helicóptero armado se apagó, todos corrieron de inmediato y llevaron a las cinco personas en coma a la cueva no muy lejos. Los otros dos cuerpos también fueron colocados correctamente y no se preocupe por Tang Chen. Después de vacilar, Tang Chen hizo un gesto para enviar los diversos artículos que llevaban estas personas a su estudio y luego se volvió hacia la ciudad. Ariel siente que su alma está a punto de colapsar y tiene la posibilidad de regresar a los dioses del mar cuando y donde quiera. No, parece que he regresado al abrazo de Poseidón. Al pensar en el remolino gigante que encontró el buque de carga mientras navegaba, Ariel sintió que se acercaba al final porque estaban destinados a escapar. Al pensar en los resultados que se encontrarán, Ariel se siente extremadamente deprimido. Esta vez, tomó todo el dinero que las tribus reunieron, arriesgando innumerables riesgos, y compró muchos bienes caros a los seis grandes comerciantes que cayeron en el mar de Singai. Creo que las ganancias obtenidas después de la venta de bienes definitivamente pueden hacer que la gente viva unos días buenos. Todo salió bien, y había más y más sonrisas en el rostro de Ariel, pero cuando estaban a menos de la mitad de la distancia del destino, se encontraron con la cosa más reacia para el Starbucks. Un monstruo de nivel real apareció de repente. Condujo a innumerables monstruos marinos a un remolino. Al pasar por el pequeño buque de carga de Ariel, lo llevó al remolino. El rudimentario buque de carga fue despedazado por las olas, y Ariel y sus compañeros lucharon, pero al final no pudieron escapar del destino de ser tragados por el remolino. En el último momento antes de perder el conocimiento, el corazón de Ariel estaba lleno de tristeza. Ella realmente no puede entender por qué el destino de los tiranos es tan desolado y trágico, no sólo por la opresión de los extraterrestres, incluso el mar y los monstruos no están dispuestos a dejarlos ir. Con un resentimiento interminable, Ariel finalmente cayó en coma. Después de mucho tiempo, no sabía cuánto tiempo, Ariel finalmente recuperó un sentido de conciencia, lo que también la hizo darse cuenta de que no había muerto. Sintiendo la suave ropa de cama que envuelve su cuerpo, Ariel despierta una profunda curiosidad, ¿dónde está ahora? Trabajando duro para abrir los ojos, Ariel vio por primera vez una roca. Parece que está en una cueva. Había cuatro camas alrededor, acostado sobre su propia gente, y todavía estaban en coma en este momento, con extrañas tuberías en la boca. Una chica con una túnica blanca vio que se despertaba y agitó la mano a un lado, y luego Ariel vio a dos monjes Teren con uniformes que se acercaban. Soy el comandante del equipo de monjes en ST Dragon City, puedes llamarme Qianlongf. Después de la presentación del joven monje enfrente, miró a Ariel, ¿puedes decirme ahora, cuál es tu nombre y dónde está el Singai? A diferencia de Tianjin, Tyson luchó para sobrevivir en el desierto sin fin después de que él nació. Él tiene más comprensión y experiencia de los monstruos en el desierto. Es precisamente por esto que Tyson se siente increíble. Para los vagabundos ordinarios, los monstruos que han pasado el cuarto nivel ya son extremadamente terroríficos y hablan de los cambios en los días laborables. Después de convertirse en un guerrero de la ciudad, el horizonte se amplió y los desafíos encontrados aumentaron gradualmente. En este momento, sólo los monstruos de nivel de señor pueden hacerlos sentir tímidos. Es sólo que Tyson nunca soñó que se encontraría con una existencia terrible que el monstruo del señor. Este tipo de monstruo es tan horrible y extraño. Sólo mirándolo, casi tengo mi propia vida. Recordando la muerte que acabo de experimentar, Tyson todavía tiene una sensación espeluznante. Después de aprender el horror de este monstruo, Tyson no pudo evitar preocuparse en su corazón. ¿Es que este tipo se quedará sin escapatorias en el cielo? Una vez que las cosas realmente van en esa dirección, ST Dragon City teme que esté en juego. Parece que vi la preocupación de Tyson. Tang Chen conducía el avión y no miró a Tyson. No tienes que preocuparte demasiado. Este monstruo es poderoso, pero no puede abrir fácilmente el cielo. Vulnerabilidades en El poder de su impacto es terrible, pero aún así no puede causar demasiado daño a las lagunas, y después de cada impacto, las lagunas se repararán automáticamente. Esto muestra que las lagunas en el cielo sólo pueden expandirse hasta tal punto, incluso si su fuerza es horrible, no puede hacer nada al respecto. Esta puede ser la influencia de algún tipo de ley del cielo y de la tierra, de lo contrario, habrá roto las lagunas. Aunque Tyson se consoló en su boca, Tang Chen todavía tenía miedo de obtener información cuando usaba el, buscador de monstruos. Estrella fugaz, tiranosaurio ojo mágico, un décimo nivel, monstruo de nivel rey, el orden de la promoción del líder otra vez. La fuerza es terrible, tiene un talento especial para encontrar espacios, es bueno para el control mental, desventajas, desconocido. Esta es la información que Tang Chen obtuvo después de usar el, buscador de monstruos, avanzado, por lo que se apresuró a escapar de este lugar. Si dudas un poco, algunos de ellos pueden ser controlados por el tiranosaurio ojo mágico del rey, y entonces no hay posibilidad de huir. Después de que Tang Chen lo pensó, miró el océano debajo del avión, y había una ligera preocupación en sus ojos. Aunque no tienes que preocuparte por el horrible tiranosaurio ojo mágico, otros monstruos que vienen con la inundación deben tener cuidado. Acabo de ver al menos cinco monstruos de nivel de señor en la corriente. Si tienen la capacidad de salir del agua, probablemente acosarán a la ciudad del dragón sagrado en tierra, así que tenemos que protegernos de ella. Tyson y otros escucharon las palabras, Chi Chi asintió y dijo que sí. Aunque la ciudad del dragón sagrado no teme a los monstruos en el agua, pero para aquellos que vienen del mar mágico, todavía se sabe poco, lo que es muy desfavorable para Tang Chen y otros. ¿Dónde está este mar mágico? ¿Es un avión alienígena o en algún lugar del mundo de la ciudad? Los problemas en la mente de Tang Chen salieron a la luz, pero no obtuvieron una respuesta precisa. Justo cuando el helicóptero de combate voló sobre un ancho río, el gato de hueso parpadeó y de repente gritó a la orilla del río, el dueño de la ciudad, ves que parece haber alguien. Tang Chen escuchó la dirección del gato de hueso y vio que había siete humanos flotando en las aguas poco profundas del río. Originalmente pensaron que estas siete personas eran vagabundos desafortunados, pero cuando Tang Chen barrió sus ropas y decoraciones, no pudieron evitar echar un vistazo. En comparación con los vagabundos en el desierto, los estilos de ropa de estas personas están llenos de sabores alternativos. Parece ser más conveniente y vivir junto al agua. Las armas y los accesorios utilizados también tienen un fuerte estilo marino. Es, fueron traídos aquí por la inundación. Después de que surgieron los pensamientos de Tang Chen, inmediatamente maniobró el helicóptero y aterrizó lentamente en la orilla del río, no muy lejos. Después de que el avión se detuvo, todos saltaron al río y los arrastraron a la orilla. Después de la inspección, se confirmó que dos de las siete personas habían muerto y las cinco restantes también estaban muriendo y podían colgar en cualquier momento. Tyson y otros comenzaron un tratamiento de emergencia para estas cinco personas y Tang Chen continuó mirando las pertenencias de cinco personas, lo que confirmó un poco más sobre sus orígenes. Armas especiales para triturar huesos de peces, armaduras hechas de conchas exóticas y trajes extraños forrados con piel de pescado, todo lo cual indica la identidad de sus extraños. Parece que la inundación trae no sólo monstruos, sino también un grupo de desafortunados. Después de confirmar los orígenes de estas cinco personas, Tang Chen estaba de buen humor. Con estas cinco personas del mismo lugar que el monstruo del agua, Tang Chen finalmente tiene el canal de información para descubrir el origen del monstruo. Después de revisar nuevamente la orilla del río y recoger algunos de los artículos, Tyson y otros llevaron a los muchachos al helicóptero de combate y luego fueron directamente a la ciudad sagrada del dragón. No mucho después, el avión aterrizó en la plaza de la ciudad de San Dragón y lentamente aterrizó en el suelo bajo la mirada atenta y curiosa de un grupo de residentes de Black Rock. El médico militar que recibió la orden ya lo había esperado. Cuando el helicóptero armado se apagó, todos corrieron de inmediato y llevaron a las cinco personas en coma a la cueva no muy lejos. Los otros dos cuerpos también fueron colocados correctamente y no se preocupe por Tang Chen. Después de vacilar, Tang Chen hizo un gesto para enviar los diversos artículos que llevaban estas personas a su estudio y luego se volvió hacia la ciudad. Ariel siente que su alma está a punto de colapsar y tiene la posibilidad de regresar a los dioses del mar cuando y donde quiera. No, parece que he regresado al abrazo de Poseidón. Al pensar en el remolino gigante que encontró el buque de carga mientras navegaba, Ariel sintió que se acercaba el final porque estaban destinados a escapar. Al pensar en los resultados que se encontrarán, Ariel se siente extremadamente deprimido. Esta vez, tomó todo el dinero que las tribus reunieron, arriesgando innumerables riesgos, y compró muchos bienes caros a los seis grandes comerciantes que cayeron en el mar de Singai. Creo que las ganancias obtenidas después de la venta de bienes definitivamente pueden hacer que la gente viva unos días buenos. Todo salió bien, y había más y más sonrisas en el rostro de Ariel, pero cuando estaban a menos de la mitad de la distancia del destino, se encontraron con la cosa más reacia para el Starbucks. Un monstruo de nivel real apareció de repente. Condujo a innumerables monstruos marinos a un remolino. Al pasar por el pequeño buque de carga de Ariel, lo llevó al remolino. El rudimentario buque de carga fue despedazado por las olas, y Ariel y sus compañeros lucharon, pero al final no pudieron escapar del destino de ser tragados por el remolino. En el último momento antes de perder el conocimiento, el corazón de Ariel estaba lleno de tristeza. Ella realmente no puede entender por qué el destino de los tiranos es tan desolado y trágico, no sólo por la opresión de los extraterrestres, incluso el mar y los monstruos no están dispuestos a dejarlos ir. Con un resentimiento interminable, Ariel finalmente cayó en coma. Después de mucho tiempo, no sabía cuánto tiempo, Ariel finalmente recuperó un sentido de conciencia, lo que también la hizo darse cuenta de que no había muerto. Sintiendo la suave ropa de cama que envuelve su cuerpo, Ariel despierta una profunda curiosidad, ¿dónde está ahora? Trabajando duro para abrir los ojos, Ariel vio por primera vez una roca, parece que está en una cueva. Había cuatro camas alrededor, acostado sobre su propia gente, y todavía estaban en coma en este momento, con extrañas tuberías en la boca. Una chica con una túnica blanca vio que se despertaba y agitó la mano a un lado, y luego Ariel vio a dos monjes Teren con uniformes que se acercaban. Soy el comandante del equipo de monjes en ST Dragon City, puedes llamarme Chen Long. Después de la presentación del joven monje en frente, miró a Ariel, ¿puedes decirme ahora, cuál es tu nombre y dónde está el Singai? Tang Chen finalmente le preguntó a Ariel, ¿puedes reconocer los peces y camarones que se pueden comer en las estrellas? Ariel miró a Tang Chen con asombro. La pequeña boca de la microextensión mostraba un diente blanco como un caparazón. Quizás fue por la brisa del mar, y su color de piel era muy saludable. Conozco muchos peces y camarones, pero ¿cómo vas a las estrellas para pescar? Dudando, esta mujer alta y en forma puede darse cuenta de que preguntó lo que no debería preguntar, y continuó, mis parejas conocen más tipos porque viven principalmente de la pesca. Tang Chen asintió y señaló a Ariel, no te preocupes, tu pareja no tendrá problemas. Regrese y descanse bien, tal vez a partir de mañana atraparemos camarones a gran escala. Ariel no podía entender lo que dijo Tang Chen, pero aún se inclinó y abandonó la sala principal. Después de ver a Ariel irse, Tang Chen se recostó en su silla y comenzó a enumerar las herramientas de pesca que necesitaba comprar en papel blanco. Después de casi 10.000 personas en ST Dragon City, el suministro de alimentos se convirtió inmediatamente en un gran problema. Después de que Tang Chen había planeado regresar al mundo original, se contactó con un grupo de alimentos de clase mundial y les consiguió una gran cantidad de alimentos para hacer frente a la situación actual. Después de la cosecha de la gran tierra en la ciudad del dragón sagrado, creo que la autosuficiencia debería garantizarse en poco tiempo. Sin embargo, la repentina aparición de ríos gigantes ha traído una nueva fuente de alimentos a Tang Chen. Según Ariel, no sólo hay muchos peces y camarones que se pueden usar en las estrellas, sino que incluso esos monstruos marinos son una de las fuentes de alimento. Al confiar en los muchos alimentos en el mar de estrellas, los tiranos allí apenas tienen hambre. Pero eso es todo. Debido a la opresión de los extraterrestres, las personas que cayeron en el encuentro de Sinai fueron sólo un poco más fuertes que los errantes en el desierto. Hoy en día, debido a la inundación, estos peces, camarones y monstruos han sido llevados a las cercanías de la ciudad del dragón sagrado, con tan ricos recursos alimenticios, Tang Chen debe hacer un buen uso de ella. Invitado a habitar a los residentes de la ciudad del dragón sagrado que son responsables de la gestión de la ciudad de la Roca Negra. Tang Chen le ordenó que eligiera a las personas que son buenas para la pesca. Cuanto más número, mejor. Al mismo tiempo, los guerreros de la ciudad encarcelados también participarán en la industria pesquera. Tang Chen no tiene la intención de dejarlos comer arroz blanco. Media hora más tarde, Tang Chen, quien abrió la cortina de luz Stout Quantum, fue transferido a la casa de alquiler en el país de kimchi. Después de confirmar que no había equipos de monitoreo, Tang Chen salió de la casa de alquiler. La compañía fundada por Lin Wixun ha estado en el camino correcto y la investigación de equipos de juegos virtuales ha entrado en una etapa crítica. Creo que tomará mucho tiempo ingresar al mercado. Durante el tiempo que permanecí en el país de kimchi, hice muchos altibajos y también atraje la atención de muchas fuerzas. Si te quedas un día más, el peligro aumentará en unos pocos puntos. Tang Chen no necesita pedir problemas. Después de comprar los suministros de pesca esta vez, Tang Chen dejará el país de kimchi e irá a la misteriosa organización que secuestró a Xin Mingxen por venganza. Después del reconocimiento facial del kit de herramientas electrónicas universales y el examen de una gran cantidad de datos, Tang Chen ya ha bloqueado la posición de la misteriosa organización. La misteriosa organización pertenece a un grupo industrial de nivel estatal en Yeo Guido. La cubierta de la superficie es un instituto de investigación biológica bajo el grupo, denominado SPT. A través de la información recopilada por Universal Electronics Toolkit, Tang Chen sabe que la organización ha estado realizando trabajos de investigación en varios niveles de biología y tiene estrechos vínculos con el ejército de Yandao. Según la información obtenida, se puede determinar que SPT ha completado con éxito una prueba biológica multinivel. Actualmente, en el mar abierto del mundo original, hay grados frecuentes de organismos cultivados con SPT, que son vistos con frecuencia por las tripulaciones marinas. En la información en poder de Tang Chen, también se menciona que la organización está llevando a cabo un estudio secreto llamado Class Warrior, pero sólo qué tipo de resultados se han obtenido, pero se menciona poca información. Tal organización estará interesada en Tang Chen, y también es una cuestión de razón. Es sólo que su práctica ha molestado a Tang Chen y ha provocado un poderoso enemigo. Después de llegar al mercado en automóvil, Tang Chen compró una gran cantidad de herramientas de pesca y regresó al mundo de la ciudad, puso un pie en un barco a Yeo Guido. Después de sentarse en el bote y buscar una posición oculta, Tang Chen sintió la brisa del mar saliendo de la cara, abrió una lata de cerveza y la bebió. Cuando sale el sol por la mañana y mañana, ya he llegado a Yeo Guido. En la plaza de ST Dragon City, se reunieron cientos de reliquias de la ciudad de Roca Negra con experiencia en pesca. Las redes de pesca, los anzuelos y las jaulas de red enviadas por Tang Chen se apilaron y desaparecieron. Estas personas, según su propia experiencia, fabricarán una variedad de herramientas de pesca y luego se concentrarán en la pesca. Aunque la eficiencia de este tipo de pesca puede ser menor, en el caso de que el río esté lleno de monstruos, este método sólo puede usarse por el momento. Después de que Chen Long y otros aprendieron a conducir el helicóptero de combate, pudieron proteger a los monstruos sobre el río y usar la gran red para atrapar peces y camarones en el río. Aquellos que están siendo arrestados también seleccionarán un grupo de personas que se desempeñen bien y den armas y equipos simples. Su tarea es simple, supervisar el mal desempeño de los soldados del castillo, dejarlos recolectar una variedad de mariscos y camarones junto al río. Para los tipos que no pueden reconocer la situación, Tang Chen no tiene cortesía. Si los monstruos marinos los matan durante el proceso de pesca, sólo se puede considerar que tienen mala suerte. Al ver a los soldados de la ciudad del dragón sagrado, casi mil personas comenzaron a moverse hacia el río, y no tardó mucho en llegar a la orilla del río. Mirando el ancho río que apareció de la nada, estos cautivos y los sobrevivientes de Black Rock City tenían una pizca de miedo en sus ojos. Los pescadores seleccionados pusieron una variedad de herramientas de pesca en el agua y luego se retiraron para evitar ser arrastrados al río por los monstruos marinos en el agua. Un poco más lejos, muchos prisioneros de bajo rendimiento agitaban anzuelos con comida, los arrojaban constantemente al agua y ocasionalmente sacaban un pez extraño. Un poco más lejos en tierra, son excelentes prisioneros que sostienen palos y cuidan a los tercos prisioneros. Como no son del mismo edificio, quieren tener un buen desempeño, por lo que cuando estos guardias golpean a la gente, no hay cortesía en absoluto. Después de las continuas palizas, los cautivos sin escrúpulos también se portaron bien y comenzaron a pescar. Un poco más lejos está el guerrero de la ciudad de San Dragón sentado en el carro. No sólo tienen que cuidar a los prisioneros, sino que también mencionan a los monstruos en el agua, y no se atreven a preocuparse. Más y más peces y camarones han sido llevados a tierra. Mirando a los peces grandes que tienen un metro de largo, los enormes cangrejos con forma de monstruos, estas personas que crecieron en seis años no pueden evitar sorprenderse. Las personas responsables de la recolección de peces y camarones están constantemente ocupados, transportando estos peces grandes y vivos de regreso a la ciudad, identificándolos por Ariel y seleccionando los tipos que se pueden comer. Aquellos que no pueden ser prácticos, tírenlo al ogro para mejorar la comida. De todos modos, estos tipos comen cualquier cosa y no tienen que preocuparse por ser envenenados. De repente hubo un fuerte ruido, y la gente que estaba pescando estaba muy lejos de la orilla del río y señaló el río. Una sombra enorme cruzaba el río y estaba constantemente en cuquillas en la orilla. Mirándolo, debería ser un monstruo enorme. Los luchadores pre-preparados de ST Dragon City inmediatamente disiparon a todos, mientras que las ametralladoras encerraron las sombras en el río. Abre fuego. Con la orden de Tyson, las dos ametralladoras a bordo inmediatamente comenzaron a disparar y los monstruos en el río estaban ensangrentados. El monstruo saltó del agua después de comer el dolor, revelando el prototipo. Resulta que este tipo de criatura serpentina con enormes aletas es suave y grasienta, con una cabeza grande y una boca llena de dientes. A juzgar por su aliento, este es sólo un monstruo de tres niveles. Un monstruo de tan bajo nivel no está en los ojos del guerrero dragón sagrado. El arma sonó durante menos de veinte segundos y se detuvo. La cabeza del monstruo se había convertido en un montón de carne podrida. Los monstruos muertos flotaban en el río y la gente los llevó rápidamente a la orilla, los cargaron en el automóvil y los transportaron a Senglongchen para desmembrarlos. Según Ariel, la carne de estos monstruos se puede comer, por lo que, naturalmente, no se puede desperdiciar. Después de matar fácilmente a un monstruo, algunos de los intrépidos pescadores se callaron de inmediato. Dado que los soldados de ST Dragon City pueden matar fácilmente a los monstruos, no hay necesidad de preocuparse por sus problemas de seguridad. Una vez garantizada la seguridad, la eficiencia de la pesca ha aumentado de inmediato, se capturaron y desembarcaron cada vez más peces gordos y camarones, y se enviaron rápidamente al Valle Sagrado del Dragón para recibir tratamiento. Durante el periodo de pesca, aparecieron varios monstruos de agua, pero fueron resueltos fácilmente por los combatientes de la ciudad del Dragón San sin causar víctimas. Pero los cautivos que usan el anzuelo no son tan afortunados, y más de diez personas han sido arrastradas al río por peces grandes. A excepción de un chico malo que fue tragado por un gran pez, el resto de los prisioneros fueron rescatados. Estos tipos estaban sentados en la orilla con caras pálidas, y sus caras estaban llenas de tristeza. Compare a los prisioneros que se desempeñaron bien y luego observe su situación, las docenas de personas que cayeron al agua inmediatamente llamaron su atención en sus corazones. De ahora en adelante, rinde bien y deshazte de esta maldita identidad cautiva lo antes posible. Cuanto más saben sobre la ciudad sagrada del dragón, más desesperados se sienten. Frente a enemigos tan poderosos, el edificio en el que se encuentran no tiene el poder de defenderse. El propietario de la ciudad fue asesinado, la mayoría de los soldados y monjes fueron capturados, y la ciudad gigante de huesos y los otros dos edificios de segunda clase han existido sólo de nombre. En este caso, es mejor rendirse temprano, tal vez poder mezclar las calificaciones de una ciudad sagrada de dragones para preparar a los residentes. Las personas no son para sí mismas y están destruidas. Cada vez hay más prisioneros con este tipo de pensamiento y el sentimiento hostil original ha comenzado a disiparse. Si Tang Chen conoce los pensamientos de estos prisioneros, estará muy feliz y luego los recompensará con un abundante festín de mariscos. A medida que se pone el sol, las personas involucradas en la pesca comienzan a regresar a ST Dragon City. Quizás debido a la rica cosecha, la cara de todos está llena de una sonrisa. Aunque no sé cuántos peces y camarones pesqué hoy, todos pueden estar seguros de que definitivamente es un número increíble. Los peces y camarones montañosos en el Valle de San Dragón confirmaron sus conjeturas y todavía hay residentes que los procesan constantemente y luego usan varios métodos de almacenamiento. Ya sea secado, fumigación o decapado, salen todos los medios. Los chefs de ST Dragon City estaban dando vueltas alrededor de la olla. Un camarón y un cangrejo de casi medio metro de largo fueron cocinados y colocados sobre la mesa. Se convirtió en la cena de hoy. Estos alimentos de las estrellas del mar son tan deliciosos que todos pueden comer y no puedo esperar a volver. Es una pena que sólo los residentes de ST Dragon City tengan un trato diferente. Los sobrevivientes y cautivos de Black Rock City sólo pueden tragarse los ojos y parpadear. Muchas personas no pudieron dormir esta noche, y los de la ciudad de Black Rock y los cautivos estaban comparando en secreto la ciudad de Senglón con su propia ciudad. Sin embargo, después de la comparación, están muy tristes, ya sea por la fuerza, el bienestar, la seguridad y el potencial de exhibición, su propiedad original no se puede comparar con la ciudad de Senglón. Si usted y su familia pueden convertirse en residentes de la ciudad del dragón sagrado, sería muy divertido. Nada en la noche, a la mañana siguiente, Tang Chen ya ha puesto un pie en la tierra de Yeoguido. Al observar los densos contenedores, Tang Chen resistió el impulso de convertirse en portero, lanzó el Universal Electronics Toolkit y comenzó a posicionar a su objetivo. El hombre de la máscara que fue secuestrado por el propio Hing Ning Sen era un actor especial del Instituto SPT y su identidad era relativamente secreta. Sin embargo, frente a las poderosas capacidades de búsqueda y solución de problemas del Universal Electronic Toolkit, su información aún es invisible. Al observar la ruta que se muestra en el mapa, Tang Chen caminó hacia un lado de la carretera y eligió al azar un automóvil para arrancarlo. Debido a que Tang Chen eligió una ruta óptima y con la ayuda de la aplicación, el escudo eliminó sus diversos registros de imágenes, lo que hizo que Tang Chen se acercara al objetivo sin saberlo. Después de conducir durante casi tres horas, el automóvil de Tang Chen estaba estacionado al pie de una hermosa montaña. Según la información que he dominado, el Instituto de Investigación de SPT está construido cerca de las montañas y los guardias son extremadamente estrictos. Por supuesto, a los ojos de Tang Chen, estas instalaciones de advertencia son ineficaces y él puede colarse en cualquier rincón de la sala de investigación sin ningún esfuerzo. Después de tirar el auto a un lado, Tang Chen lanzó la cortina de luz Stout Quantum, cruzó un gran bosque y comenzó a acercarse al Instituto SPT. A casi un kilómetro de distancia del Instituto SPT, Tang Chen escaneó una gran cantidad de cámaras y alarmas a través de la aplicación, pero estos dispositivos comunes no pudieron detectar la cortina de luz Sejo Stout. Además de la falla del equipo especial en los Estados Unidos, la cortina de luz de sigilo cuántico siempre ha sido la mejor arma para Tang Chen. Debajo de la pared alta fuera del Instituto SPT, Tang Chen saltó y saltó sobre la parte superior de la pared, luego saltó al césped interior como una hoja caída. Desde la perspectiva de la construcción del Instituto, el grupo industrial al que pertenece SPT es de hecho rico y rico, y la ecologización dentro del Instituto es de muy buen gusto. Cuatro miradas, Tang Chen caminó hacia un edificio blanco de seis pisos siguiendo los consejos del mapa. Siguiendo a unos pocos investigadores apresurados, Tang Chen evitó fácilmente a los guardias en la puerta y entró al interior del edificio blanco. El interior del edificio no es simple, además del edificio de seis pisos en el suelo, hay un enorme espacio subterráneo decenas de metros bajo tierra. Los verdaderos secretos de SPT, todos escondidos allí. Sólo la entrada a este sótano es muy secreta. Si no conoce la forma correcta de ingresar, no podrá ingresar de por vida. Afortunadamente, el Universal Electronics Toolkit, es omnipotente, invadió la computadora de un empleado senior en el laboratorio y dominó la información de entrada específica. Tang Chen, que estaba en un estado invisible, fue al tercer piso y abrió la cerradura de la puerta por aplicación, abriendo la puerta de uno de los laboratorios. Después de entrar en la habitación, Tang Chen sorprendió a un hombre de mediana edad en el laboratorio y lo ató fuertemente con una cuerda. Al ponerse el mono blanco de mediana edad, Tang Chen lanzó el simulador de realidad virtual. Un rayo de luz barrió la cara del hombre de mediana edad y luego la cara de Tang Chen comenzó a aparecer ondulante, sus ojos y nariz se deformaron rápidamente y su cabeza se volvió blanca y negra. Sin embargo, en cuestión de segundos, la cara de Tang Chen se volvió exactamente igual a la de la mediana edad. Este tipo de medios similares y fáciles también es una de las funciones del simulador de realidad virtual que puede simular completamente la apariencia del cuerpo de una persona. Es sólo que esta simulación no puede escapar de la percepción del monje, así como del escaneo de equipos de alta precisión en el mundo original. Por lo general, solía ser mongol, pero más que suficiente. Tang Chen, quien se convirtió en un investigador de mediana edad, salió lentamente de la habitación y destruyó la cerradura de la puerta usando el kit de herramientas electrónicas universales, que conducía al ascensor al final del pasillo. Después de entrar al elevador, Tang Chen usa la tarjeta de trabajo para barrer suavemente un área determinada del elevador y luego presiona un botón continuamente. Un rayo de luz barrió todo el cuerpo de Tang Chen. Bajo el escudo del Universal Electronics Toolkit, no hubo anormalidad. Después de hacer todo esto, Tang Chen se puso de pie con las manos en la cara y lo miró a la cara. ¡Hey! Llegó un sonido rápido, la puerta del ascensor se abrió lentamente y apareció un pasillo subterráneo iluminado frente a Tang Chen. Continuará. Mirando el muro cortina transparente a prueba de balas de alta intensidad frente a él y la concurrida multitud detrás del muro cortina, Tang Chen se burló y colocó su palma en la plataforma de exploración en la puerta. Verificación aprobada, por favor ingrese. Con una voz elegante en la isla, Tang Chen lentamente retiró la palma de su mano y entró en la puerta de cristal a prueba de balas que acababa de abrir. El Instituto de Investigación Subterráneo de SPT ha aparecido frente a sus propios ojos sin ninguna oscuridad. Según los datos recopilados por Tang Chen, este laboratorio subterráneo cuenta con el equipo experimental de primera clase del mundo, así como datos experimentales de varios grados de organismos. Muchas cosas no se pueden medir con dinero. Entonces lo que Tang Chen tiene que hacer es vaciar completamente este lugar. Con la operación de Tang Chen, el sistema de comunicación de todo el Instituto de Investigación Subterráneo quedó completamente protegido y perdió completamente el contacto con el suelo. Antes de que se restablezca la comunicación, no se conocerá nada en el suelo. Interfaz de combate de datos todopoderoso comienza y comienza a escanear el entorno circundante. Después de un corto tiempo, la búsqueda se completa. Las cámaras de vigilancia de todo el Instituto de Investigación Subterráneo fueron controladas y comenzaron a encerrar a los guardias armados y los marcaron en el mapa. Cuando todo estuvo listo, Tang Chen se paró en la puerta y lentamente levantó la cabeza bajo la mirada del guardia. Hei. Después de golpear a los guardias a su alrededor, Tang Chen se rió y sacó un rifle automático y señaló el cielo para activar el gatillo. Hei. Sonó la avalancha de disparos y el personal de todo el Instituto de Investigación Subterráneo se sorprendió. Después de Tang Chen, que estaba armado con rifles automáticos, inmediatamente entraron en pánico. Los tres guardias estaban cerca de Tang Chen e intentaron usar el taser para someterlos. Es sólo que simplemente dieron un paso y fueron golpeados por Tang Chen en sucesión. Todo en el suelo, extiende tus manos, de lo contrario seré bienvenido. Tang Chen una vez más derribó a un guardia que intentó atacar y gritó a todos. Al observar los uniformes blancos que estaban manchados de sangre, estos investigadores finalmente se dieron cuenta de lo que debían hacer e inmediatamente los golpearon en el suelo y fueron rápidos y rápidos. Tang Chen asintió con satisfacción y miró a su alrededor buscando un círculo. Escogió una habitación con un amplio espacio y dejó entrar a todos estos investigadores. Después de que se llenara una habitación, Tang Chen ordenó a todos que entraran a otra habitación. Después de que se llenaron las dos casas, Tang Chen controló el sistema de radio de incendio del Instituto de Investigación Subterráneo y gritó en voz alta, ustedes son tan atrevidos, pueden contar con la OSI, ahora estoy cobrando interés. ¿Quieres tus instrumentos experimentales y materiales de investigación? Luego, de acuerdo con la ubicación que proporcioné, enviaré los materiales que necesito, de lo contrario, te dejaré ver un montón de chatarra. Después de completar el juego, presione el registro para guardar, Tang Chen ingresó un mapa en la computadora. Después de hacer estas cosas, Tang Chen comenzó el trabajo de manejo y tomó un valioso instrumento experimental en el espacio y lo amontonó en el almacén de Seng Long Chen. Además de estos instrumentos experimentales, pero lo que Tang Chen piensa que es valioso, tampoco lo soltó, todo volvió a Seng Long Chen. De vez en cuando durante el periodo de manejo, habrá investigadores ocultos y guardias armados. En este momento, Tang Chen aturdirá directamente. Si te atreves a resistirte, dispararás directamente. Después de un ajetreado trabajo de mediodía, Tang Chen finalmente vació por completo el Instituto de Investigación Subterráneo, sin dejar ningún pedazo de papel. Cuando el jefe de este instituto vio esta escena, me preguntó si estaría angustiada y desmayada directamente. Tang Chen sólo preguntó arbitrariamente sobre el precio de uno de los equipos experimentales, pero se sorprendió de que el valor supere los 100 millones y no es suficiente comprarlo. Al observar la introducción textual de este equipo de prueba, Tang Chen parece haber pasado por alto un camino financiero. Si tiene todo tipo de materiales raros, ¿puede usarlo para subastar en el mundo original a cambio de lo que quiere? Así como así, irás oficialmente a la recepción y serás reconocido por todos. Al final, todavía no lo hago. El corazón de Tang Chen está un poco enredado. Después de pensar cuidadosamente por un tiempo, Tang Chen cree que las ventajas de este asunto son mayores que las desventajas. Si las condiciones lo permiten, está bien hacerlo. Después de tomar el polvo de la mano, Tang Chen se alejó del Instituto de Investigación Subterráneo y retiró el escudo de comunicación allí. Media hora después, el personal de tierra rompió por la fuerza la entrada subterránea destruida por Tang Chen y rescató a un horrorizado investigador científico. Cuando el laboratorio subterráneo SPT fue saqueado, los jefes detrás del laboratorio en Kioto, Yeowido, vomitaron tres litros. Los miembros de la junta que saltaron violentamente a la orden para comenzar una investigación exhaustiva, quien está haciendo un robo tan terrible. Unas horas más tarde, cuando se colocó un informe de investigación en el escritorio de estos jefes, estaban en silencio colectivo. Según la encuesta, sólo un hombre participó en el robo de principio a fin. Se disfrazó de investigador en el Instituto de Investigación Subterráneo, se mezcló con el Instituto de Investigación Subterráneo utilizando algún tipo de tecnología y cortó toda la conexión a tierra en un instante. Equipo de comunicación Durante el tiempo en que perdió contacto con el suelo, el hombre disparó a siete guardias armados y retuvo a todos los investigadores en dos casas. Lo más sorprendente es que, en un corto periodo de tiempo, el hombre ha transportado, sin darse cuenta, más de diez toneladas de equipo experimental y una gran cantidad de valiosos materiales de investigación científica. ¿Cómo hizo esto en un área cerrada de decenas de metros bajo tierra? Las grabaciones de Tang Chen también fueron transmitidas, y la información revelada en sus palabras mantuvo a estos jefes detrás de escenas susurrando. Un hombre sombrío de mediana edad agitó la mano y se abrió la puerta de la sala de conferencias. Una mujer joven con un traje de batalla negro entró en el pasillo. Después de mirar alrededor por un momento, miró a la multitud, según la información que tenemos, este robo de SPT es muy probable que sea de la liga asiática. Lo que hizo el hombre. Cuando la mujer habló, se mostró una foto de Tang Chen en la pantalla grande detrás de ella, y la mesa frente a cada miembro de la junta se convirtió en la pantalla para reproducir la imagen. La mujer del traje de batalla negro continuó, el hombre llamado Tang Chen ya ha determinado que tiene muchas habilidades mágicas. Ha tenido su paradero en la Alianza del Oso de Hielo y el país Kinch hace algún tiempo. No hace mucho tiempo, nuestro equipo de operaciones especiales trató de arrestar al hombre para ayudar en la prueba en curso de luchador de clase, y la acción falló por completo, y nadie sobrevivió. Por lo tanto, concluimos que esta vez es la acción de represalia que tomó, y sólo él puede quitar más de diez toneladas de equipo experimental en el suelo a docenas de metros bajo tierra. Cuando la mujer del traje de batalla negro dijo esto, miró a todos a su alrededor y dijo con elocuencia, espero que puedas enviar al dios de los dioses para emboscar en la ubicación comercial establecida por Tang Chen y someterlo por completo. La multitud se inclinó por un momento, luego un anciano miró a la mujer del traje de batalla negro, este hombre llamado Tang Chen es muy fuerte. ¿Estás seguro de que los miembros del ejército Tenjin pueden someterlo? La mujer del traje de batalla negro asintió con firmeza y dijo, prometo que puedes ganarlo, por favor, ten la seguridad. Eso es bueno, sólo haz lo que dijiste. La fecha de intercambio de Tang Chen para el SPT fue medio mes después, suficiente para que se enojen por un tiempo. Creo que puedo criar todo lo que quiero. En la compra de un círculo de suministros en Yeowido, Tang Chen regresó al mundo de la ciudad. Cuando Tang Sengan regresó a la ciudad sagrada del dragón, inmediatamente hizo un pez alado que casi se amontonó en las colinas. Aunque sé que hay muchos peces y camarones en el agua, Tang Chen no esperaba que hubiera tanto. Esto es algo bueno, Tang Chen no puede pescar tanto como sea posible. En el comedor de la plaza de la ciudad de San Dragón, Tang Chen siguió a Harry y su grupo étnico, se paró en una mesa y estaba probando la comida de mariscos recién agregada en Senglom Chen. Sosteniendo un camarón gigante de medio metro de largo en su mano, Tang Chen se quitó su caparazón exterior y extendió la mano y sacó un gran trozo de camarones. Suavemente masticado en la boca, una forma indescriptible fresca y deliciosa llena la boca, deja que la saliva fluya involuntariamente Después de comer unos bocados de camarones, Tang Chen probó varios otros tipos de pescado y camarones, cada uno de los cuales era bastante delicioso. Después de probar estos pescados y camarones, Tang Chen fue a una olla grande y sacó una cucharada de carne envuelta en salsa. Esta es la carne del monstruo del agua, que se puede cocinar directamente después de descomponerse y limpiarse. Tang Chen probó un bocado y la carne es muy espesa, pero sabe bien y es una buena comida. Después de dejar el monstruo de agua en su mano, Tang Chen miró al chef detrás de él y dijo, estos monstruos de agua se usan como alimento para esos cautivos. Si no tienen nada normal después de tres días, proporcionarán estos alimentos a la ciudad de Roca Negra. Si todo es normal después de diez días, puedes poner esta carne geek en las recetas de los residentes. ¿Entiendes? El chef dijo que asintió y dijo que debía hacerlo. Tang Chen asintió y se giró para mirar al Ariel y otros detrás de él, dejar que las cinco personas siguieran el río hasta el río. En las anchas carreteras del Valle del San Dragón, de vez en cuando habrá un automóvil lleno de peces y camarones, que transportará un fuerte besugo. Mirando el automóvil en ST Dragon City, Ariel y su clan están llenos de sorpresas, porque nunca han visto un automóvil de cuatro ruedas que pueda correr por su cuenta. Durante estos días de despertar, la ciudad de San Dragón les ha traído más y más conmoción. En comparación con los cantantes de las estrellas, la ciudad del dragón sagrado es muy superior en todos los aspectos. Si puedes vivir en un lugar así para siempre, ¡qué feliz será! Después de llegar al río, apareció una animada escena de pesca frente a todos. Después de la cosecha de los dos días anteriores, esta vez, la ciudad del dragón sagrado envió a casi 3.000 personas a pescar, y las densas multitudes se llenaron de las orillas del río. Con el fin de mejorar la eficiencia de la pesca, los pescadores comenzaron a usar la sangre y los órganos internos del monstruo del agua como cebo para atraer a los peces y camarones río arriba y río abajo, y luego se concentraron en la pesca. Los monstruos acuáticos que habrían causado pánico a los pescadores ahora se han convertido en su objetivo de matar. Una vez que el monstruo de agua aparece en el río, sin necesidad de que el guerrero dragón sagrado dispare, los cautivos se apresurarán a lanzar el anzuelo de pulpo. Una vez que los afilados ganchos se enganchan al monstruo del agua, un grupo de personas se unirá y forzará al monstruo del agua a salir del agua. El siguiente es el Holy Dragon Warrior manipulando la ametralladora, rompiendo el monstruo en carne picada y luego arrastrando el cuerpo del monstruo a la orilla. Con un grupo de prisioneros experimentados asesinados, todo el proceso es como una nube. No mucho después, los monstruos muertos serán arrastrados a tierra y transportados al camión. Después de ordenar a Ariel y a otros que guiaran cómo pescar, Tang Chen también comenzó a prepararse para matar al monstruo. Tang Chen es actualmente una reparación de cinco niveles. Si quieres ser promovido a un señor de seis niveles, debes matar a diez monstruos de cinco niveles. Hoy en día, los anchos ríos de monstruos acuáticos están en todas partes y es el lugar ideal para mejorar Tang Chen. Solo frente a los monstruos submarinos, las armas de fuego se vuelven muy débiles. Incluso un gran rifle de francotirador de 12.7 milímetros no puede matar efectivamente al objetivo de dos metros bajo el agua. Entonces Tang Chen diseñó armas para monstruos bajo el agua o se puso insectos para respirar bajo el agua y peleó con esos monstruos de cinco niveles. Pero la mejor manera es usar bombas de aguas profundas y torpedos de lanzamiento aéreo para atacar. Tang Chen, propietario de un helicóptero de combate, puede lanzar bombas de aguas profundas desde el aire y atacar a estos diversos monstruos escondidos en el río. En el campo militar del antiguo mundo, las bombas de aguas profundas son un arma antisubmarina común con una alta tasa de equipamiento. Tang Chen, que no tiene reservas de bombas de aguas profundas en su mano, esta vez tiene un portero invitado. Después de pensarlo, Tang Chen volvió a la ciudad y lo envió de vuelta al mundo original. Tang Chen se sentó en un banco al costado del camino y comenzó el Universal Electronics Toolkit para comenzar a buscar la información que deseaba. Al incorporarse a una aplicación de tecnología negra del fantasma de la red, inmediatamente recopila información loca en el sistema de red de Yeowido y simultáneamente realiza el procesamiento de detección. En menos de un minuto, Tang Chen obtuvo la información que quería. En la actualidad, dentro del alcance de Yeowido, hay nueve lugares donde Tang Chen necesita almacenar cosas, seis de las cuales son bases militares y tres de las cuales son reservas militares subterráneas. Después de un análisis descuidadoso, Tang Chen eligió una reserva militar subterránea basada en una ciudad costera en Yeowido. Tang Chen no solo cuenta con los materiales, sino que también es discreto. Después de seleccionar el objetivo, Tang Chen comenzó a actuar. En el Shinkansen de Yeowido, Tang Chen caminó y observó el paisaje y llegó a la ciudad objetivo unas horas más tarde. Según la información de Tang Chen, esta reserva militar subterránea no está lejos del mar y el exterior está camuflado. Él puede colarse fácilmente. Según la práctica del sigilo en el pasado, Tang Chen abrió la cortina de luz de sigilo cuántico cuando estaba a un kilómetro de distancia del objetivo. Desde el exterior, esta reserva militar subterránea es discreta. Si no conoce la historia interior, nunca puede imaginar que hay una entrada cerrada por puertas de hierro en medio de un gran almacén. Dado que esta reserva militar está cerrada durante todo el año y pertenece a instalaciones de emergencia, Tang Chen no tenía la intención de romper la puerta, pero decidió utilizar la función de teletransporte. Después de que entrara Tang Chen, no habría conciencia del mundo exterior y nadie podría haber imaginado que había una gran persona viva escondida en el almacén. Entonces Tang Chen puede llevar a cabo el trabajo de la paz mental. Antes de ser visto, Tang Chen cegaramente vaciará completamente este lugar. En silencio evitando a los soldados responsables de los guardias, Tang Chen se acercó al frente de la gran puerta de hierro en el medio del almacén y comenzó el complemento de telefoto y entró en el almacén. Después de confiar en la aplicación para proteger todos los equipos de monitoreo y detección, Tang Chen comenzó a mirar el almacén subterráneo. El almacén subterráneo tiene una gran altura y está construido con concreto reforzado de alta resistencia y está dividido de acuerdo a diferentes áreas. Después de cuatro rondas, Tang Chen tiene una gran cantidad de armas de fuego y municiones, vehículos militares, así como artillería y tanques. Estos materiales son en su mayoría viejos estilos, pero un buen mantenimiento es bueno y no afecta el uso en absoluto. Si todos estos materiales se transportan al mundo de la ciudad, Tang Chen no tendrá que suministrar armas durante mucho tiempo. Después de contar todos los materiales en el almacén, Tang Chen comenzó el trabajo de manipulación. Debido a que hay demasiados materiales en el almacén subterráneo, Tang Chen dará prioridad a la selección de los materiales que puede usar y los enviará a Senglong Chen. Mirando el lento progreso del manejo, Tang Chen una vez más tuvo el suspiro de espacio de almacenamiento insuficiente. Pero no tenía el dinero extra para actualizarlo nuevamente, porque los cerebros acumulados se usaron para mejorar la ciudad. Al mismo tiempo que Tang Chen se mudó, había un gran grupo de personas en la ciudad de Senglong que clasificaron los materiales y los almacenaron en enormes cuevas. Afortunadamente, las cuevas en ST Dragon City son suficientes, incluso si hay innumerables cosas útiles e inútiles, todavía hay mucho espacio. Esta vez, el transporte duró dos días, Tang Chen Fan completó con éxito el trabajo de manejo y abandonó el almacén vacío que estaba vacío. Lo siguiente que debes hacer es matar al monstruo. Después de regresar a la ciudad del dragón sagrado, Tang Chen tomó un breve descanso y comenzó a prepararse para la muerte del monstruo. Las bombas de aguas profundas que se trajeron en este momento se incluyeron en el espacio de almacenamiento. Tang Chen llamó a miles de dragones y varios monjes de la ciudad del Santo Dragón y maniobró los helicópteros de combate para volar lentamente desde la pared. El gran rugido del avión atrajo la atención de todos en el río, todos levantaron la vista y miraron a las bestias de acero que volaban sobre el cielo. Los soldados de la ciudad del dragón sagrado están orgullosos de sus rostros. Los cautivos y los restos de la ciudad de la roca negra están llenos de conmoción y horror. Tienen una comprensión más profunda de la fuerza de la ciudad del dragón sagrado. Con una fuerza tan terrible, ¿quién puede detener el surgimiento de la ciudad del dragón sagrado? Los cautivos y los sobrevivientes de la ciudad de Eiyan ya han renunciado a su resistencia en este momento, solo esperan poder trabajar duro para obtener la calificación pre-residente de Senglongcheng lo antes posible. En el río donde nadie se dio cuenta, un monstruo de cuatro niveles saltó repentinamente y fue directo a los pescadores junto al río. Sin embargo, no estaba cerca de la orilla. Los cañones de los helicópteros armados sonaron y gritaron. El monstruo fue hecho en cuatro o cinco pedazos y el cuerpo roto fue manchado con agua roja. El poder de horror de los cañones conmocionó a todos los testigos. ¿No pude evitar concebir que si las balas cayeran sobre el cuerpo humano, sería que no habría huesos? ¡Viva el dueño de la ciudad! Un guerrero Senglongcheng gritó de emoción y atrajo a todos a su alrededor para que se hicieran eco. Los cautivos y los restos de la ciudad de Roca Negra fueron infectados por la atmósfera, agitando los brazos y gritando juntos. ¡Viva la santa ciudad del dragón! ¡Viva la ciudad! En un grito, el helicóptero armado dio dos vueltas y corrió hacia el curso superior del río. Después de volar por un tiempo, Tan Chen le entregó el helicóptero de combate a Chen Longcheng y lo dejó conducir lentamente. Después de un periodo de práctica, los miembros del equipo de monjes han sido capaces de maniobrar simplemente el helicóptero de combate. Lo que falta ahora es la acumulación de experiencia. Con Chen Longcheng a cargo de conducir, Tan Chen puede liberar sus manos y pies y concentrarse en la caza de monstruos. Tan Chen abrió la aplicación y el río ancho y profundo se filtró inmediatamente, dejando que sólo las diversas criaturas del río nadaran lentamente. Algunos monstruos de bajo nivel están nadando lentamente hacia el lugar de pesca en ST Dragon City, aparentemente atraídos por el sabor sangriento. Tan Chen ignoró a los monstruos de bajo nivel y continuó conduciendo el helicóptero de combate y voló más lejos. No mucho después, un monstruo acuático de cinco niveles entró en el campo de visión de Tan Chen, en este momento yacía en el fondo del río. Después de sacar dos bombas de aguas profundas del espacio de almacenamiento y establecer la profundidad de la explosión, los dos monjes arrojaron la bomba de aguas profundas en sus manos de acuerdo con la posición dada por Tan Chen. Las dos palas pesadas entraron al agua al mismo tiempo, salpicaron mucha agua y fueron directamente al monstruo de cinco niveles en el fondo del río. En la visión de Tan Chen, dos bombas de aguas profundas cayeron rápidamente a la cima del monstruo, y bajo la mirada de los ojos aturdidos del monstruo, dos destellos deslumbrantes estallaron de repente. Las enormes olas se precipitaron fuera del agua, y Tan Chen escuchó el grito de un monstruo, y luego la sangre masiva brotó del cuerpo del monstruo. La cantidad masiva de sangre es como una niebla roja, y el monstruo de agua está completamente envuelto, y luego está completamente protegido por la aplicación. Las ardillas que están expuestas a la carne podrida y las vísceras de los huesos están luchando y llorando de vez en cuando. Se han enviado dos bombas de aguas profundas al borde de la muerte. Se ató un cable de acero a la cintura y se abrochó los insectos que respiraban bajo el agua. Tan Chen saltó del helicóptero y fue directo al agua. Cerca del monstruo moribundo del agua, Tan Chen sacó la espada de aleación y fácilmente mató al monstruo. Se tomó una cuerda del espacio de almacenamiento para atar el cuerpo del monstruo, y Tan Chen ordenó al monje en el avión que se izara. El polipasto instalado en el helicóptero de combate comenzó a funcionar y sacó a Tan Chen directamente del agua. Fijando la cuerda en su mano al helicóptero armado, Tan Chen comenzó a usar la flotabilidad del agua para arrastrar el cuerpo del monstruo al río. Después de sacar el cerebro del monstruo, Tan Chen le informó a Tyson que traería el cuerpo del monstruo a la edad sagrada del dragón con sus cautivos y autos. Se dice que una pila de alimentos tan grande contiene nutrientes que son extremadamente útiles para los monjes. Tan Chen, naturalmente, no se desperdicia fácilmente. Después de procesar el monstruo del agua, Tan Chen verificó el progreso de la actualización y realmente aumentó la distancia de una cuadrícula pequeña. El helicóptero armado voló de nuevo y continuó buscando a lo largo de la orilla del río. No mucho después, había un monstruo de agua de cinco niveles en el campo de visión de Tan Chen. Este es un monstruo parecido a un cangrejo con un caparazón duro. Tan Chen ha invertido en cuatro bombas de aguas profundas esta vez por seguridad. El horrible estallido de la onda expansiva sobre el lodo en el fondo del río. El monstruo cangrejo explotó y la concha se rompió. Un par de cangrejos se rompieron y cayeron no muy lejos. Tan Chen volvió a saltar al agua y resolvió el monstruo cangrejo, por lo que la técnica se volvió a aplicar con una cuerda. Después de matar a cinco monstruos de agua seguidos, Tan Chen se acerca cada vez más al cielo. Para el monstruo de nivel real, Tan Chen siempre ha mantenido una actitud respetuosa, por lo que el helicóptero armado rodeó un gran círculo y voló hacia el otro extremo del río. Mientras tanto, nadie se atrevió a mirar el enorme agujero en el cielo, por temor a ser controlado por el tiranosaurio del ojo del rey, y luego desesperado por encontrar la muerte. En el otro extremo del río hay una enorme superficie de agua. Como solía ser un pantano bajo, los ríos que se precipitan se reunieron aquí, formando un gran lago con una profundidad de más de cien metros. Si las lagunas en el cielo no se pueden bloquear a tiempo, entonces este lago gigante se extenderá a la ciudad del dragón sagrado, convirtiendo la ciudad del dragón sagrado en una isla. Antes de evitar el desastre, Tan Chen tuvo que prepararse para la inundación de la ciudad del dragón sagrado. Afortunadamente, con el complemento de transformación del terreno, incluso si está inundando, Tan Chen puede garantizar que la ciudad de Cenglón no se sumerja. Espera en otro momento. Si las lagunas en el cielo no han sido bloqueadas, entonces rodearás otro pedazo de tierra y luego levantarás el lugar de Cenglón Chen. Tan Chen contempló la vasta superficie del agua debajo del avión y en secreto fijó su atención en su corazón. Dueño de la ciudad, hay cinco niveles de monstruos de agua en esa dirección. Justo cuando Tan Chen estaba distraído, un sagrado dragón monje le recordó en su oído y lo dejó regresar. Según la dirección señalada por el monje, Tan Chen en realidad tenía un monstruo de agua rodando en el barro en la orilla, que parece un calamar. Vuela, mátalo. Este monstruo no está escondido en el agua, por lo que se puede resolver con armas y misiles. Cuando se acercaba el helicóptero de combate, el monstruo del agua gritó y lanzó un grupo de lodo lleno de ácido. Chen Long manipuló el helicóptero armado para escapar y rápidamente puso en marcha el cañón y continuó bombardeando al monstruo de agua. Mientras la bala de cañón caiga sobre el monstruo, rasgará un agujero de sangre del tamaño de un humano o arrancará su cuerpo. En menos de medio minuto, el monstruo fue golpeado y roto, no lejos de la muerte. Tan Chen saltó del aire y agitó la espada de aleación para dejar caer la cabeza del monstruo directamente. Inclinándose para sacar el cerebro del monstruo, Tan Chen planea regresar al helicóptero armado, pero de repente la esquina de su ojo parece ser un hombre frío. Sin dudarlo, saltó a un lado, Tan Chen vio un objeto negro y brillante silbando, pasando su posición anterior, tanto como fuerte. Si Tan Chen no escapó a tiempo, este objeto negro definitivamente se golpeará a sí mismo. Después del ataque repentino, Tan Chen inmediatamente sacó el rifle automático y comenzó a disparar contra la hierba que no estaba lejos del barro. Sólo la mitad de la revista estaba vacía y había docenas de capas de camuflaje vestidas como hierba podrida. Las criaturas cubiertas de lodo se levantaron por completo. Sostenían una especie de flechas sopladas moteadas y apuntaban a Tan Chen. Después de que el ataque a Tan Chen fue atacado, Chen Long se sorprendió e inmediatamente maniobró el helicóptero de combate al cielo cercano. El arma podía disparar en cualquier momento. Los cuatro monjes de la ciudad del dragón sagrado descendieron del cielo, rápidamente ocuparon el terreno favorable y apuntaron con el arma a estas criaturas fangosas. Al mirar al soplador apuntando a sí mismo, la frente de Tan Chen se arrugó ligeramente y el dedo que apretó el gatilló comenzó a hacer una ligera fuerza. Mientras usas un poco más de esfuerzo, las balas rugientes pueden matar a estos tipos envueltos en barro. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres invadir nuestro territorio? El monstruo de lodo en el lado opuesto de repente suspiró y el tono era extraño y vergonzoso. Tan Chen lanzó, Universal Language Translator, y preguntó en el mismo idioma, ¿Quién eres? ¿Por qué me atacaste de repente? La criatura de barro opuesta escuchó la pregunta de Tan Chen e inmediatamente dijo con entusiasmo, Dios, ¿puedes entender el lenguaje de nuestro bebé de pantano? Esto es realmente impactante. El hombre rana del pantano que habló con Tan Chen bajó la flecha que soplaba y rompió la capucha como un césped. Se revela una cara que se asemeja a una combinación de ranas y lagartijas, con ojos y boca grandes, y sin rastros de vello en el cuerpo. Las inundaciones repentinas arruinaron nuestros hogares y nos obligaron a abandonar este lugar. ¿Este caballero sabe de dónde vino esta inundación? La cara del hombre rana del pantano estaba ansiosa y le preguntó a Tan Chen. Esta inundación viene del cielo, no sé cuándo dejará de fluir. Tan Chen señaló la dirección aguas arriba del río, frente a la rana del pantano. El hombre rana del pantano escuchó las palabras e inmediatamente mostró una expresión decepcionante, frente a Tan Chen Dao, el cielo se está inundando, lo cual es increíble, pero esta puede ser la verdadera respuesta, porque mi padre así lo dijo. La tierra bajo tus pies es el hogar en el que hemos vivido durante incontables años, pero hoy el agua está llena de monstruos y nuestra supervivencia está amenazada. El extraño agua del río hace que nuestra piel se enrojezca e hinche, por lo que nadie se atreve a entrar al agua. La antigua casa ha sido completamente abrumada, lo que nos hace sentir abrumados. El hombre rana del pantano dijo aquí, inclinándose ante Tan Chen, te tratamos como una mala persona, así que atacaremos de repente, por favor, perdónanos por ser grosero. Aunque el hombre rana del pantano es extraño, es muy educado actuar. Tan Chen miró al hombre rana solitario del pantano, sus ojos se volvieron ligeramente y preguntó, ahora tu casa ya no está allí, ¿a dónde vas? El hombre rana del pantano escuchó las palabras y suspiró con impotencia. En un tono frustrado, ahora sólo podemos deambular. Espero poder encontrar una tierra similar y dejar que mi gente continúe prosperando. Tan Chen asintió y preguntó, entonces, ¿puedes quedarte en el agua por mucho tiempo, sabes cómo cultivar peces? El hombre rana del pantano asintió y le dijo a Tang Xendao, de hecho, hemos estado viviendo en el agua y usualmente dependemos de la agricultura y la captura de peces y camarones para vivir. Tan Chen, ¿cuántos grupos étnicos tienes ahora? Swamp Frogman, ¿qué pides? Al ver al hombre rana del pantano mirándose a sí mismo con vigilancia, Tang Chen sonrió y explicó, soy el dueño de una ciudad teren y la ciudad está a sólo un día de aquí. En mi área de la ciudad hay dos lagos enormes y he estado pensando si pescar. Desafortunadamente, no tengo mano de obra disponible en esta área, por lo que este plan no se ha puesto en práctica. Si puedes ayudarme a criar peces, puedo proporcionarte refugio y permitirte convertirte en un residente honorario de la ciudad. Esta es mi condición, ¿puedes pensarlo? Tang Chen miró al hombre rana del pantano y esperó su respuesta. Fue pura casualidad encontrar hombres rana del pantano, pero cuando Tang Chen confirmó sus habilidades, inmediatamente dieron a luz el plan para contratarlos como pescadores. Los dos lagos en ST Dragon City pueden criar una gran cantidad de peces, y una vez que tienen éxito, definitivamente puede ser otra fuente de alimento para ST Dragon City. Como propietario de una ciudad, Tang Chen tuvo que considerar los problemas de subsistencia de estas personas. El corazón del hombre rana del pantano está muy enredado, tentado por la propuesta de Tang Chen, y teme que su propia gente sea engañada, lo que hace que siga caminando. Después de pensar durante mucho tiempo, este talento de rana de pantano de repente se dio cuenta de que este tipo de cosas deben discutirse con la tribu. Mirando a las ranas del pantano que se reunieron, Chen Chen indicó que Chen Long y otros no deberían preocuparse, y comenzaron a esperar su discusión. Después de unos diez minutos, el hombre rana pantanoso aparentemente patriarcal caminó hacia Tang Chen y dijo con una gran boca abierta, Nuestra gente ha decidido ir a su edificio para ver si aceptan su empleo después de deliberar. Perdónanos por ser tan cautelosos, porque el hombre rana del pantano ha sufrido demasiado daño, esta vez si no estamos desesperados, nunca entraremos en un edificio tirano. Después de hablar aquí, el hombre rana del pantano dio una cortesía a Tang Chen. Este es el método de comunicación que los ancestros les enseñaron y pueden expresar su buena voluntad. Después de escuchar la respuesta dada por el hombre rana del pantano, Tang Chen estaba naturalmente muy feliz. Él cree que a estos hombres rana del pantano les encantará ir allí después de llegar a ST Dragon City. Después de que se establecieron los hombres rana del pantano, también puede comenzar el programa de piscicultura del lago en ST Dragon City. Después de que las dos partes hablaron algunas palabras más, Tang Chen contactó a Tyson nuevamente y le pidió que condujera a los hombres rana del pantano por la ciudad sagrada del dragón. Debido a la aparición del hombre rana del pantano, Tang Chen tuvo que suspender la acción de matar al monstruo y comenzó a hablar con el hombre rana del pantano. El hombre rana del pantano que se comunicó con Tang Chen era de hecho el patriarca de esta pequeña tribu alienígena, pero los días en que se convirtió en patriarca aún eran cortos. Contando las palabras de hoy, son sólo cinco días. El viejo patriarca del hombre rana del pantano fue hecho temprano por un monstruo de agua a primera hora de la mañana hace cinco días. Con la muerte del viejo patriarca, hay más de veinte guerreros de hombres ranas del pantano. Frente a los enormes monstruos, las ranas débiles del pantano simplemente no tienen ninguna capacidad de contraataque. Entre los grupos étnicos de los hombres ranas del pantano, sólo hay unos pocos viejos, débiles y enfermos. Esta es una de las razones por las cuales el hombre rana del pantano no puede esperar para irse. Si duda en dudar, es probable que el hombre rana del pantano sea aniquilado. Aunque ir a Lou Chen de Tang Chen tomará riesgos, también es mucho más fuerte que la gente de Zeng. Por lo menos, todavía hay un rayo de esperanza. Durante la conversación entre las dos partes, Tang Chen también miró las armas utilizadas por el hombre rana del pantano. Este tipo de flecha de golpe está hecha de un hueso hueco de pata de pájaro, que es liso y redondo y se siente bien al tacto. El hombre rana del pantano es el hogar de un pequeño lagarto y raspa el moco anestésico de la superficie del cuerpo del lagarto y luego sobre el espolón óseo bien pulido. Este tipo de espuela es muy filoso, pero cuando golpea el objetivo de la armadura, no tiene un efecto asesino obvio. Esta es una tribu interrachel tímida, simple e incluso pobre, en comparación con los pájaros de plumas negras y los kobolds, sus vidas son simplemente terribles. Si no tienes la suerte de conocer a Tang Chen, entonces este grupo de hombres rana pantanosos estará en camino hacia el final, desapareciendo de este desierto para siempre. Cuando Tyson condujo al lago en automóvil, ya habían pasado unas horas. Al ver el enorme tamaño del transporte de personal modificado, el hombre rana del pantano es una sorpresa y tienen que señalar la parte delantera del automóvil. Para aquellos hombres rana pantanosos que han vivido en las marismas por el resto de sus vidas, el transporte de la ciudad sagrada del dragón es tan mágico como el automóvil que correrá solo, como las pistolas de helicóptero en el cielo. Mientras el patriarca rana del pantano gritaba, un charco en la distancia, sesenta y seis seguía de pie un grupo de hombres rana del pantano. Todos estaban vestidos con ese tipo de camuflaje de césped y caminaban con precaución. Tang Chen miró a su alrededor en círculo, la mayoría de los hombres rana del pantano son niños y su altura es inferior a un metro. Después de dar la bienvenida al hombre rana del pantano para que subiera al auto, el piloto del helicóptero abrió el camino y todos fueron directamente a la ciudad sagrada del dragón. Sintiendo los golpes del auto, observando la expresión de la gente inquieta, el patriarca de la rana del pantano suspiró en su corazón. Espero que el dueño de la ciudad de Terén no se engañe a sí mismo, de lo contrario, la familia del hombre rana del pantano realmente no tendría forma de vivir. Hace muchos años, sus antepasados atravesaron las dificultades del desierto y sacrificaron innumerables grupos étnicos, y sólo entonces encontraron un pantano que apenas podía sobrevivir y multiplicarse. Desafortunadamente, esta casa ha dejado de existir, quizás sólo en el sueño. Cuando el automóvil finalmente dejó de chocar, la voz de Tang Chen sonó desde el exterior, informando a la gente de la rana del pantano que habían llegado a su destino. El patriarca rana del pantano saltó del auto por primera vez y no se mantuvo firme, atraído por un enorme lago frente a él. El lago es cristalino, brillante y hermoso en la puesta de sol. No se puede ver una superficie de agua tan vasta en las marismas, y la calidad del agua también es muy diferente. El patriarca del hombre rana del pantano se sintió profundamente atraído por el hermoso paisaje frente a él. No pudo evitar dejar caer el césped de camuflaje sobre su cuerpo y saltó al lago. Quizás debido al talento, el hombre rana del pantano nada muy rápido, y en un abrid y cerrar de ojos nada a una distancia de casi cien metros. Después de una ronda de natación en el lago, el patriarca Marsh Frog llegó a la orilla del lago y le gritó con entusiasmo a Tang Chen, Dios mío, es tan hermoso que realmente no me mentiste. Tang Chen asintió y dijo a las ranas del pantano, Ahora que has visto el lago, estás listo para aceptar mi empleo. El jefe del hombre de las ranas del pantano asintió con la cabeza, Por supuesto que estoy dispuesto y quiero agradecerles en nombre de mi pueblo. El patriarca Marsh Frog estaba profundamente agradecido con Tang Chen, y el hombre rana del pantano a su lado también se inclinó agradecido. Tang Chen asintió con la cabeza, Bienvenido a unirse a la ciudad sagrada del dragón. A partir de entonces, será el residente honorario de la ciudad sagrada del dragón y administrará los dos lagos del valle. El patriarca rana del pantano saludó a las tribus para tirar el camuflaje del césped, fue al río a limpiar el barro y se volvió hacia Tang Chen dao, el dueño de la ciudad, aunque este lago es hermoso, pero le falta el aliento de vida, no puedo esperar a querer aquí. Almacenando el pescado. Me siento muy emocionado cuando pienso que el lago es un pez nadando. Esto requerirá que te preocupes por eso. Arreglaré algunos soldados para ti más tarde, así como un auto para transportar peces. Puedes usarlo para encontrar alevines en el desierto. Tang Chen dijo aquí y se volvió para mirar al patriarca Marsh Frog, hay algo que puedas preguntar directamente, ¿es posible este arreglo? No hay problema, nuestro hombre rana del pantano puede oler el agua y los peces en la lejanía, puedes estar seguro de que estás buscando a los alevines. La confianza en sí mismo de la cara del patriarca de la rana del pantano estaba garantizada para Tang Chen. En este caso, estoy esperando tus buenas noticias. Tang Chen miró al hombre rana del pantano que nadaba en el lago, con una sonrisa en los labios y se volvió para organizar otras cosas. Primero arregló para que varios soldados protegieran a los hombres rana del pantano, buscar a alevines comestibles, y luego seleccionó a un residente inteligente y sofisticado de la ciudad para que fuera responsable de la comunicación diaria con el hombre rana del pantano. Si tiene suficientes suministros de pescado en el futuro, debe confiar en estos hombres rana del pantano, por lo que Tang Chen debe organizarse correctamente. Después de simplemente cenar, Tang Chen fue nuevamente al árbol madre para verificar el progreso de Lisa y otros. Por la habilidad del árbol madre que Lisa y otros han dominado, Tang Chen siempre le ha dado una gran importancia, porque éste será uno de los poderosos guardianes del futuro. Alrededor del árbol madre que se ve hermoso bajo la noche, hay un gran grupo de niños sentados en las piernas con las piernas cruzadas. La estimación aproximada es que hay 700 u 800 personas. Estos niños son los restos de Black Rock City. Según las órdenes de Tang Chen, deben venir al árbol madre todas las noches e intentar comunicarse con el árbol madre. Una vez que alguien se comunica con éxito con el árbol madre y adquiere la capacidad del árbol madre, puede convertirse inmediatamente en un residente de la ciudad del dragón sagrado, y su familia también será elegible para residentes previos. Hasta ahora, cinco personas se han comunicado con éxito con el árbol madre y han adquirido diferentes habilidades. De las cinco habilidades maternas, dos son habilidades de ataque y tres son auxiliares. Entre ellos, hay un tipo de ataque de la habilidad del árbol madre, que puede invocar innumerables picos negros, con una longitud de un metro cinco, y el poder de matar es increíble. Tang Chen lo intentó. Ahora la dureza de esta espiga negra es muy alta, no inferior al acero. Hasta ahora, el número de residentes que han dominado la capacidad del árbol madre en la ciudad de Senglón ha llegado a nueve, y creo que el futuro seguirá aumentando. Después de mirar por un tiempo, Tang Chen planeó volver a descansar. Simplemente dado la vuelta, Tang Chen es ahora el medio elfo Yuelang está parado no muy lejos, observando a Lisa que se está comunicando con el árbol madre. Al mirar su expresión embriagadora, Tang Chen no pudo evitar adivinar en secreto, ¿a este tipo le gustaba Lisa? Caminando lentamente al lado de Yuelang, Tang Chen preguntó con una mirada astuta, Dije lo que tu hijo está mirando, ¿cuál es la apariencia de un fantasma fuera del cielo? Yuelang se sorprendió, se volvió para mirar a Tang Chen, se inclinó un poco y luego miró a Lisa, la hermana de Lisa es tan hermosa que la envidio. Tang Chen y, curiosamente preguntó, ¿envidia, no te gusta? Yuelang sacudió la cabeza y dijo con un toque de entusiasmo, no me gusta, tengo envidia, estoy muy feliz de ser mujer. Es una pena que tenga una apariencia que hace que las mujeres sientan envidia, pero es un hombre puro. Esta es mi cosa más dolorosa. Después de hablar de eso, Yuelang suspiró levemente, sus ojos caídos y parecía muy conmovedor a la luz de la luna. El corazón de Tang Chen estaba en un resfriado y estaba tratando de mantenerse alejado de este hombre muerto, pero de repente había un pensamiento en su mente que lo hizo sonreír con una sonrisa. Aclarando el escorpión, Tang Chen le dijo a la luna, ¿estás segura de que quieres ser mujer, no te arrepientes? La luna fulminó con la mirada a los grandes ojos llenos de encantó y preguntó con dudas, ¿por qué arrepentirme, ser una mujer es mi mayor deseo? Tang Chen asintió y dijo con un tono positivo, en este caso, puedo ayudarlo a realizar sus sueños. Yuelang parecía sorprendido y conmocionado, y preguntó, el amo de la ciudad, lo que dijiste es verdad, ¿no me mintió? Por supuesto que no te mentí, pero antes de eso, primero debes rasgar esta carta. Tang Chen sacó una tarjeta del espacio de almacenamiento y se la entregó cuidadosamente a Yuelang, por temor a que la tarjeta se rompiera solo. Esta es una tarjeta especial que recibió Tang Chen hace mucho tiempo, pero que ha sido cuidadosamente recolectada por él. Debido al efecto antidía de esta carta, Tang Chen no se atrevió a tocarla fácilmente, por temor a no tener un hermano menor. Hoy en día, conocía el maravilloso tipo de Yuelang, Tang Chen inmediatamente sacó la tarjeta y la envió, y al mismo tiempo perdió esta papa caliente. Tarjeta de degeneración permanente, convertir directamente el género después del desgarro, producto exclusivo de la ruleta de la suerte. Este es el premio que se ganó durante la lotería Tang Chen. Tang Chen siempre lo consideró como una costilla de pollo, y ahora finalmente se ha utilizado. Yuelang sospechará de tomar la tarjeta de la mano de Tang Chen. Después de un examen cuidadoso, levantó la vista hacia Tang Zendao, está seguro de romper esta tarjeta, puedo convertirme en una mujer. Tang Chen asintió y dijo, primero debes destrozarlo y luego ver si funciona. Yuelang miró la cara inexpresiva de Tang Chen. De hecho, se resistió a la cara sonriente y extendió la mano para arrancar la tarjeta. Cuando la tarjeta se rompió, un rayo colorido brilló y la luna se cubrió. Tang Chen miró la bola de luz sin mirarla, y no se atrevió a perderse el más mínimo cambio. En menos de un minuto, la bola de luz desapareció y apareció la figura de Yuelang. Solo en este momento, el mes tiene muchos cambios, la piel es más delicada y blanca, las líneas de la cara también son más suaves y los gestos están llenos de encantó. Todo esto está hecho y no ha cambiado mucho. Tang Chen frunció el ceño, extendiendo la mano y tocándose la barbilla, mirando a la luna y preguntándose. Debido a que Yuelang originalmente creció como una mujer, incluso si se usa la tarjeta de degeneración permanente, debe distinguirse cuidadosamente antes de que pueda cambiarse sutilmente. No sé, ha habido algún cambio en esos lugares. Tang Chen miró el cuerpo de Yueluna y comenzó a reírse con una mala intención. A diferencia de Tang Chen, quien está lleno de cerebro y pensamientos, Yuelang ya está emocionado y enojado en este momento. Constantemente tocaba su cuerpo, sentía los cambios en las partes sutiles y finalmente determinaba que no estaba soñando. El señor de la ciudad, realmente me convertí en una mujer, realmente no estaba soñando. Yuelang gritó con entusiasmo, agarró la gran mano de Tang Chen y la colocó sobre su pecho. ¿Lo tocas? Esto es verdad. Realmente me convertí en una hermana de Lisa y me convertí en una mujer hermosa. La gran mano de Tang Chen la agarró suavemente del cofre de la luna, Hei, muy majestuosa. Después de quitar la palma de su mano, Tang Chen planeaba hacer dos preguntas más, pero no podía esperar a ver a Lisa, la cara de la alegría. Al mirar la incomparable espalda de Yuelang, Tang Chen se rascó la cabeza y sintió que su visión del mundo tenía un precursor del colapso. Rápidamente se lamió la cabeza y expulsó esos pensamientos desordenados de su mente. Después de regresar a su habitación, Tang Chen sacó una pila de libros y los leyó cuidadosamente. Temprano a la mañana siguiente, Tang Chen llamó a Chen Long y otros, continuó conduciendo helicópteros armados y comenzó a matar monstruos para actualizarse. El rugiente helicóptero del helicóptero sobrevoló el serpenteante canal del río y se precipitó a la distancia a los ojos de todos. Un monstruo gigante que ventilaba en la superficie del agua vio un helicóptero y abrió la boca con un rugido y saltó hacia arriba. Mira su rendimiento, parece ser morder el avión en el cielo. Chen Long manipuló el helicóptero de combate para que se detuviera. Tang Chen sacó una jabalina de metal y la golpeó contra la gran boca del monstruo. La jabalina de metal se transformó y después del suave alce del monstruo, explotó de inmediato y la boca del monstruo explotó. Los monstruos acuáticos disparados por Tang Chen gritaron de dolor y el enorme cuerpo cayó al fondo del río, salpicando mucha agua. Sin prestar atención al monstruo de agua que se escapa, Tang Chen se enfrenta a Chen Long Road. Este tipo de jabalina de metal modificado es muy poderoso. Vuelve y deja la respuesta, deja que haga más y luego distribuyela al guerrero que mata al monstruo. Después de decir esto, Tang Chen comenzó a mirar al río y continuó buscando el rastro del monstruo de cinco niveles. Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas. En un pedazo de tierra fangosa, Tang Chen agitó una espada de aleación y destrozó un calamar gigante como un calamar en pedazos. Con un suspiro de alivio, Tang Chen se sentó lentamente en el suelo, una fuerza poderosa llenó su cuerpo. Este poder es como un mercurio que fluye, nadando constantemente en los meridianos de su cuerpo, y continúa. Tang Chen tiene la sensación de que este poder se ha comprimido al extremo, una vez que se enciende y se libera, estallará en un terrible poder destructivo horrible. Finalmente, promovido al nivel de señor. El cuerpo de Tang Chen comenzó a transformarse constantemente por esta fuerza, y la forma del cuerpo cambió significativamente. Se está extendiendo una leve presión, es el impulso que pertenece a las criaturas de nivel de señor, de modo que Chen Long y otros en el bando están secretamente sorprendidos. En este momento, su respiración se hizo apresurada y no pudieron levantar un rastro de fuerza. Había una sensación de depresión que no se podía quitar del lodo. El poder del nivel de señor es tan terrible. Después de mucho tiempo, Tang Chen se levantó lentamente del suelo, y bajo la mirada de Chen Long y otros, sacó su pistola y apuntó a su brazo. ¡Hey! Después de que sonó un arma, la piel de Tang Chen no sufrió ningún daño, y la fuerza de defensa física fue extremadamente sorprendente. Después de ver esta escena, la frente de Tang Chen estaba ligeramente arrugada, y sacó el rifle automático y continuó disparando a su brazo. Después de los disparos, el brazo de Tang Chen resultó dañado, pero en comparación con la potencia del rifle, el daño no fue nada. La frente de Tang Chen se arrugó más fuerte, una vez más sacó la espada corta eléctrica púrpura y le acarició el brazo. La sangre fluyó lentamente, la piel de Tang Chen fue cortada por el borde afilado y la herida no era muy profunda. Retira la pomada de yedra y aplica la herida. Tang Chen levanta lentamente la palma de la mano y golpea hacia adelante. ¡Hey! El cuerpo del monstruo de agua en el suelo se divide en dos, como si hubiera una espada invisible, que se estrella contra el cuerpo del monstruo. Tang Chen puede sentir que la energía en el cuerpo brotó de la palma de su mano y de repente se abrió de golpe y se convirtió en una fuerza terrorista invisible. Este es el poder del señor nivel, frente a los monjes de bajo nivel, que matan como un perro cerdo. Después de darse cuenta de la fuerza del señor, Tang Chen tuvo un poco de preocupación. Las criaturas de nivel de señor son poderosas y la fuerza física es extremadamente sorprendente. Las balas de rifle ordinarias sólo pueden dejar una herida insignificante. Sólo el uso de armas poderosas como cañones y misiles puede representar una amenaza para la criatura del señor. Si ST Dragon City quiere continuar su exposición, debe estar equipada con armas más poderosas, para garantizar su invencibilidad. Artillería pesada, tanques, aviones, cohetes y armas láser. Estas armas y equipos pueden matar efectivamente a las criaturas de nivel de señor, pero en comparación con las armas de fuego, tanto la dificultad de operación como el suministro de logística, todos deben aumentarse varias veces. Además de estas armas del mundo original, las armas mágicas también pueden causar daños obvios a las criaturas de nivel de señor, pero Tang Chen nunca ha recibido demasiada atención. El equipo mágico que fue traído de la casa del tesoro de Black Rock City todavía está en la esquina para comer cenizas. Excepto por una pequeña cantidad de equipo de los miembros del equipo de monjes, el resto rara vez se saca para su uso. Parece que tengo que tomarme un momento para hablar con el martillo enano, descubrir el método de lanzamiento del arma mágica y al mismo tiempo crear un note de equipo estándar. Si las características del arma mágica y las armas de fuego se combinan, puede mejorar enormemente el poder del arma de armas de fuego, de modo que las armas de fuego ordinarias no tengan que enfrentar el destino de la eliminación. Después de pensar durante mucho tiempo, Tang Chen se subió al helicóptero de combate y voló sobre el ancho canal del río, y se dirigió hacia la puesta de sol hacia la ciudad sagrada del dragón. La piedra agitó un cuchilló y raspó un pez grande en la mano para quitar las escamas, luego sacó los órganos internos y los arrojó al cubo. Escuché que estos órganos internos se convertirán en alimento para el ogro, por lo que no puedes desperdiciarlo. Después de untar el pescado con sal gruesa, la piedra lo colocó en una canasta grande a un lado, y pronto alguien lo retiró. Estos peces se secarán en pescado seco y luego se almacenarán en cuevas. Después de procesar un lote de pescado fresco, la piedra limpió el sudor de la frente y se volvió para mirar hacia un lado. Muchos de los restos de Black Rock City, como ellos, están trabajando duro para descomponer innumerables peces y camarones. Con estos alimentos, no tienes que preocuparte por el hambre. La piedra piensa así, y hay una sensación de felicidad en mi corazón. No soy residente de ST Dragon City, pero los maestros de la ciudad han prometido que, siempre y cuando se desempeñen bien, pueden calificar para los residentes previos. Aunque solía ser residente de Black Rock City, la piedra no sentía lo feliz que estaba, pero había una ligera sensación de opresión. En el lugar de la ciudad de Eiyan, los dignatarios controlan las cosas buenas, los residentes comunes apenas pueden llenar sus estómagos y luego trabajar y trabajar día tras día, como un muerto andante. Allí nunca sentirás lo que es la esperanza, y algunos simplemente están aturdidos y confundidos. La piedra no sabe por qué los vagabundos de afuera envidian a los residentes de las ciudades porque no hay que preocuparse por el hambre aquí. Durante el tiempo en que Black Rock City fue asediada por el cadáver, la piedra vio desaparecer a muchos conocidos de sus propias vidas. Algunos de ellos murieron en la batalla, otros murieron de hambre y la comida intercambiada en la plataforma comercial de piedra angular estaba en manos de los dignatarios y no se distribuiría a los hambrientos residentes de Black Rock. Cuando la piedra estuvo al borde del hambre, Black Rock City fue quemada, luchó con la fuerza física restante y fue capturado por las tres ciudades. Al mirar la ciudad de roca negra que pagó la antorcha, la piedra no se sintió triste, porque sólo había un recuerdo doloroso en ese lugar. Justo cuando la piedra pensó que estaba a punto de vagar por el desierto o fue asesinado directamente por las fuerzas de coalición de tres ciudades, el equipo de Saint-Glom-Cheng apareció y los rescató. Los guerreros Low-Cheng fuertemente armados en ST-Dragon City, la espectacular flota y los incomprensibles propietarios de la ciudad le dieron a la piedra una sensación irresistible. Después de presenciar el asesinato de los tres propietarios de la ciudad, la piedra no tenía forma de defenderse y la piedra sabía el resultado final. Este es un enemigo poderoso, incluida la ciudad de cuatro pisos, incluida Black Rock City, que no son oponentes en absoluto. Un tazón de gachas de arroz en la ciudad sagrada del dragón salvó la piedra y le dio la oportunidad de vivir de nuevo, lo que también hizo que la piedra agradeciera a la ciudad de la roca negra. Después de un largo viaje, la piedra finalmente llegó a la ciudad sagrada del dragón. Mirando la pared alta de la ciudad del dragón sagrado y el paisaje paradisíaco dentro de la pared, la piedra de repente tiene un impulso, que bueno sería si te conviertes en un residente de la ciudad del dragón sagrado. Después de entrar a la ciudad santa, los días son ocupados y simples, de la mañana a la noche todos los días, pero la piedra se siente extraordinariamente llena. No tiene que preocuparse por tener hambre, no tiene el dinero para intimidar, puede ver muchas cosas que nunca antes había visto. Después de que la piedra se termine todos los días, saldrá a mirar el árbol madre debajo de la noche, y los soldados que lo vieron nunca se detendrán. Después de un tiempo, la piedra se mezcló con los guardias y, por sus bocas, la piedra supo más sobre la ciudad sagrada del dragón. El dueño de la ciudad de St. Dragon es muy poderoso y tiene una habilidad increíble, se dice que puede mover una colina en un instante. Las armas de Senglongcheng son muy poderosas, los dragones de cuatro patas que se encuentran en el valle, Senglongcheng, mataron a más de doscientos cabezas a la vez, y la sangre manchó las paredes en rojo oscuro. El bienestar de Senglongcheng es muy bueno, no sólo puedes comer y usar ropa abrigada, sino también poner muchos artículos gratis, todos los cuales son cosas nuevas y buenas. Cuanto más sepa sobre la ciudad del dragón sagrado, más ansiará la piedra para convertirse en residente de la ciudad del dragón sagrado. Justo cuando la piedra pensaba, un guerrero de la ciudad de St. Dragon se acercó, tomó un tubo que podía hacer un sonido fuerte y se detuvo en un lugar alto para comenzar a hablar. Todos los sobrevivientes de Black Rock City han notado que los adultos de la ciudad formarán un nuevo ejército y seleccionarán guerreros de todos los restos de Black Rock. Siempre que se seleccione con éxito, puede obtener la calificación pre-residente de Senglongcheng. Si se desempeña bien, será promovido directamente a un residente formal, y los miembros de su familia también pueden obtener calificaciones formales de residente. Las personas que quieran participar en el informe de selección deben presentarme el examen mañana. Al escuchar la historia del guerrero de St. Dragon City, los ojos de la piedra se estaban volviendo cada vez más brillantes, y cuando anunció la cola para registrarse, primero se apresuró. Temprano a la mañana siguiente, la piedra y un gran grupo de personas caminaron hacia el valle trasero y comenzaron la prueba de selección. El responsable de la selección es el líder de la legión de la ciudad del dragón sagrado, escuché que el nombre es Tyson, es un monje muy poderoso. Sacudiendo durante casi media mañana, la piedra fue casi demasiado recta hasta la cintura, y finalmente pasó la prueba. A partir de ahora, la piedra será calificada como residente de reserva, y se convertirá en un residente formal de la ciudad después de la próxima actualización de la ciudad. Un total de 500 personas pasaron la prueba y condujeron una cueva fuera de la cueva. Bajo el mando de una bella mujer, Stone y otros salieron de la cueva con muchas armaduras y ropa y zapatos nuevos. La piedra miró a la bella mujer y sintió un gran latido, pero no se atrevió a pensar demasiado. Al escuchar que esta mujer se llama Murong Siyan, es una mujer del maestro urbano. En varias ocasiones, la gente la vio entrar en la habitación del señor del señor en medio de la noche, y salió de la casa con un color cansado hasta el amanecer. La piedra siente que esto es algo muy normal, porque esta mujer está a cargo de todos los materiales de la ciudad del dragón sagrado, es de gran importancia, y el maestro urbano debe ser entregado naturalmente a la persona más cercana. La mujer del maestro urbano está naturalmente cerca de mí. Dejando a un lado el desorden en mi cabeza, la piedra se volvió para mirar las armas y el equipo que había asignado. Una espada de acero, un brillete extraño, una armadura y ropa y zapatos. Todas son cosas nuevas que se pueden cambiar de adentro hacia afuera. Incluso si la mayoría de los guerreros de elite en Black Rock City no tienen ese equipo, ese T-Dragon City realmente tiene dinero. No existe un arma llamada rifle automático. Stone está algo decepcionado, pero también sabe que el arma no puede colocarse a voluntad. Esta es un arma extremadamente poderosa. No solo es increíblemente letal, sino que incluso el precio es extremadamente caro. Se dice que vale miles de cerebros. Cuando la piedra escuchó por primera vez este precio, saltó inmediatamente, y cuando miró las armas de fuego, fue como mirar muchos cerebros brillantes. Vistiendo la ropa y la armadura, el arma se cuelga alrededor de la cintura y la piedra siente que nunca ha tenido tanto prestigio. Al caminar, ha estado mirando hacia arriba. Al mirar los ojos envidiosos de los sobrevivientes de Black Rock, la piedra se siente muy orgullosa. Porque a partir de hoy, me he convertido en miembro de la ciudad del Santo Dragón. Tang Chen tomó a Xiaoquer en el camino, seguido por docenas de personas como Murong Xi'an, que caminaba lentamente fuera de la ciudad de Senglón. De vez en cuando, los residentes de S.T. Dragon City se inclinan ante Tang Chen, y sus caras están llenas de asombro. Al mirar a la cara, con un conjunto de trajes sueltos Tang Chen, los residentes se sienten un poco extraños. ¿Cómo está el dueño de la ciudad tan tranquilo hoy? Mire a un grupo de personas detrás de él, todos ellos son hombres grandes en la ciudad de S.T. Dragon y sus respectivas familias. Mira su vestido, parece estar fuera de la ciudad para jugar. Cuando los residentes de Senglón Chen veían a menudo a Tang Chen, tenía una mirada apresurada, a menudo ocupado con los pies, y deseaba recibir ayuda. Deja el trabajo y vea jugar, esta es la primera vez. Quizás el dueño de la ciudad está cansado, así que planeo tomarme un descanso. Después de que los residentes pensaron en esto, esperan sinceramente que los amos urbanos descansen por dos días más y nunca se cansen demasiado. Tang Chen no tenía demasiado trabajo hoy, así que decidió tomarse un día libre. Las cosas que se deben hacer en el momento de S.T. Dragon City se han organizado correctamente, y Tang Chen puede echarle un vistazo. Hace unos días, vi la escena de la pesca caliente. Tang Chen también tenía algo de picazón y planeaba jugar por un tiempo. A diferencia de la pesca pura de los pescadores, Tang Chen sólo quiere tomar un descanso pescando y hacer una barbacoa. Sólo los residentes recién unidos deben comunicarse, por lo que Tang Chen simplemente llamó a los rascacielos de la ciudad del dragón sagrado y se fue al río a relajarse. En la camioneta detrás de la multitud, se colocaron muchos suministros de barbacoa. Después de llegar al río, Tang Chen y otros encontraron un lugar tranquilo y ordenado, y comenzaron a ocuparse. Tang Chen no tenía la intención de usar la caña de pescar para pescar, pero tomó un par de arcos y flechas del espacio y comenzó a apuntar a los peces en el agua. El arco de guerra mágica que usó está fijado con una rueda de pago especial, y una línea de pesca de alta resistencia está conectada a la flecha afilada para garantizar que pueda recuperarse rápidamente después del disparo. En pocas palabras, este es un arco que Tang Chen ha transformado y utilizado para disparar a los peces. Además, hay más de 20 arcos y flechas comunes en la camioneta, y el carrete especial también está arreglado. Tyson y Chen Long no tuvieron que saludar, usaron lentes polarizados y comenzaron a gritar y corrieron hacia el río para disparar a los peces. Tang Chen estaba solo en la orilla y lentamente tiró del arco de guerrero en su mano. Cuando comenzó la aplicación, el río se proyectó y filtró de inmediato. Tang Chen comenzó a escanear el río frente a él y seleccionar peces y camarones aptos para comer. Cuando Ariel y su gente distinguieron el pescado comestible, Tang Chen observó y grabó varios peces y camarones muy deliciosos. Tang Chen una vez probó estos peces y camarones, y el delicioso sabor le hizo morderse la lengua, que todavía está fresca en su memoria. Lo que Tang Chen va a hacer ahora es buscar los tipos de peces en el río y luego comer. Según Ariel, esos peces son raros en el mar de estrellas fugaces. El precio de la venta es muy alto, y la gente común es reacia a comerlo. Tang Chen rezó en secreto en su corazón, espero que su suerte sea mejor y pueda obtener algunas explicaciones. En el campo de visión de la aplicación, hay vistas sin obstáculos del río y hay innumerables peces. Lo que Tang Chen quiere hacer es buscar el objetivo que quiere capturar en peces y camarones grandes y pequeños. El tiranosaurio no sabía con qué propósito, incluso expulsó innumerables monstruos, y también llevó innumerables peces y camarones ordinarios, todos obtuvieron el lado de la escapatoria del cielo. El tiranosaurio ojo mágico puede querer confiar en estos monstruos acuáticos para lograr algún propósito. ¿Estos peces y camarones comunes son sólo la comida preparada para los monstruos acuáticos? Tang Chen tenía una leve suposición en su corazón, pero no estaba seguro. Es sólo que los sueños del tiranosaurio ojo mágico, los monstruos acuáticos, los peces y los camarones que utiliza para ejecutar el plan son ahora el alimento de reserva de la ciudad del dragón sagrado. Tang Chen puede ser el enemigo de estos tipos. Independientemente del espíritu del rey del cadáver o del tiranosaurio ojo mágico, Tang Chen ha destruido sus planes deliberada e involuntariamente. Para el tiranosaurio con el poder del horror, Tang Chen nunca se atrevió a tomarlo a la ligera. Según la suposición de Tang Chen, cuando el monstruo alcanza el nivel del rey, significa entrar en una nueva altura de vida y la inteligencia seguramente mejorará enormemente. El comportamiento del tiranosaurio ojo mágico es muy extraño. Este movimiento debe tener un significado más profundo. Es sólo que su canal de información es limitado, por lo que no puede descubrir su verdadero propósito por el momento. Parece que en los próximos días, es necesario vigilar los movimientos de estos monstruos. Tang Chen pensó en esto, de repente sus ojos se condensaron, y el arco y la flecha en su mano de repente dispararon. La flecha es como un rayo en el agua, perforando el fondo del río a más de 10 metros de profundidad. El arma mágica tiene un atributo muy poderoso, y lo mismo es cierto para el guerrero mágico en la mano de Tang Chen. Además de las armas de fuego submarinas especiales, es difícil que las armas comunes penetren en un río de más de 10 metros de profundidad y disparen a un pez que está nadando. Pero este arco mágico de guerrero usado por Tang Chen puede hacer esto, por eso usó esta arma. En el claro río de agua salada, un pez de pelo largo con un cuerpo translúcido nada lentamente, sin darse cuenta del peligro. Hey. Una flecha afilada cayó repentinamente del cielo y atravesó directamente el cuerpo de este pez gordo. Jaja, justo en el medio. Debido a que la aplicación protegía el agua del río, Tang Chen no tuvo que considerar el problema de la refracción y golpeó directamente a este pez gordo translúcido. La línea de pesca fue retirada rápidamente, y el pez gordo que se estaba muriendo rápidamente salió del agua y cayó en manos de Tang Chen. Ziyan, puede saborear el sabor de este pescado. Tang Chen sacó la flecha y sacó un sable de la mesa plegable que se encontraba a un lado, y lo rompió rápidamente en innumerables pieles delgadas. Tomando un pedazo de pescado delgado, Tang Chen se lo entregó a la boca de Murong Ziyan. Murong Ziyan abrió suavemente la boca y puso el filete de pescado en la mano de Tang Chen en la entrada. Al mismo tiempo, no reveló el rastro del dedo de Tang Chen. Los ojos son azules, y el afecto en los ojos es discreto. Sólo pronto se sintió atraída por la delicia del pescado y alabó, este pez se derrite cuando llega a su boca y sabe delicioso. Al lado de Chen Long escuchó las palabras, se juntaron de inmediato, tomó un pedazo de pescado en la boca y luego puso un pulgar. Jaja, también le disparé a uno. No muy lejos del río, Tyson, con un par de gafas polarizadas, recoge constantemente el hilo de pescar, con la boca gritando fuerte. Mire la tensión de la línea de peces en el agua, que obviamente es un pez grande. Tyson no tardó mucho en sacar un pez grande y redondeado del agua, y todavía estaba luchando. Tyson golpeó su dedo contra la cabeza del pez, y el pez fue asesinado directamente, y Tyson estaba en su mano. Ariel se acercó a Tyson y miró al gran pez que tenía aproximadamente un metro de largo, el sabor de este pez está bien, pero no existe el dueño de la ciudad. Debido a que el acento de Ariel es muy extraño, Tyson lo escuchó varias veces, que sólo entendió el significado de las palabras de Ariel. Está bien, mientras puedas comerlo. Tyson agitó su mano y entregó el pez grande en su mano hacia Orui, y continuó buscando peces bajo el agua. El señor Morun está jugando con la parrilla, y la pieza de la barbacoa está cambiando constantemente, y pronto la fragancia se desborda. Era un desierto en su juventud, y había asado comida en la naturaleza muchas veces, pero eso era sólo para llenar su estómago. Al igual que el método de barbacoa bien preparado y bien equipado de hoy, él es el primer contacto, por lo que el asado es muy emocionante. Algunos chicos pequeños corrían de vez en cuando, secretamente tomaban una cadena de barbacoa, y a Morun nunca se detenía, sólo una sonrisa de sonrisa silenciosa. Este tipo de vida cómoda es mi búsqueda de toda la vida.